CREADO PARA NECESITAR UNA AYUDA IDÓNICA Por Michael Perle, una guía matrimonial para hombres. Un hombre que no está en equilibrio con su esposa, está desequilibrado. El sabio Rey Salomón dijo una vez, Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmiren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Eclesiastes 4, del 9 al 11. El que haya esposa, haya el bien, y alcanza la benevolencia de Dios. Proverbios 18-22 Agradecimientos Dedico este libro a los cientos de mujeres que leyeron CREADA PARA HACER SU AYUDA IDÓNICA, y que de manera unilateral decidieron asumir la carga de hacer que sus matrimonios sean santos. Mientras ustedes recibían malos tratos de sus esposos, Dios fue desarrollando el carácter de Cristo en sus corazones. Muchas de ustedes estuvieron solas, perdonaron errores y llevaron la carga por dos. Ustedes son mis heroínas y mi inspiración. Mientras leía las miles de cartas que recibí y oía los brillantes testimonios, me hicieron avergonzar al ver que ustedes permanecieron solas mientras los hombres recibían todo el beneficio de una obediente ayuda idónea. Cuando pregunté por sugerencias para el contenido de un libro dirigido para hombres, ustedes escribieron casi más de lo que pude leer. Sin embargo, todas las cartas fueron leídas y formaron la base para el desarrollo de mis ideas. Por esta razón, las reconozco como mis compañeras de trabajo en este tan retrasado proyecto, el cual confío aliviará sus cargas y las convertirá en recipientes de una gran bendición. Le daría gracias a mi esposa, pero eso sería como agradecerme a mí misma. Somos a tal punto uno solo que cuando alguno de los dos hace algo, es el producto de ambos. Dios, ella fue, por supuesto, indispensable. Su sabiduría es extraordinaria y su juicio es santo. Yo me apoyo fuertemente en su sabiduría. Y yo, creador del audiolibro, te lo dedico a ti, Josías, principalmente. Es mi anhelo que llegues a ser un mejor hombre, mejor esposo y mejor padre de lo que yo he llegado a ser. Todo para la gloria de Dios. Y a mi hija Samantha, a quien prometo que con gran esfuerzo procuraré ser el modelo y el ejemplo de quien será su futuro esposo. Y en especial a ti, Kimberly, mi esposa. Pues, tomando las palabras de Michael Perth, por años has sido quien sola ha llevado la carga y has perdonado muchos errores para que nuestro matrimonio se convierta en una gran bendición tanto para nosotros como para otras personas. Ustedes son mi inspiración para realizar este audiolibro. Introducción Cuando decidí escribir Creado para necesitar una ayuda idónea, le pregunté a mi feliz esposa qué había hecho yo correctamente en nuestro matrimonio y qué debería transmitir a otros esposos. Su respuesta fue inmediata y directa. Tú me dejas ser tu ayuda idónea. Me llevas a tu lado en todo lo que haces. La participación que tengo en nuestra relación me ha hecho crecer como persona. Ha hecho mi vida valiosa y me ha llevado a ser mejor mamá. Ustedes podrían decir, ¿cuál es su formación profesional para enseñarnos a ser buenos esposos? Bueno, he hecho que una de las más felices, joviales, agradecidas y gozosas mujeres de esta tierra piense que yo soy uno de los mejores seres humanos de todo el mundo. Esto me da la confianza necesaria para creer que tengo algo para dar. Sin embargo, vale la pena mencionar que el material más enriquecedor que tengo para matrimonios proviene de las muchas cartas y correos electrónicos que he recibido de esposos y esposas en los últimos 17 años. La corriente diaria de correspondencia a lo largo del tiempo revela patrones comunes que llevan a la ruina a cónyuges y también muestra cómo una relación puede ser sanada hasta llegar a ser algo celestial. En el matrimonio, las leyes de la siembra y la cosecha pueden ser vistas como una ciencia en la cual se puede confiar. Un matrimonio crece hasta elevarse y se deteriora hasta estar condenado. En las cartas que he recibido, ustedes me han mostrado en incontables ocasiones que un matrimonio puede salvarse y florecer hasta convertirse en algo hermoso. Otra razón por la cual puedo aconsejar sobre este tema tan importante es que he sido estudiante de la Palabra de Dios por casi 60 años. He pasado horas investigando cada tema. Y además, la relación entre esposo y esposa siempre ha tenido un interés particular para mí. A través de mi experiencia y la de otros, he entendido que Dios es el mejor consejero matrimonial que existe. Después de todo, quien imaginó y concibió el matrimonio con todas sus complejidades sabe mejor que nadie cómo sacar el mayor provecho de éste. El tema central de este libro es único, pues no ha sido tratado en ningún otro texto hasta ahora. Caballero, aunque se considere muy autónomo y completo por sí mismo, usted fue creado para necesitar una ayuda idónea. El matrimonio es el laboratorio de Dios para perfeccionar al hombre. Es la completa recapitulación de la experiencia humana. Concentra cada conflicto y triunfo y los lleva a un nivel personal e individual. Es una prueba de todo lo que nos hace seres humanos. En el matrimonio, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de crecer y desarrollarse en una persona más noble y así abandonar los extremos egoístas de alguien que está solo. El matrimonio es el monte de la tentación, donde tenemos la oportunidad de alimentar nuestra naturaleza egocéntrica. Pero también es el pináculo de un paraíso restaurado, en donde podemos convertirnos en herederos de la gracia de vida y desarrollar la naturaleza de un sacerdote. El matrimonio es el campo de entrenamiento del cielo, la terminal de nuestro destino, el lugar donde podemos crecer poco y de forma egoísta, o donde creceremos mucho por medio de la misericordia y el sacrificio. En contraste a mi introducción, este libro no es filosófico. Es tan práctico que usted se retorcerá de vergüenza esperando a que su esposa no lea ese renglón. Tres clases de hombres Las dos mitades de este libro son tan diferentes que pudieran ser escritas como textos separados. En la primera parte de ellas examinaremos, de muchas formas, por qué los hombres necesitamos una ayuda idónea. En la segunda mitad, exploraremos las tres clases de hombres, tal y como fueron presentados en el libro de mi esposa, creada para ser ayuda idónea. No obstante, vale la pena aclarar que mi acercamiento es mucho más masculino y directo. Usted descubrirá que llega al matrimonio, así como a la vida, con fortalezas y debilidades. Llegará a conocerse a sí mismo y aprenderá a moderar sus excesos naturales y a fortalecer sus debilidades. Pero principalmente, podrá aprender sobre el rol que su esposa juega en este proceso de madurez. Aprenderá cómo hacer que ella sea su ayuda idónea más adecuada. A continuación, les comparto una carta que recibí de una lectora. Señor Pearl, algo muy gracioso me pasó cuando iba a enviarle mis comentarios sobre mi esposo para su nuevo libro. Me desperté a medianoche y no podía volver a dormir. Por lo tanto, me levanté y aproveché la oportunidad para escribir todo lo que tenía que decir. Era mi gran momento. Mientras me senté y comencé a escribir todas mis quejas sobre mi esposo y sobre los hombres en general. La convicción del Espíritu Santo vino sobre mí y el Señor cambió por completo la situación. Empecé a sollozar y a llorar delante del Señor a medida que era llevada al arrepentimiento. Y Él me hacía escribir 30 puntos específicos sobre los que necesitaba arrepentirme ante mi cónyuge. Fui transformada, literalmente, de una mujer que esperaba descargar un camión lleno de comentarios sarcásticos sobre su esposo a una pecadora quebrantada y con un corazón contrito delante de Dios. Eso fue humillante y doloroso pero purificador y refrescante al mismo tiempo. Escribí una carta entera de arrepentimiento hacia mi esposo. Despertando como una nueva criatura en Cristo y yendo de vuelta a la cama, le di la carta a la mañana siguiente y nunca volvimos a ser los mismos desde entonces. Ese fue el comienzo de un nuevo matrimonio con una vida nueva. Ahora estoy convirtiéndome en la ayuda idónea que fui creada para ser y mi esposo también está cambiando. Después de arrepentirme y haber mirado profunda e intensamente a mi propio pecado, ya no veo a mi esposo como solía hacerlo. Lo veo como otro hijo de Dios ocupado en su salvación con temor y temblor. Para mí, ya no es el perezoso holgazán que no se levantaba del sofá para hacer algo. Él no es así, pero así era como lo veía. Solo quería que usted supiera cómo el Señor usó sus planes de un nuevo libro para cambiar nuestras vidas. Atentamente, una esposa feliz. El que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Proverbios 18-22 El que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Proverbios 18-22 Dedicado a José Arles Anticipación Capítulo 1 Mi primer amor A dos kilómetros y medio de distancia por un camino de asfalto se encontraba la iglesia del pueblo donde yo asistiría a la escuela bíblica vacacional. Tenía nueve años y ese día descubrí el amor. No recuerdo su nombre, ni siquiera recuerdo cómo lucía, pero sí recuerdo su vestido rosado y los pequeños corazones rojos en su falda almidonada a medida que ella caminaba derrochando gracia al otro lado del camino sin notar siquiera mi presencia. Me tomó casi un kilómetro alcanzarla y luego disminuí mi velocidad para caminar a su ritmo, manteniendo mi posición al otro lado del camino mientras recorríamos los últimos metros. Nunca le hablé. Ella nunca me miró, pero yo iba estudiando su perfil y su delicado caminar. Era lo más asombroso y hermoso que jamás había visto. Estaba enamorado. La quería para mí, pero eso era muy aterrador para este niño tímido, delgado y de ojos altones. El solo pensar en siquiera hablarle a aquella espléndida aparición me hacía temblar con un sentimiento de impotencia. Más adelante, en aquel verano, mi mamá me llevó a visitar a una familia que vivía medio kilómetro abajo del camino. Recuerdo estar entrando a aquella extraña casa y ver a Sharon, su nombre si lo recuerdo. Ella tenía deslumbrantes rizos rojos colgando por su espalda y su nariz y mejillas estaban llenas de hermosas pecas. También tenía nueve años y yo me había enamorado de nuevo. Ella estaba tímidamente de pie al fondo de la habitación observando cómo las damas charlaban y yo me sentía incómodo al sentir tal cercanía al estar en la misma casa con esta hermosa criatura. Recuerdo su nombre porque con el tiempo creceríamos en la misma comunidad y tomaríamos el mismo bus amarillo hacia la escuela. En los siguientes años, varias de estas hermosas e intrigantes criaturas llamaron mi atención y robaron mi corazón. A algunas les hablé, a la mayoría solo las observé del otro lado de la habitación. Nunca le declaré mi afecto a ninguna porque tal compromiso parecía demasiado profundo y fuera de control para manejarla. Sabía que eso era una cosa de adultos, algo que debía posponer hasta tener la edad suficiente. Pubertad Pero luego llegó la pubertad. Ella era como entrar en un frío túnel y salir al otro lado en medio de un incendio. Le entregué mi vida a Cristo en la misma época y fui bien educado en la palabra de Dios. Por lo tanto, tenía claro los límites morales. No obstante, el fuego ardía y lo único que quería más que a Dios era tener a una de aquellas hermosuras que se denominaban el sexo opuesto. Después de un tiempo me comencé a preguntar si tal vez el diablo en vez de Dios había creado el sexo. Sexo con una gran X como indicando peligro no tocar. Parecía una satisfacción consumidora. Comencé a ayunar, a orar, a estudiar la Biblia y a caminar con mi tapa ojos puesto. Me di cuenta de que todos los programas de televisión estaban diseñados para despertar lujuria. Cada carter publicitario que tenía a una mujer era una puerta al infierno. Los catálogos de Sears y de Rockback para mí eran pornografía. La mayoría de las mujeres de la iglesia eran seductoras y peligrosas. Los escotes eran intentos para condenarme y los vestidos ajustados estaban diseñados para mojar mis pantalones. Todo eso era suficiente para hacer de un niño de 14 años un monje o un fornicario. El mundo estaba ardiendo en llamas y yo estaba en medio tratando de no quemarme. Adolescencia Fui un joven normal con una excepción. Resistí a mis impulsos e hice un compromiso para caminar en santidad. Muchos de mis amigos y colegas sucumbieron a sus pasiones corporales y pude observar el resultado de sus disparates. Estudié la Biblia y le pedí a Dios que me librara de mi lujuria. No puedo decir que dejé de ser lujurioso durante mi adolescencia pero siempre traté de resistir. La lujuria era mi enemigo. En mi diligencia para caminar en santidad luché con la forma en que veía el mundo. ¿Por qué fuimos creados así? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Hay un camino hacia la victoria? La palabra de Dios me iluminó y pude entender que el Señor tenía un gran plan para la raza humana y el amor, el sexo y el matrimonio eran parte importante de esto. Para la época en que tenía 16 años había aprendido a manejar mis impulsos sexuales y mantener mi equilibrio. Nunca dejó de ser una batalla pero empecé a darme cuenta de que yo era como los tres jóvenes hebreos en el horno de fuego. Había llamas por todo mi alrededor tratando de consumirme pero yo podía caminar sin resultar quemado. Vi ese desafío como parte de mi entrenamiento y la victoria era mi preparación para un mañana glorioso. En el momento en que llegué a mis últimos años de adolescencia sabía que siempre podría obtener la victoria sobre mi carne. Me despertaba cada mañana para una batalla y aunque algunas veces fui abofeteado por mi propia carne al final el diablo perdió la guerra. Gracias al poder santificador del Espíritu Santo cuando me casé a los 25 años todavía era virgen y nunca había visto pornografía. Por 17 años desde el día en que vi a la hermosa niña en el vestido rosado había anticipado el momento cuando finalmente tendría a una de esas preciosas criaturas femeninas a mi lado. Sabía que ese día mi vida empezaría verdaderamente. No tenía idea de qué esperar pero estaba listo para experimentarlo o eso creía. Luna de miel Mi primer objetivo en el matrimonio era poder compensar todos esos años frustrados sexualmente y entre más pronto mejor. Un amigo mío que se había casado dos años antes de que yo se jactaba de haber conocido a su esposa cinco veces en la noche de bodas. Él era un muchacho debilucho por lo tanto yo no tenía dudas de que vencería su marca. Sin embargo tres veces fue todo lo que pude lograr y a duras penes. Rápidamente me di cuenta de que el concepto de matrimonio de un hombre soltero era un poco diferente a la realidad. Después de todo era medianoche cuando llegamos a nuestra habitación y nos tuvimos que levantar a las seis de la mañana para dirigirnos a la costa del Golfo de México donde estaríamos de luna de miel por unos días en una casita en la playa. Fue un largo día viajando en auto llegamos a la costa bien entrada la noche habíamos traído todo el equipo de pesca tradicional y el especial para pescar cangrejos así como todos los vegetales y demás alimentos para que ella preparara nuestra comida de esa manera podríamos ahorrar mucho dinero y así quedarnos más días en la cabaña. Sacamos todo el equipaje del carro al llegar Deb preparó una gran cena después de la cual traté de romper mi récord en esta ocasión solo pude hacerlo una vez y me quedé dormido me levanté a medianoche y recordé que los cangrejos a esa hora recorren la playa por lo tanto desperté a Deb con emoción y le dije vamos a pescar cangrejos mi nueva señora se quejaba porque no le estaba dando suficiente tiempo para encontrar sus zapatos deportivos estos todavía estaban empacados en alguna parte y yo tenía muchas ganas de ir además la había visto muchas veces salir con sus pies descalzos mientras corríamos por la playa ella se estaba quejando porque no tenía una linterna yo que iba más adelante la estaba usando para explorar el camino y perseguir cangrejos la escuchaba decir que las conchas estaban lastimando sus pies por una o dos horas más corrí por la orilla de la playa y ella venía detrás casi arrastrándose y cargando el saco de cangrejos puse algunas pequeñas trampas redondas esas que tienen una carnada y conseguimos atrapar seis u ocho de esos bichos que pellizcan no los suficientes para una comida esa fue la primera vez en mi vida que iba a pescar cangrejos y me estaba divirtiendo que más podía pedir un chico como yo una casa en la playa una esposa sexy y cientos de cangrejos eso era vida regresamos a la casa de la playa allí alcanzamos a dormir un par de horas antes de que yo despertara con hambre y le hiciera el amor a una mujer medio dormida ella estaba dispuesta pero no muy activa después de eso ella se levantó y preparó un delicioso desayuno gran cocinera su madre le había enseñado bien ella quería volver a dormir pero la convencí de regresar a la playa y buscar más cangrejos a la mitad de la tarde teníamos un saco lleno de ellos y después volvimos a la cabaña guau estaba agotado le dije que tomaría una pequeña siesta mientras ella preparaba la cena no sé por cuánto tiempo dormí pero me desperté con sus gritos y saltos y con cangrejos arrastrándose por toda la cabaña la tontita había dejado el saco abierto mientras trataba de poner el primer cangrejo en la olla de agua hirviendo me senté en la cama y le ofrecí un consejo constructivo pero ella tuvo un cambio de personalidad justo delante de mí y no llevábamos ni siquiera 48 horas de casados quién se hubiera imaginado que una mujer podría cambiar de una manera tan alocada traté de calmarla pero ella siguió firme en su posición y dejó que las papas fritas se quemaran en el aceite caliente mientras los cangrejos continuaban arrastrándose le grité no necesito cazar cangrejos me casé con uno de alguna manera ese comentario ha estado rondando nuestro matrimonio como un fantasma pero parecía apropiado para ese momento ella regresó y terminó la comida debo darle crédito por eso después de comer yo estaba listo para un poco más de sexo pero ella quería dormir había leído en un libro de matrimonios sobre cómo las mujeres siempre tienen excusas para no hacer el amor mucho sueño dolor de cabeza etcétera sentí una gran satisfacción cuando pude hacerla cambiar por completo de opinión en realidad no fue tan difícil me dejó somnoliento y quedé dormido de nuevo estaba babiando cuando escuché un estruendo venía del baño cuando la vi parecía como muerta tendida allí toda torcida en una posición extraña mitad dentro y mitad fuera de la tina la cortina y el tubo de la toalla estaban tirados en el piso junto a ella y el agua se derramaba por todas partes pensar que mi esposa estaba muerta en nuestra luna de miel fue un momento escalofriante rápidamente cerré la llave del agua y me acerqué para cargarla en mis brazos la sacudí de manera suave mientras revisaba si tenía alguna herida en la frente la cual pronto se comenzó a hinchar y se puso azul ¿qué pasó cariño? ¿estás enferma? luego de abrir sus ojos le tomó un minuto concentrarse y luego su expresión cambió era una mezcla de lástima y rabia aunque su voz era como un profundo suspiro cuando susurró en realidad no sabes ¿verdad? vaya sonó como si me estuviera culpando por algo debido a que estaba lastimada la dejé hablar y ella se hizo escuchar ¿y de qué manera? se sentó alejándose de mí y se volteó para poder verme directo a la cara la idea general de todo lo que dijo fue algo parecido a las siguientes líneas en los últimos dos días no he dormido más de dos horas sin ser interrumpida mis pies tienen más de veinte pequeños huecos porque no me diste cinco minutos más para desempacar mis zapatos mi hombro está lastimado por tratar de cargar treinta libras de cangrejos durante horas no pesaban tanto mi mano estaba quemada por tratar de meter un cangrejo peleador en una olla de agua hirviendo algo que en realidad parecía una tortura para esa pobre criatura y todo el tiempo tú te la pasaste en estado de reposo debido a la falta del sueño y sol mis ojos se sienten como si estuvieran llenos de arena he comido poco soy una mujer por amor de Dios tan solo quiero dormir sin que me estés manoseando además tengo partes de mi cuerpo que no sabía que existían y que ahora me están matando del dolor y me preguntas ¿qué me pasa? soy el vaso más frágil ¿recuerdas? está en la Biblia capítulo 1 versículo 1 o en alguna parte extrañas criaturas son las mujeres mi hermano nunca actuó así cuando viajábamos juntos para evangelizar bueno ella se adaptará pensé ni siquiera voy a contarles lo que pasó el día siguiente cuando fuimos a pescar en alta mar y ella se mareó todo esto pasó solo tres días después de nuestro matrimonio yo tendría que perseguirla por aquel caluroso camino de asfalto por mucho más tiempo antes de que me diera cuenta que era yo el que necesitaba hacer los mayores ajustes admisión a regañadientes está bien soy el primero en admitir que no empecé como el esposo perfecto en realidad el segundo en admitirlo y yo sé que no he llegado allá todavía pero he experimentado con el paso de los años que dos cónyuges imperfectos pueden tener un matrimonio perfecto mi esposa también está de acuerdo con esa idea incluso lo dice públicamente desde hace 10 años ella me ha estado diciendo que debo transmitirles a otras personas esta sabiduría que he aprendido con tanto esfuerzo sin embargo yo le sigo recordando que después de todo este tiempo todavía no entiendo a las mujeres he llegado a conocer a una mujer por dentro y por fuera pero odiaría tener que empezar de nuevo ese proceso con otra mujer me tomó casi dos años a condicionar a mi esposa para que tolerara mi egoísmo y otros días tuvieron que pasar para que yo pudiera entender sus necesidades creo que hemos llegado al matrimonio perfecto para mí lo es y no puedo imaginarme nada mejor no solo somos amantes somos los mejores y más confiables amigos desde hace muchos años Deb y yo hemos enseñado y aconsejado a cientos de hombres y mujeres sobre cómo hacer que su matrimonio se convierta en algo precioso hemos visto hermosos frutos en la vida de muchas personas así que con Deb mirando sobre mi hombro y haciendo sugerencias me siento frente al teclado con el compromiso de escribir algunos de los más importantes asuntos que hemos descubierto sobre cómo tener un matrimonio celestial ahora en mi vejez sé que he experimentado lo mejor de la vida junto a ella su cabello gris y liso me revuelve el estómago mucho más que aquellos rizos rojos de esa niña pecosa que vi en mi niñez mi corazón palpita más rápidamente que cuando corrí por aquel caluroso camino para alcanzar a la linda niña de vestido rosado con corazones rojos en su falda y el amor que siento por mi esposa es mucho más profundo que cualquier cosa que hubiera imaginado aún experimento el asombro y el misterio de un amor que trasciende todas las demás relaciones y pasiones juntos hemos llegado a un lugar tranquilo ruidoso y hermoso y allí nos fundimos en uno viviendo lo que Dios tenía destinado cuando hizo a la primera esposa y la trajo al primer esposo diciendo y serán una sola carne fructificad y multiplicados no podemos dar a luz más fruto pero seguimos practicando y con 19 nietos hasta ahora nuestra multiplicación continúa este libro está escrito para ayudarle a crear su propio matrimonio perfecto algo que toda persona debe experimentar de este lado del cielo capítulo 2 creado para necesitar una ayuda idónea yo la necesitaba la razón por la que escogía de para ser mi novia fue porque había desarrollado una necesidad por ella la cual no era sexual inicialmente había tenido necesidades sexuales durante 13 años y conocí muchas chicas con las que sentí que esos deseos podían satisfacerse antes de conocerla de ya estaba involucrada en ganar jóvenes para la fe en cristo con el tiempo ella fue una más de las casi 40 personas que trabajaban juntos en un ministerio que compartía el evangelio con hombres y mujeres de la fuerza naval e infantería de la marina durante un periodo de cuatro años empecé a confiar cada vez más en ella como una amiga en el ministerio nos hicimos muy cercanos ella me gustaba me hacía reír me retaba y era muy simpática pero yo conocía otras chicas que eran sorprendentemente hermosas la escogí porque mi vida llegó hasta el punto donde yo la necesitaba no solo a su cuerpo sino a ella su espíritu su mente su coraje y su sabiduría no necesitamos involucrarnos románticamente durante esos años solo existía esa necesidad básica que solo ella llegó a conocer yo me di cuenta de que si me casaba con ella podría llegar a ser un hombre mucho más completo no lo sabía en ese momento pero fui creado para necesitar una ayuda idónea y todo acerca de Deb parecía satisfacer mi necesidad ella me completó Adán y su ayuda Adán el primer hombre al igual que yo descubrió que necesitaba una mujer Dios creó a Adán solo sin Eva o alguna otra persona y después le dio la tarea de nombrar a todos los animales observando como estos se relacionaban el uno con el otro en parejas y grupos Adán buscó a su equivalente pero no encontró a nadie el libro de Génesis nos dice más para Adán no se halló ayuda idónea para él Génesis 2.20 no se halló indica que él buscó pero no encontró a alguien entre los animales estaba en la naturaleza de Adán el necesitar a su equivalente aún no creada Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo porque Adán se había dado cuenta de un hecho fundamental en su naturaleza él fue en efecto creado para necesitar a alguien entonces el creador dijo le haré ayuda idónea para él Génesis 2.18 Adán necesitaba sexo pero esa es una pequeña necesidad comparada con la de tener un alma gemela el sexo equivale a menos de 90 minutos en una semana eso deja 9.990 minutos para que los esposos compartan menos del 1% de nuestro tiempo involucra sexo el buen sexo es fabuloso pero el matrimonio está construido sobre algo mucho mayor ¿Qué es una ayuda idónea? no se trata solo de la palabra ayuda ya que no está sola son dos palabras un verbo ayudar usado como un sustantivo y un adjetivo calificativo idónea cuando la palabra ayuda es modificada con el término idónea se refiere a un tipo particular de ayuda una que está diseñada para ajustarse a las necesidades de aquel que está siendo ayudado es decir una ayuda adecuada así como dos piezas de un rompecabezas son idóneas en un perfil exacto de la misma forma el hombre y la mujer son idóneos para la naturaleza del otro en este punto es necesario hacer un breve estudio bíblico sobre aquellas palabras que nos ayudan a definir el término idónea todo con el fin de que usted pueda comprender más fácilmente lo que significa es importante tener en cuenta que en inglés todos los versículos bíblicos que aparecen a continuación contienen la palabra mit m e e t la cual se traduce al español como idónea sin embargo en las versiones en español de la biblia no siempre se traduce de esa manera lea estos ejemplos y note el contexto examinamos estos pasajes solo con el propósito de entender la palabra idónea éxodo 8 25 y 26 entonces faraón llamó a moisés y a harón y les dijo andad ofreced sacrificio a vuestro dios en la tierra y moisés respondió no conviene que hagamos así conviene sacrificar de la forma en que faraón lo sugirió no era apropiado adecuado o conveniente Deuteronomio 3 18 y os mandé entonces diciendo Jehová vuestro dios os ha dado esta tierra por heredad pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos los hijos de israel valientes aquí se habla de aquellos que estaban preparados o eran adecuados para la guerra soldados entrenados y aptos para realizar tareas específicas Mateo 3 8 haced pues frutos dignos de arrepentimiento dignos Jesús Jesús dijo que el verdadero arrepentimiento viene con obras dignas adecuadas al árbol Mateo 15 26 respondiendo él dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos bien no era adecuado o conveniente Lucas 15 32 más era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido si había perdido y es hallado necesario hacer fiesta era apropiado debido a las circunstancias Colosenses 1 12 con gozo dando gracias al padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en los aptos la obra de la redención nos hace aptos para heredar la salvación 2 de Timoteo 2 21 así que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra santificado útil al señor y dispuesto para toda buena obra útil un creyente santificado es idóneo para ser usado por dios ya que el señor mismo lo prepara para este fin segunda de pedro 1 13 pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo el despertaros con amonestación justo era apropiado hacerlo habiendo ganado un mejor entendimiento de la palabra idóneo considere de nuevo el pasaje que estábamos estudiando en génesis 2 18 y dijo el señor dios no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él a adán le hacía falta algo así que dios preparó una ayuda que fuera idónea para sus necesidades un guante para la mano derecha está hecho para ajustarse a una mano derecha no se ajusta a la mano izquierda eva fue un ajuste perfecto para adán ella fue creada para hacer su mano derecha lea el pasaje haciendo una pausa después de la palabra ayuda y luego lea juntas las últimas tres palabras del versículo idónea para él le haré ayuda idónea para él ella era una ayudante idónea para él lo entiende esto es muy fácil e incluso no necesitamos del griego o del hebreo para entenderlo el hombre es varón y hembra note como dios habla de él mismo en el plural entonces dijo dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza génesis 1 26 el único dios verdadero existe en una comunidad plural de manera que la humanidad creada en esa imagen debe reflejar dicha pluralidad el texto dice y creó dios al hombre a su imagen e imagen de dios lo creó varón y hembra los creó y llamó el nombre de ellos adán génesis 1 27 dios había creado a las personas a su propia imagen pero una persona sola no era adecuada para retratarla él dividió sus atributos colocando algunos en el hombre y otros en la mujer el texto es claro el hombre y la mujer juntos reflejan la imagen de dios el apóstol pablo asegura pero en el señor ni el varón es sin la mujer ni la mujer sin el varón porque así como la mujer procede del varón también el varón nace de la mujer pero todo procede de dios 1 corintios 11 versículos del 11 al 12 lo que dios estaba pintando era muy amplio para un solo lienzo así que pintó la mitad de la imagen en un lienzo y la otra mitad en otro esto con la intención de mostrarlos uno al lado del otro los dos serán uno lo que dios estaba escribiendo era muy extenso para ponerlo en un solo libro así que lo hizo en dos volúmenes y llamó el nombre de ellos Adán este es un punto que debe apreciarse con mucho detalle ya que es el principio fundamental de todo este libro así que permítanme abordarlo desde una perspectiva más literal varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados Génesis 5 Adán fue varón y hembra la raza humana está dividida en dos partes una masculina y otra femenina juntas son Adán la creación de Dios mirándolo de otra manera Dios creó un único hombre sin capacidad de reproducirse ya que no tenía útero y este estuvo completo con la adición de un ser con útero es decir la mujer el programa de Dios es como si Dios hubiera creado la versión del hombre 1.0 y después lo liberó en el jardín para la prueba beta el hombre trabajaba maravillosamente pero no fue creado como un programa independiente parecía que a él le hacía falta un algo particular que complementara su funcionamiento entonces Dios creó un ajuste llamándolo mujer y lo liberó para apoyar al programa original al descargarlos juntos tenemos un software celestial el cual es capaz de comunicarse con Dios esto nos hace coherederos de la gracia de la vida el hombre puede funcionar solo sin necesidad de la actualización pero muy probablemente no se integrará bien a la sociedad él es un poco intencionalmente desequilibrado e impredecible yo sé que esto es cursi pero mi esposa cree que es tierno uno más uno igual uno Adán fue creado completamente a la imagen y en semejanza de Dios Génesis 1 26 su naturaleza iba de la mano de la naturaleza del Señor mente voluntad y emociones y su cuerpo fue diseñado a la semejanza del Señor podía ver escuchar tocar probar y oler es decir podía interactuar con el universo en las percepciones físicas pero de la misma forma en que el Padre Celestial es apoyado por el Hijo el Hijo es apoyado por el Espíritu Santo y los tres son un solo Dios según 1 Juan 5 7 asimismo Adán está diseñado a imagen de Dios para ser apoyado y completado por otro es decir la mujer la meta de Dios es siempre hacer una composición de partes cooperativas e interdependientes Juan 17 11 Juan 21 23 Gálatas 3 28 Efesios 1 10 2 13 al 18 4 del 3 al 6 y Romanos 12 del 4 al 5 también 1 Corintios 10 17 capítulo 12 del 11 al 20 En el santo matrimonio el hombre varón y hembra puede expresar la imagen divina por lo tanto el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor Proverbios 18 22 Usted caballero no fue creado para estar solo es insuficiente para la tarea usted fue hecho para ser una de las dos partes que funcionan como un todo dos son mejor que uno el trabajo que Dios diseño para la humanidad era muy exigente y complicado para ser realizado por un cuerpo y un alma entonces él creó un par complementario confeccionando a cada uno para tareas específicas equipándolos para poseer las habilidades y los temperamentos necesarios para desarrollar sus respectivas actividades todo con el fin de lograr el bienestar de ambos y el beneficio de la familia el hombre no vive para sí mismo Romanos 1 7 está diseñado para ser una criatura social para cuidar ayudar alimentar proteger y amar incluso llegando al sacrificio propio en este proceso el hombre crece y se desarrolla el construir para uno mismo es egoísmo el construir para otro es humanidad en su más alto grad usted caballero fue creado para ser parte de una unión confirmada de dos seres solo al aceptar su naturaleza como miembro de un dúo usted descubrirá su propósito en la vida el utilizar su otra mitad para propósitos egoístas no es lo que Dios pretende su esposa no está allí solo para rascarle la espalda ese no es el camino a la realización este es un viaje espiritual intelectual y emocional de dos almas convirtiéndose en una si usted rechaza esta realidad muy probablemente morirá como un viejo y solitario perdedor sin amor dedique su vida a llevar a su esposa hacia un lugar de madurez y realización de esta forma usted guardará su propia existencia y experimentará lo mejor del cielo en esta tierra usted necesita una esposa si usted es un hombre solo tiene una necesidad al igual que yo antes de casarme usted no está completo siempre estará buscando queriendo y esperando ser uno con su ayuda idónea de igual forma si usted está casado pero no es uno con su esposa aún sigue solo este tipo de soledad sin duda es peor que aquella que experimentó estando soltero y usted muy probablemente sigue teniendo muchas expectativas de realización con el paso del tiempo su relación vacía se burla de usted y lo compara con un hombre sediento que gastó lo último que le quedaba en comprar un manantial solo para descubrir que el agua era muy amarga para ser bebida recuerde que fue Dios quien observó a Adán y dijo no es bueno que el hombre esté solo no es bueno para un hombre intentar tener éxito en la vida sin una ayuda femenina diseñada para satisfacer sus necesidades el hombre fue creado para que su alma tuviera la necesidad de la compañía de una mujer muchas esposas no saben cómo suplir las necesidades de sus maridos y muchos esposos no dejan que sus esposas desempeñen su función esencial de ayuda o por otro lado tal vez hubo un punto en su matrimonio en el que su esposa fue una buena ayuda idónea pero usted hizo algo para que ella cambiara ella se convertirá una vez más en esa maravillosa ayuda idónea cuando su vida y sus palabras le demuestren que usted la necesita capítulo 3 un matrimonio hecho en la tierra me casé me casé con la mujer equivocada carta señor Perr no era cristiano cuando me casé mi esposa y yo estábamos ebrios en ese momento y creo que ella se casó conmigo porque yo tenía el suficiente dinero para proveerle drogas después de cinco años de un matrimonio miserable ambos nos volvimos cristianos y ahora tenemos tres hijos hemos asistido a consejería y hemos leído varios libros sin embargo aún estamos al borde del divorcio yo sé que no obtuve la mujer elegida por Dios para mí ¿cómo podría? Satanás estaba controlando mi vida la verdad es que no la amo creía haberla amado en algún momento si usted la conociera seguramente tampoco le parecería una persona agradable al permanecer juntos solo estamos hiriéndonos el uno al otro y también a nuestros niños le he dicho que no quiero tener más hijos con ella porque sería un crimen traerlos a esta relación ¿es demasiado tarde para mí? ¿la mujer con la que debí casarme aún está esperándome en algún lugar o ella también se casó con el hombre equivocado? ¿cómo me puedo salir de este desastre? esta es una situación muy dolorosa para mí he escuchado esto muchas veces es la salida número uno de los esposos que se están divorciando para intentar de nuevo y encontrar una mejor pareja permíteme ser claro existe solo una ocasión en las escrituras en la que Dios creó una mujer en particular para un hombre en particular se trata de Eva quien fue esencialmente clonada de una de las costillas de Adán no existe un mundo paralelo o un lugar ideal que represente la voluntad de Dios para nosotros lo que existe es este mundo actual en el cual nos encontramos por lo tanto debemos luchar para hacer todo lo que el Señor ha determinado gustenos o no tiempo y ocasión acontecen a todos Eclesiastes 9 11 el concepto de que Dios creó una única pareja para cada persona es idealista e incluso supersticioso los matrimonios son hechos en el cielo cuando Dios reconoce la unión de una pareja heterosexual hombre y mujer la cual a su vez se convierten en una sola carne sin embargo los milagros son una suspensión de las leyes naturales y no está de más suponer que de vez en cuando Dios toma nota especial de las oraciones de uno de sus siervos y le da una compañera particular para luego guiarlos sobrenaturalmente y cruzar sus caminos con el fin de establecer una unión preordenada no dudo que esto suceda en casos excepcionales tal y como Dios nombró a Juan el Bautista incluso antes de su concepción y lo llenó con el Espíritu Santo desde el vientre de su madre para hacer de él un instrumento que anunciara la venida de Cristo de la misma forma Dios ha preparado y guiado a algunas parejas para formar una unión matrimonial pero esta no es la regla es una excepción ciertamente él nos dirigirá y nos guiará para tomar decisiones sabias en todas las cosas incluyendo la selección de un esposo sin embargo la mayoría de nosotros no estamos preordenados desde la eternidad para casarnos con una persona en particular adicionalmente cuando Dios hace una unión especial y milagrosa preparando a dos personas el uno para el otro eso de ninguna manera significa que ellos vayan a tener un matrimonio perfecto desde el principio Dios pudo haber unido a dos personas de manera especial porque él sabe que la esposa necesita santificación desesperadamente así que prepara a un hombre para ella el cual tenga la suficiente paciencia y gracia para ayudarla a crecer en santidad cuando Jesús escogió a sus discípulos él no escogió a hombres perfectos cuando Dios eligió a David para ser rey escogió a un hombre con fallas las cuales le harían tomar algunas malas decisiones que resultarían en la muerte de muchas personas en Israel un matrimonio perfecto solo puede ocurrir cuando dos personas perfectas se unen lo cual evidentemente es imposible ya que no existen individuos o así o cuando dos personas imperfectas pasan muchos años tratando de integrar sus almas con el fin de formar una sola ¿qué hay de especial en usted para que Dios le provea una mujer perfecta? ¿seguirá siendo ella una mujer ideal después de tener que soportarlo a usted día tras día? tal vez ella era una mujer maravillosa cuando se casaron pero sus malos tratos e insensibilidad hicieron que cambiara ¿alguna vez ha visto a un hombre comprarse una nueva herramienta? ¿abusar de ella hasta que no funcione bien y después culpar al fabricante y tratar de cambiarla por una nueva? ¿verdad que no? no se salte este párrafo como punto de aclaración es importante recordar que Dios diseñó la naturaleza de las mujeres para ser ayudas idóneas no una particular ayuda idónea para un hombre en particular en otras palabras la naturaleza de una mujer es ser una ayuda apta para las necesidades del hombre en general cada mujer por naturaleza está equipada para poder ser una ayuda idónea de cualquier hombre no importa las circunstancias que los unieron como hombre y mujer ella está lista para ser su ayuda usted debe descubrir el cambio a la madurez para ambos eso mi amigo es la voluntad de Dios para usted ¿cuál es el problema de mi esposa? dos pecadores deciden firmar un contrato que los une en una sociedad por el resto de sus vidas ellos vivirán en la misma casa compartirán todo y estarán al frente del otro para bien o para mal hasta que la muerte los separe y no se les permite matarse entre sí tal acuerdo parece sentenciado desde el principio suena más como una receta para la psicosis y el desorden bipolar usted se casó con una pecadora ella pudo haber sido una cristiana dedicada antes de llegar al altar pero aún le faltaba mucho en su caminar con el señor usted asumió una gran responsabilidad por la hija de alguien más puedo escuchar al padre de ella manejando a casa desde la iglesia diciendo bueno ella es ahora problema de él tal vez usted creyó que estaba obteniendo un carro nuevo el cual nunca tendría necesidad de reparación pero la verdad es que usted adquirió uno que ya había sido retirado del mercado ella vino de la línea de ensamblaje de Eva la cual no es precisamente muy confiable y considerando que usted no es un mecánico entrenado sino más bien una criatura caída ensimismada y carnal hacer que el matrimonio funcione va a requerir mucho más de lo que usted creía cuando usted contrajo matrimonio asumió el compromiso más grande que alguien puede hacer en la vida lo más difícil que usted hará en su camino con Cristo es llevar su matrimonio a un estado de bendición caracterizado por la santidad y la alegría esto puede ser posible soy testigo de muchos matrimonios exitosos pero ninguno de ellos se produjo automáticamente se necesita esfuerzo y compromiso de corazón este libro le ayudará en ese proceso conflicto y triunfo si un hombre pudiera casarse e inmediatamente se mudara con su esposa al jardín del edén un lugar sin problemas muerte o enfermedad su matrimonio no sería más fácil de lo que es ahora ya que todos los inconvenientes maritales tienen como raíz la búsqueda de la satisfacción personal que el pecado genera en nosotros de hecho yo creo que Dios quería que el matrimonio fuera el centro del desarrollo humano es el contexto perfecto para la santificación de una raza caída en cierto sentido es una réplica del mundo ya que en él encontramos todos los elementos de la tentación y la prueba se trata de un paquete de formación del carácter personal está diseñado para exigir probar y perfeccionar el contenido de nuestras almas si un hombre tiene éxito en el matrimonio habrá tenido éxito en la vida por esa razón el señor diseñó la vida conyugal hasta que la muerte no se pare ya que cuando él rescata a un matrimonio en problemas es como si estuviera rescatando el programa de santificación que él ha diseñado para nuestras vidas ¿por qué? el señor desea que nuestros matrimonios estén caracterizados por la misericordia la paciencia la gracia el sacrificio y el honor pero todas estas cosas solo se pueden alcanzar en un ambiente donde el carácter sea puesto a prueba un campo de batalla con opciones de hacer las cosas bien o mal un lugar donde el egoísmo se enfrenta en todo momento contra la bondad en el matrimonio los hombres y las mujeres descubren sus fortalezas y debilidades y además tienen la oportunidad de ajustar su carácter si un hombre no puede tener éxito en el matrimonio no está calificado para tener ninguna posición de autoridad en la iglesia pues el que no sabe gobernar su propia casa ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? 1 Timoteo 3.5 el matrimonio es el segundo desafío más grande de la vida mantener la virginidad antes de llegar a él fue el primero estar casado es como participar de una carrera de sacos de tres piernas usted no puede ganar dejando atrás a su compañera para cruzar la línea final solo cuando ella cae usted debe detenerse y recuperarla antes de continuar ganar es posible si aprenden a cooperar y a trabajar juntos corriendo con ritmo sintiendo cada paso del otro y sosteniéndose entre sí con más fuerza cuando alguno esté propenso a tropezar su fortaleza como hombre se convertirá en la fortaleza de ella y ambos serán una muleta para apoyarse mutuamente mientras mantienen los ojos puestos en el premio y en la gloria que se encuentra al frente hay muchos ganadores todo lo que deben hacer es cruzar la línea final juntos y seguir sonriendo con las piernas en el mismo saco usted no podrá ganar si otra persona se mete en el saco al igual que al bailar el hombre debe tomar el liderazgo sin olvidar que es el responsable de mantener a su pareja en sintonía con él un bailarín que culpa a su pareja nunca ganará el favor de aquellos que lo observan y los corredores de carreras de saco de tres piernas nunca lograrán la victoria si no fortalecen al que es más débil es responsabilidad del más fuerte motivarlo vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo primera de pedro tres siete es cierto los matrimonios están hechos en la tierra y para construirlos bien es necesario dar cada día pequeños pasos de amabilidad y amor al igual que el buen vino se necesitan años para madurar un matrimonio y cada día de este valdrá más la pena el paso de los años lo comprobará la dirección a la que usted se dirige ahora es el lugar donde estará cuando tenga 66 años mi edad al momento de escribir este libro si usted está tomando el camino equivocado en su matrimonio dé la vuelta en este instante o acostúmbrese a sentarse solo en medio del campo de juegos con un saco vacío y ninguna pareja de baile que lo acompañe capítulo 4 como necesito a mi esposa déjeme enumerar las formas un hombre necesita a su esposa con todo su ser cuerpo alma y espíritu cada hombre sabe que su cuerpo necesita de su esposa pero muchos no saben que sus almas y espíritus también tienen una profunda necesidad que solo ella puede suplir muchos hombres saben por las quejas de sus esposas que ellos no están supliendo las necesidades de su cónyuge lo que no saben es que están descuidando su necesidad de ser necesitada mi amigo su esposa necesita que usted la necesite en cuerpo alma y espíritu ella nunca va a estar contenta hasta que usted le permita suplir sus necesidades esto es algo que ella no puede cambiar Dios la creó como una naturaleza que encuentra realización siendo su ayuda idónea de la misma manera usted nunca la valorará realmente hasta que le permita ayudarlo en alma y espíritu los hombres que se quejan por la falta de respuesta sexual de sus esposas ignoran la realidad de que las mujeres se sienten usadas cuando solo las buscas para satisfacer las necesidades del cuerpo esto no significa que a las mujeres no les gusta el sexo ellas simplemente quieren que el sexo sea la expresión de algo más profundo que un instinto animal si usted permite que ella satisfaga las necesidades de su alma y su espíritu sin duda ella estará dispuesta a satisfacer sus necesidades sexuales compañía yo necesito la compañía de mi esposa todo el mundo necesita un amigo alguien con quien compartir experiencias y con quien viajar en el carro no importa si no conversa mucho y solo está en el silencio pero es importante tener a alguien allí para que llene un vacío interior y exterior he tenido muchos amigos con quienes he compartido experiencias a algunos de ellos les gusta pescar a otros cazar a otros les gusta los carros y los tractores y algunos prefieren la carpintería al igual que yo y todo lo que tiene que ver con ella como las sierras de mesa las moladoras las cepilladoras a otros amigos les gusta hablar acerca de la biblia y algunos disfrutan contando bromas y riéndose pero solo hay una persona en el mundo de la que puedo decir ella es mi mejor amiga esa es mi esposa prefiero pasar tiempo con ella que con cualquier otra persona que yo conozca nunca me canso de su presencia existen algunos lugares a donde yo voy a los cuales mi esposa preferiría que fuera con alguien más ella no quiere levantarse a las 4 de la mañana y dirigirse al lago para pescar y pasear el resto del día bajo el ardiente sol pero si le gusta ir a un corto paseo de pesca con un picnic una o dos veces al año todo depende de cómo la haga sentir si ella está celosa de los amigos que usted tiene eso es una señal de que no le está permitiendo a ella ser su compañera número uno cuando una esposa sabe que usted disfruta de su compañía está mucho más dispuesta a permitirle ir a hacer esas cosas de hombres sin ella sin embargo si ella alguna vez siente que usted está escogiendo a sus amigos porque la pasa mejor con ellos entonces tenga la certeza que está fallando en suplir una de sus necesidades y además no solo la está descuidando a ella sino que usted mismo ha descuidado su propio bienestar otro hombre no puede suplir verdaderamente sus necesidades de compañía si usted cree que un amigo puede suplir esta tarea eso demuestra su falta de conocimiento de las escrituras necesito de su compañerismo acaso compañerismo y compañía no son lo mismo de ningún modo tengo comunión con personas que no son mis compañeros no paso tiempo con ellos pero cuando nos reunimos ocasionalmente tenemos buena comunión así mismo he tenido amigos hombres como compañeros con quienes no tenía comunión compartimos una experiencia común casando o trabajando pero no toqué sus almas y tampoco ellos la mía no hubo comunión de espíritu entre nosotros no sabía nada de ellos la palabra comunión implica comunidad y comunicación involucra el compartir transparentemente el espíritu porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? 1 Corintios 2.11 necesitamos los cuerpos las almas y espíritus de nuestras esposas ya que es en el espíritu humano que la comunión tiene lugar la comunión sucede mientras caminamos en la luz de la honestidad y la verdad no existe comunión caminando en la oscuridad pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros 1 Juan 1.7 a menos que los dos cónyuges estén caminando a la luz de la verdad a ellos no les importará ser abiertos y transparentes entre sí un hombre con pecados secretos no puede tener comunión con su esposa de la misma manera si alguno de los dos cónyuges critica constantemente lo que hace el otro la comunión entre los dos estará quebrada la comunión verdadera trae consigo el fortalecimiento de la relación y motiva a la persona con la que estamos casados en la comunión existe acepción y ausencia de crítica por medio de ella se refresca el espíritu y se motiva el alma un hombre que se cierra a sí mismo y no tiene comunión con su esposa está escondiendo su alma ya sea porque ella lo hiere cuando él está dispuesto a abrir su corazón o porque él esconde pecados en el interior no olvide lo que dice la palabra de Dios los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas la vergüenza de un hombre culpable se hace más notoria en presencia de la luz más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo la luz de la comunión manifiesta el estado de nuestro corazón necesitamos la comunión de nuestra esposa ya que ella produce un efecto santificador en nuestras vidas ella se convierte en un espejo constante de nuestra alma cada vez que la miramos abiertamente nos vemos forzados a ir a la luz para que sea manifiesto que nuestras obras son hechas en Dios Juan 3.21 la comunión con nuestras esposas garantiza que nunca podremos caminar a escondidas en la oscuridad un hombre que aprende a caminar en la oscuridad siempre tendrá cerrada la cortina de su alma y será tan superficial como una sombra en un día gris su esposa nunca sentirá que el corazón de él palpita con el de ella sentirá su distanciamiento vivir con una esposa con la cual tengamos comunión es estar en el lugar seguro usted necesita de la comunión de ella pero ella necesita de la suya en la misma medida un hombre que no tenga comunión con su esposa experimentará un gran vacío pero una mujer que no tenga comunión con su esposo puede llegar a ser emocionalmente inestable muchas mujeres basan su autoestima en la compañía y comunión con sus esposos su esposa fue creada para entregarse en comunión al igual que usted fue creado para recibirla permítale convertirse en su fuente de comunión necesita su consuelo a nosotros los hombres duros no nos gusta admitir que necesitamos ser consolados yo solo reconozco esta verdad como una cuestión de principios ahora bien debo aclarar algo si mi esposa me dice ¿necesitas que te consuele? yo le respondería ¿quién? ¿yo? ¿por qué debería necesitar consuelo? una esposa tiene la capacidad de calmar la perturbada alma de un hombre tal como lo hace una buena noticia sentir su mano ver su gran sonrisa y escuchar sus palabras tranquilizadoras puede darle descanso a un hombre agotado un hombre que no está en comunión con su esposa no tendrá un lugar para llevar sus cargas habría muchas más guerras y problemas en el mundo si no tuviéramos a nuestras esposas para consolarnos soy consciente de que muchos de mis lectores están pensando si claro mi esposa solo me hace enojar ella no me consuela en lo más mínimo ese es mi punto usted ha fallado en llevar a su esposa al lugar en donde ella puede proveerle ese consuelo que su espíritu necesita observará un enorme cambio en ella si logra comunicarle que su deseo es que ambos estén en comunión si hay desconfianza y heridas en la relación una palabra de ánimo o una buena acción de su parte no va a sanarla de tantos sentimientos negativos pero muchos actos de paciencia y bondad eventualmente lograrán que ella abra su alma una vez más es su responsabilidad santificar a su esposa con sus palabras Efesios 5 26 una mujer por naturaleza necesita ser la fuente de consuelo para sus hijos y su esposo si este rol no le es permitido si este rol no le es permitido ella estará significativamente frustrada como mujer ella es consolada cuando puede consolar permítale a ella ser la mujer que Dios desea la necesita como confidente existen cosas privadas que todos nosotros necesitamos discutir de vez en cuando cuando estoy confundido o no tengo la certeza de algo necesito refrescar mis pensamientos en la presencia de alguien que no vaya a sacar conclusiones rápidas por mí y no vaya a juzgar inmediatamente si mis ideas preliminares son acertadas o están equivocadas es muy valioso contar como una esposa que sea una buena oyente debido a que puede ser de gran ayuda y siempre estará ahí cuando los pensamientos fluyan en nuestras mentes la mayoría de lo que decimos o proponemos nunca va más allá de las palabras los planes y las ideas mueren al solo comentarlos el vocalizar una idea es construir un modelo imaginario de ella y algunas veces al decirlas no se ven tan bien como uno se imaginaba la lluvia de ideas brainstorming es una técnica corporativa usada para proponer nuevos conceptos esta también funciona entre un esposo y un esposo al lanzar ideas locas lo primero que se le ocurra las ideas fluyen como la lluvia y aunque la mayoría de ellas no son buenas ocasionalmente una idea despierta el interés de los participantes de esta técnica y se pone en la mesa para futuro análisis todas las personas creativas necesitan un confidente alguien que no se burle de sus ideas y además guarda el secreto y no lo cuente a los medios de comunicación o alguien conocido muchas veces las esposas están hambrientas por compartir los pensamientos personales de sus esposos acerca del trabajo la iglesia las metas para el futuro la crianza de los niños y cualquier otra cosa si su esposa ha dado muestra de ser una persona que no merece su confianza esto indica que ella está herida y está rogando por respeto y reconocimiento si ella se apresura a burlarse de usted o a juzgarlo o si la hace sentir como un tonto es porque está en modo de ataque tomando represalias por heridas anteriores debido a que está convencida que usted no tiene buena voluntad hacia ella si usted no depende de su esposa como ayuda idónea a pesar de que ella ha tocado inútilmente a su puerta miles de veces diciendo aquí estoy déjame ayudar y le da la espalda esto causará a ella una profunda insatisfacción y además pondrá en su mente la idea de que usted le ha causado ese gran daño de manera intencional ese es el argumento de ella para actuar de forma agresiva es momento de absorber los golpes y abrazarla cuando ella esté exhausta comience a confiar en su esposa poquito a poquito y de esa forma ella se suavizará necesita de su intimidad incluso el hombre más duro e independiente necesita de intimidad puedo decir esto con certeza ya que nunca he conocido a un hombre más autosuficiente que yo fuimos creados para amar y ser armados y para cuidar profundamente comenzamos nuestras vidas resguardados en el vientre de nuestras madres y después pasamos nuestro primer año en sus brazos durante la infancia continuamente buscamos consuelo en el regazo de nuestros padres o incluso de cualquier otra persona que nos dé su aprobación aún puedo recordar cuando era niño y tomaba una siesta en la tarde con mi mamá vivíamos en una casa de una sola habitación y no teníamos aire acondicionado o un ventilador la cama estaba ubicada al lado de la ventana y mi madre se acostaba a mi lado y me hacía costillas en la oreja y le daba vueltas a mi cabello esto nunca fallaba para hacerme dormir por mucho tiempo creí que ella estaba durmiendo pero eventualmente aprendí que se levantaba y regresaba a sus labores mientras yo dormía feliz y seguro los hombres no cambian con el tiempo ellos continúan necesitando intimidad caballero usted necesita algo más que el sexo y su esposa requiere que usted busque una intimidad que no sea solamente de tipo sexual muchos hombres se irritan porque no experimentan suficiente intimidad sexual con sus esposas cuando la oportunidad se presenta recuéstese en el sofá y coloque su cabeza en el regazo de ella deje que su esposa juegue con su cabello o le haga cosquillas en la oreja recuéstese en la cama y rásquele la espalda y deje que ella haga lo mismo por usted hable calmadamente con ella y tengan tiempos de comunión algunos de ustedes que creen haberse casado con un pavo frío avivarán el fuego y despertarán una fuerza bestial en su interior que les permitirá un muy buen tiempo de intimidad sexual una mujer halagada es la mejor compañera que usted jamás podrá tener usted la necesita de la misma forma que ella lo necesita si al acercarse a su esposa usted resulta herido comience a suplir todas las necesidades que ella tenga cuando usted lo haga ella hará lo mismo por usted sin embargo usted primero debe estar dispuesto a dar sin esperar nada a cambio al principio usted hará todo el sacrificio y ella será quien reciba los beneficios pero con el tiempo todo se equilibrará hasta llegar al punto en que ambos estén intentando sobrepasar al otro en dar y bendecir es ahí cuando el matrimonio se vuelve una experiencia realmente buena la necesito para que me equilibre emocionalmente nuevamente es bueno recordarlo a nosotros los hombres no nos gusta admitir que somos seres emocionales es muy evidente que las mujeres son 90% emocionales y 10% de razón nosotros en cambio nos enorgullecemos de ser lógicos y objetivos no obstante usted debe reconocer que el mal genio la irritabilidad y el mal humor también son emociones los hombres somos tan emocionales como las mujeres pero tenemos un orgullo masculino que no nos deja expresar públicamente debilidad o vulnerabilidad no estoy sugeriendo que haya algo malo en usted por hacer eso yo mismo lo hago no me gusta ser vulnerable públicamente yo construyo fuertes muros y los protejo de cualquier intruso resbaladizo sin embargo los hombres podemos ser tan desequilibrados emocionalmente como las mujeres solamente que nuestro desequilibrio debe ser masculino al igual que el desequilibrio de las mujeres es femenino y así debe ser no quiero ningún amigo hombre que actúe como una chica he conocido pocos muy pocos los conocí por poco tiempo más del suficiente los hombres sin las mujeres pueden convertirse en personas frías duras e inflexibles mientras nos ajustamos a la presencia de una mujer en nuestras vidas los ásperos límites de nuestra alma son pulidos una mujer nos saca de nuestra dureza y nos hace ser mucho más bondadosos que antes necesitamos que esas criaturas femeninas sean aquello por lo cual Dios las hizo la naturaleza equilibrada del Señor se expresa en la combinación de las emociones masculinas y femeninas vamos dijo ella recuerdo a mi esposa desempeñándose admirablemente en esa especie cuando yo era mucho más joven y los niños estaban pequeños fui diagnosticado con mi cepalitis y tuve hospitalizado por once días aunque no tengo recuerdos de los primeros nueve nadie sabía si yo viviría o no viviría un tercio de las personas que son diagnosticadas con esta enfermedad muere un tercio queda con daños cerebrales y el tercio restante sale ileso creímos que yo estaba en el último tercio pero mi esposa pronto descubrió que había perdido mucho de mi memoria a corto plazo fue un choque para mi cuando fui a comprar algunos materiales para los estantes de nuestra cocina y volví a casa para mostrarle a él ella se veía preocupada levantó otra bolsa porque contenía materiales y dijo ya habías comprado bisagras y perillas hace dos días era increíble que yo no lo pudiera recordar en ese tiempo estaba haciendo estantes para cocina como forma de ganarme la vida una vez iba saliendo a instalar un set y olvidé hacia donde iba me aterraba salir de la casa me sentí confundido inseguro y perdí mi confianza las personas comenzaron a llamarme la atención por mis olvidos comencé a decaer en mi negocio y no era capaz de levantarme y hacer las ventanas necesarias un día mi esposa me dijo vamos ella cabalgó conmigo por algunos barrios nuevos y nos detuvimos en casas que estaban en construcción me envió al interior a hablar con los propietarios o constructores nuestro primer viaje resultó en dos trabajos fue necesario que ella me siguiera desafiando para que yo saliera adelante sin embargo después de varios años parecía que yo había vuelto a la normalidad ella me cuenta que yo estuve malhumorado durante esa época y parecía como si estuviera resentido con cualquiera que pensara que algo malo pasaba conmigo aún sigo teniendo problemas para recordar nombres algunas veces olvido los nombres de personas que he conocido por años si ella no me hubiera desafiado ofreciéndome su ayuda yo hubiera podido hundirme en la depresión aunque lo dudo soy un ministro del evangelio y a menudo hablo en público al inicio de mi ministerio hubo oportunidades en las que Deb me desafiaba respecto a qué tan apropiado había sido lo que yo dije en un sermón o en una reunión pública aún lo hace de vez en cuando al principio me molestaba que ella me desafiara ya que yo lo sentía como un rechazo una crítica o incluso una condenación admiré pero sólo esta vez que los desafíos sólo me hacían ser más rico no me importaba el problema sólo quería que ella pensara que yo era el mejor el número uno el señor infalible hubiese sido más feliz si ella hubiera sido sólo una ignorante sin discernimiento que no pudiera ver mis errores ¿por qué ella tenía que ser tan inteligente? cuando los esposos no tienen buena voluntad el uno hacia el otro los desafíos de una esposa se cumplirán con resistencia ya que él creerá que ella lo está juzgando o intenta ser la gente usted debe llevar a su esposa al lugar en donde ella tenga la gracia y la sabiduría para desafiarlo sin obligarlo y también debe reunir suficiente humildad para reconocer que usted en efecto necesita una ayuda idónea que le desafíe a hacer mejor las cosas cuando un esposo tiene una mala actitud que puede ocasionar la pérdida de su trabajo o quedar mal ante la congregación su esposa es su primera línea de defensa él necesita que ella sea sabia y sensible si ella va muy rápido en muchas cosas él puede morderla como un perro que está siendo separado de una pelea si él tiene algún problema con alguien no debería parecer que ella toma el bando contrario la diplomacia es necesaria y una pregunta cuidadosamente diseñada es la adecuada cariño si tú enfrentas al predicador ¿cómo crees que responderán las otras personas? amor yo sé que algunas veces tu jefe es duro pero si le dices algo y pierdes su trabajo ¿dónde podrás encontrar empleo en una economía como esta? usted podría decirme que en realidad su esposa le dice algo como esto no seas estúpido no tienes habilidades con valor comercial y si pierdes ese trabajo me llevaré a los niños y me iré a vivir con mi mamá hasta que encuentres otro si esta es tu situación entonces usted tiene un trabajo más grande por hacer en casa que en la oficina necesita estar afianzando a su esposa hacerle saber que usted la ama estar en comunión con ella caminar en la luz y permitirle que conozca sus actitudes es asombroso ver que cuando una esposa sabe que su esposo va a considerar sus aportes ella es más discreta en su acercamiento pero si él ha dado pruebas de ser terco y orgulloso ella lo tratará con desprecio cuando una mujer encuentra que su alma es refrescada por su esposo ella no le hablará de una forma que ocasione la pérdida de esa comunión cuando él la valor y ella lo valora dejan de herirse el uno al otro y se tratan con respeto y tolerancia usted necesita a alguien en primera fila que lo desafíe una esposa puede ser de gran ayuda para lograr ese propósito ellas solo necesitan saber que son valoradas por sus percepciones la necesita para mantenerse civilizado los hombres son básicamente animales incivilizados pregúntele a cualquier hombre que haya estado en la guerra por un año la mayoría no hablará de ello pero lo sabe pregúntele a alguien que haya estado en una penitenciaría estatal por 10 años la presencia de mujeres en la casa especialmente una a quien valoremos tiene el más asombroso efecto civilizador sobre los hombres ellas nos impiden ser muy crudos hacen que construyamos casas y las decoremos que cortemos el pasto y limpiemos nuestro desorden si el mundo no tuviera mujeres los hombres viviríamos en los más básicos albergues no mantendríamos un empleo regular y andaríamos sin ley ni orden instituimos las leyes como una forma de proteger a nuestras esposas e hijos Dios le dio un instinto de conservación a las mujeres esto es algo que le hace falta a los hombres gracias a las mujeres los hombres comen vegetales y no comen carne todo el tiempo las mujeres hacen que coloquemos una servilleta en nuestro regazo y que usemos otra para limpiarnos la boca con ellas aprendemos a decir me permite y discúlpeme en un mundo de solo hombres no habría servilletas probablemente no habría mesa y nadie se disculparía por eructar o por soltar gases una de las pocas veces que mi esposa ha estado ausente en la casa visitando a nuestros nietos me olvidé de tomar una ducha y fui a la cama sucio me he dado cuenta de que puedo pasar hasta tres días sin bañarme pero tan pronto sé que ella vuelve a casa limpio mi cuerpo y todo lo que está a mi alrededor ¿qué sería de mí sin ella? un hombre que no se bañe no tiene derecho a hacer el amor con su esposa una ducha es un prerequisito absoluto el acercarse a ella sucio es insultante y degradante esto demuestra falta de respeto las mujeres responden mucho mejor si usted está como KFC para chuparse los dedos obviamente Dios puso la parte civilizada de su naturaleza en el género femenino necesitamos que nuestras esposas nos ayuden a ser civilizados y a establecer un orden social ella es dada a nosotros como una ayuda idónea para manejar esa parte de nuestra existencia dije todo eso para hacer una declaración la casa de un hombre la casa de un hombre puede ser su castillo pero ella es el señor de la propiedad sométase a los deseos de su esposa cuando se trate de la casa mi esposa es propietaria de la casa y de la cocina ella me dice que hacer y que no hacer en la casa y yo le obedezco ella no puede hacerme lavar los platos pero si puede decirme donde puedo poner mis pies quitarme los zapatos y dejar una toalla sucia no pelee con su esposa por la casa esta es su nido nuestro trabajo es únicamente el de reunir las estacas construir el nido llevar la comida y poner nuestra semilla para juntos llenar con pequeños bultos de alegría el hogar nosotros los hombres necesitamos de esa dirección que nos aportan nuestras esposas así fueron creadas y nosotros debemos honrarlas en eso usted necesita su moralidad y conciencia es bien sabido que las mujeres son las anclas morales de cualquier sociedad cuando ellas se corrompen las familias perecen y la sociedad se desintegra los hombres son menos introspectivos y mejores para ignorar sus conciencias de lo que son las mujeres las esposas y las madres son creadas con un instinto de conservación y de crianza el cual no depende de sus creencias religiosas ellas se sienten seguras en un ambiente moral sintiendo la necesidad de una estructura y de una sociedad ordenada con base en valores que las proteja a ellas y a sus hijos perdóname por esta comparación pero así como los hombres son depredadores en el reino humano las mujeres son la presa sintiendo su vulnerabilidad las mujeres apoyan una sociedad basada sintiendo su vulnerabilidad las mujeres apoyan una sociedad basada en la ley regularmente escuchamos acerca de una pandilla de hombres violando a una mujer nunca escuchamos que se dé al contrario un hombre puede abandonar a sus hijos pero una mujer en sus cabales caminará 5 kilómetros si es necesario para cuidar a sus polluelos es posible que una mujer vea pornografía alguna vez pero un hombre puede volverse adicto a ella con mucha facilidad e incluso llegar a abandonar toda nobleza por causa de su vicio las mujeres nunca inician o dirigen guerras pero los hombres crecen llenos de aburrimiento a menos que en su generación se genere una disputa que termine en un río de sangre caballero usted necesita la conciencia de su esposa ella es como un detector de humo que espera silenciosamente en casa bueno quizás no tan silenciosamente pero ella está allí para activar la alarma cuando su conciencia es afectada por sus travesías moralmente descuidadas así que no le quite las baterías los hombres esconden sus pecados de sus esposas mientras alardean de ellos valientemente frente a otros ¿por qué? porque ella es un juez que no nos dejará mentirnos a nosotros mismos una buena mujer al igual que un espejo limpio hará que un hombre vea las cosas que lo avergüenzan algunos hombres sienten ira hacia sus esposas por esta misma razón en vez de aceptar el juicio de la conciencia de su esposa ellos la evitan y se refugian en las redes sociales si un hombre tiene éxito en corromper a su mujer hasta el punto de hacer que ella se una a su depravación él irá al infierno más rápido que un borracho en un ferrado existen dos problemas que pueden surgir del hecho de que una esposa sea el estabilizador moral de un hombre el primero es que ella se vuelva inmoral y no pueda cumplir más su rol el segundo es que se vuelva arrogante y crítica denigrando a su cónyuge ciertamente el segundo problema no es tan grave como el primero pero este hará que un esposo se quede haciendo horas extra en el trabajo o busque alguna forma de pasar menos tiempo en el hogar junto a su esposa sé de muchos hombres que conocen la Biblia lo suficiente como para saber que el señor ordena que sus esposas se sometan a ellos pero ellos no parecen entender que esa posición también los hacen responsables ante ellos la forma más baja de hipocresía se presenta cuando un esposo es inmoral y espera que su esposa cierre las cortinas de su conciencia para honrarlo como si fuera alguien honorable esto es propio de un cretino un hombre así se convierte en un depredador exigiendo que su presa sea silenciosa mientras la devora y todo en el nombre de Dios ay de aquel hombre pagad a todos lo que debéis al que honra honra Romanos 13 7 una buena esposa interpretará este pasaje entendiendo que ella debe honrar a su esposo porque Dios lo ha ordenado así tal y como nosotros respetamos a un oficial de policía o a un juez independientemente de su carácter un hombre piadoso interpretará este pasaje entendiendo que él debe ser digno de esa honra no espere que su esposa pretenda que usted es honorable cuando en realidad no lo es muchos hombres no quieren que sus cónyuges sean su ayuda idónea moral ellos solo desean que ella los ayude a cubrir su inmoralidad si Dios nos diera lo que nos merecemos todos estaríamos en el infierno si las esposas nos dieran lo que merecemos estaríamos encadenados a la casa del perro comeríamos las sobras de la comida y tendríamos que ir al baño en la jardín la misericordia de Dios y el don gratuito de la justicia nos motivan a vivir siguiendo al Señor Jesús y agradeciendo en cada momento su gracia y su favor no merecido de la misma manera cuando una buena mujer honra a su marido él debe tener la humildad de buscar ser digno de su mayor y no merecida gracia una advertencia para las esposas así es soy consciente de que algunas de ustedes esposas fisgonas están leyendo este libro mientras sus esposos están en el trabajo todo con el fin de poderles ayudar a recordarlo mi advertencia para ustedes es que así como los esposos están propensos saler creada para hacer su ayuda idónea y después exigirles a ustedes que los obedezcan algo que por demás algo por demás inapropiado las esposas pueden leer mi exhortación mordaz hacia sus cónyuges y decidir no honrar al perro hasta que él haga sus trucos apropiadamente de nuevo una respuesta inapropiada uno de ustedes debe hacer su tarea ante Dios sin importar lo que el otro esté haciendo es la única forma de que su matrimonio tenga la oportunidad de mejorar en alguna forma un esposo puede hacer que su matrimonio sea mejor si ama y halaga a su cónyuge sin importar la respuesta que ella tenga y una esposa puede hacer que su matrimonio sea mejor si honra a su deshonroso esposo un matrimonio que funciona totalmente mal es uno en el que ambas partes esperan que la otra persona cumpla con su tarea así no deben ser las cosas esa es una guerra en la que todos pierden recuerdo una lección que mi padre me enseñó cuando yo estaba aprendiendo a manejar le pregunté ¿qué debo hacer si otra persona mantiene sus luces en altas incluso después de haberle hecho una advertencia que la luz incluso después de haberle hecho una advertencia con las luces de mi carro debería poner las mías también en alto y así enseñarle una lección él respondió un conductor ciego en el camino es suficiente no es necesario tener a dos tontos enseguecidos usted necesita ser su protector usted fue creado para proteger a su esposa así como las mujeres son creadas para criar los hijos los hombres somos creados para proteger un hombre satisface una de sus principales necesidades cuando una mujer lo busca para que lo proteja asimismo una mujer satisface una gran necesidad cuando ella ve la disposición de su esposo para protegerla a través de la historia hubo innumerables batallas y homicidios por causa de hombres que defendían el honor de sus esposas madres o hermanas es cuestión de dignidad todo empieza con un nadie dice eso acerca de mi madre y después ¡pum! es poco probable que usted tenga que defender a su esposa de ataques violentos sin embargo el instinto protector se expresa de otras maneras la costumbre de que un hombre camine por el lado del andén que queda a la orilla de la carretera se remonta a la Europa antigua allí las personas arrojaban el agua sucia y los desechos por las ventanas de los pisos más altos y solo había tolos que proveían resguardo para aquel que caminaba cerca al edificio de la misma forma carretas o caballos que pasaban por el camino podrían salpicar a aquel caminante que iba por el lado de la avenida así que los hombres protegían a sus damiselas haciéndolas caminar por la parte interior las mujeres se sienten tan vulnerables en un mundo de hombres como un conejo en un campo de zorros las mujeres que dependen de la capacidad de su esposo para proveerle comida y refugio se sienten en riesgo cuando ellos no demuestran la habilidad de proveer y los hombres maduran cuando se les dan responsabilidades familiares o al menos deberían un buen esposo no desea que su cónyuge esté fuera en la noche en situaciones comprometedoras o riesgosas por ejemplo haciendo compras sola un buen esposo no desea que su esposa se vista de forma provocadora ya que sabe que otros hombres pueden codiciarlo algunos hombres son muy asfixiantes en su protección volviéndose posesivos esto hace que sus esposas se sientan controladas lo opuesto a ser protegidas otros hombres son descuidados e indiferentes haciendo que su cónyuge sienta que a él no le importa mucho lo que a ella le suceda existe un balance la esposa necesita saber que él moriría por ella pero no que va a esclavizarla hombres necesitamos proteger a nuestra esposa pero no podemos arrancarle su humanidad bajo la premisa de mantenerla a salvo se trata de los sentimientos que comuniquemos hacemos que la dama de nuestra vida se sienta halagada o segura o hacemos que se sienta osada y controlada si lo está dudando pregúntele al satisfacer sus propias necesidades no le prive de satisfacer las de ella necesitas de su sensibilidad necesito de su compasión misericordia y gracia la naturaleza del hombre se encuentra en la combinación del esposo esposa Dios creó a Adán varón y hembra Génesis 1.27 es como si un solo cuerpo y una sola alma no pudieran contener y expresar la plenitud de Dios por esto el creador dividió sus atributos agrupando los de características similares y colocó algunos en el hombre y otros en la mujer si hiciéramos una lista de rasgos humanos para leerlos ante una audiencia pidiéndole a sus integrantes que respondan a qué género pertenece masculino o femenino sospecho que los resultados serían prácticamente los mismos mi esposa y yo hicimos la lista anterior y estuvimos de acuerdo en un 90% en aquellos puntos en los que no llegamos a un acuerdo convenimos en que son características que podrían estar en cualquier género dependiendo del carácter de la persona por ejemplo la creatividad se puede encontrar en un género o en el otro como también puede suceder con la fe pero hay casi un 100% de aceptación en que la sensibilidad está más en el dominio de la mujer mientras que la justicia es una característica más prominente en el dominio del hombre pero en el señor ni el varón es sin la mujer ni la mujer sin el varón primera de corintios 11 11 caballero usted no está completo si no tiene en su vida todas las diferentes ayudas que su esposa le puede dar su cónyuge es más que su juguete sexual ella es la otra mitad de su humanidad un hombre que no está en equilibrio con su esposa está desequilibrado usted necesita una ayuda idónea una ayuda adecuada para su naturaleza Dios la creó a ella para ayudarlo no sólo para que sostuviera el otro extremo del tablero mientras usted lo clava a la pared ella puede equilibrarlo en su temperamento y en su carácter si usted la deja atrás se estará dejando a sí mismo Dios diseñó sabiamente al hombre y a la mujer para maximizar el desarrollo humano elevándolo a un estado mayor usted puede seguir el programa de Dios o fracasará por completo yo sé por experiencia propia que mi esposa me ha completado como persona ella no me ha cambiado mucho sin embargo continúa ayudándome al suplirme con aquello que me falta en el proceso de confiar en ella yo he crecido en fe y humildad aún no soy tan sensible como ella pero su presencia provee un gran impulso que me ayuda a reconocer los momentos en que debo ser más sensible esto me da la capacidad de hacer lo que sé que debo hacer incluso cuando yo no lo sienta así vaya eso es ser coherederos de la gracia de la vida primero de pedro 3 7 tengo la tendencia a tratar con una lógica dura y fría muchas situaciones puedo llegar a decir cosas como usted siembra usted recoge esto es lo que hay le gusta o se lo aguanta esto tiene sentido para mí si no tiene sentido para usted entonces o es un ignorante o un terco puedo herir los sentimientos de las personas puedo ser insensible pero no por indiferencia o porque no me importe la gente simplemente no puedo entender por qué alguien se molesta cuando voy al grano y digo las cosas como son como hombre tengo problemas para caminar una milla en los zapatos de otro pero podría decirse que mi esposa comparte zapatos con cualquier persona sufrida e insegura ella parece saber por adelantado cómo se van a sentir los demás en cualquier circunstancia ella siente su dolor Dios puso su sensibilidad en el género femenino pero él le dio a Adán una mujer para que ambos se convirtieran en una sola carne y para que él contara con ella como su ayuda en la mayoría de los casos las mujeres que son primeras en mostrar misericordia y ofrecer gracia la única ocasión en que las damas son inmisericordes y dejan atrás la gracia es cuando existe competencia femenina una gata salvaje va a pelear si cree que otra está tratando de insinuársele a su viejo gato y no mostrará misericordia en su batalla verbal por lo demás las mujeres están llenas de gracia y de buena voluntad con respecto a los fracasos de otros no excluya a su esposa cuando ella tenga algún sentimiento sobre una situación en particular eso no significa que usted siempre deba acceder a todas sus sugerencias sin embargo siempre deténgase y considere pacientemente sus percepciones si usted piensa que ella está tomando una posición muy cerrada acerca de algo lo cual puede suceder entonces explíquele con paciencia lo que usted cree y tengan una buena conversación de pros y contras una mujer no pretende que usted siempre acepte sus puntos de vista pero ella merece ser escuchada comprendida y respetada si su esposa sabe que usted la entiende y que además le importa lo que piensa ella va a renunciar a su propia voluntad para seguir la suya poniendo su voto de confianza en su sabiduría a medida que el tiempo pase y las decisiones que se tomen en su matrimonio sean producto de una lluvia de ideas conjunta ustedes podrán ver con claridad donde se encuentran sus puntos fuertes si las circunstancias demuestran que una esposa está en lo correcto el humilde hombre debe aprender a confiar más y más en los instintos de ella de la misma forma cuando la lógica y racionalidad de un hombre dan resultados la esposa debe aprender a ver las cosas desde la perspectiva del esposo y así confiar más en él cuando adquieren experiencia con el paso de los años ellos sabrán cuándo es el momento preciso para escuchar al otro y seguir esa dirección esto es hermoso y funciona maravillosamente sin embargo se requiere de tiempo y práctica para lograrlo bájese de su caballo y deje que su esposa lo acompañe ella estará cabalgando detrás suyo no olvide escuchar los susurros que ella le haga en el camino usted sigue teniendo las riendas pero recuerde que si hace un giro equivocado su esposa también lo hará así que ella merece su aprecio necesita de su consejo y sus juicios los hombres testarudos e independientes a veces olvidan que en la multitud de consejeros está la sabiduría proverbios 24 6 y también olvidan que porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí romanos 14 7 caballero usted necesita consejos después de haber hecho muchas cosas estúpidas a través de los años no confío en Michael Perr como lo hacía cuando era joven y lo sabía todo me he vuelto más tonto con los años las personas me conocen porque ahora digo muy a menudo no lo sé algo que en mi juventud jamás hacía debo admitir que al principio de nuestro matrimonio no quería los consejos de mi esposa en ese momento yo sentía que ella me estaba minimizando con sus críticas así que me molestaba cuando se salía de su lugar e intentaba tomar el liderazgo por lo menos esa era la forma en que yo interpretaba sus sugerencias le diré la verdad no sé lo que sucedía al principio quizás cuando todo comenzó ella ganó sabiduría por la forma en la que ofrecía sus aportes o tal vez yo me volví menos sensible a sus sugerencias pero lo cierto es que el resultado final fue que crecimos y maduramos hasta el punto que ahora yo puedo confiar en sus juicios y ella en los míos y ambos sabemos que podemos equivocarnos y por lo tanto estamos abiertos a considerar otras posibilidades podemos desafiarnos el uno al otro sin sentirnos sofocados es una realidad de la naturaleza humana escuchar con preocupación e introspección a aquellos que respetamos así mismo descartamos a aquellas personas que no creemos dignas de hacer algún aporte a nuestra vida pobres esposas su posición no es fácil la verdad es que la inseguridad y el miedo nos hacen enojar cuando percibimos la crítica el hombre más pequeño tiene el enojo más grande nuestra esposa nos puede irritar más de lo que cualquier otra persona puede hacerlo esto se debe a que es muy importante para un hombre verse bien a los ojos de su cónyuge seguimos siendo como niños intentando impresionar a una chica y es perturbador para nosotros que ella piensa que somos menos que perfectos todos queremos ser alabados y aprobados y obtenemos muy poco de eso por parte de nuestros amigos o en nuestros trabajos así que esperamos que nuestra esposa nos provea toda la afirmación que necesitamos para mantener nuestra autoimagen estoy diciendo todo esto espero que mi esposa no lo lea me siento vulnerable siendo así de honesto ahora bien no pretenda que me meta en un círculo que me tome de las manos y empiece a decir lo siento mientras canta alegremente un hombre aún tiene su dignidad usted lo sabe ahora no me importa tener que hacer cambios pero no voy a admitir tranquilamente que estaba equivocado hasta que hayan pasado al menos cinco años es mucho más fácil decir estaba equivocado que decir estoy equivocado mi sugerencia es que usted se apresure y haga algunos cambios antes de que tenga que admitir que es un cretino inmaduro egoísta e inseguro eso funcionó para mí voy a ponerlo en el camino de la recuperación con una buena sugerencia pídele a su esposa asesoría y acepte sus juicios incluso si usted siente que ella lo está atacando busque ser humilde y considerado sea paciente y pídale que le diga cuáles son sus preocupaciones haga una pausa incline su cabeza aprecie su sabiduría y después modifique sus acciones de cierta forma con base en sus sugerencias si usted hace lo que ella le aconsejó y al final de cuentas las cosas salen mal sea amable y gentil no se deleite demostrándole que estaba equivocada por otro lado si el consejo de su cónyuge resulta ser acertado aláguela por ello y agradezcale por ayudarlo a corregir el error todo esto hará de ella una nueva mujer se volverá 10 años más joven y sonreirá como un niño abriendo regalos de cumpleaños pero se lo advierto ella se volverá adicta a la felicidad va a querer tener sexo más seguido e incluso ella será quien inicie el contacto si usted no está dispuesto a que esto ocurra probablemente deberá continuar con su actitud de sabelo todo y así ella podrá mantener su frialdad y crítica hacia usted a medida que continúa siendo infeliz cuando escribo un artículo o un libro se lo entrego a mi esposa para que lo edite si ella cree que existe una parte que no es apropiada o que cierto punto de vista necesita ser revisado lo discutimos hasta que entienda su idea en algunas ocasiones ella identifica una perspectiva sesgada o una mala actitud proveniente de mis escritos hago una aclaración a mis lectores ya que me gustaría mitigar la expresión mala actitud pues podría llevarlos a tenerme en baja estima sin embargo hoy admitiré solo para dejar claro este punto que de tiempo en tiempo es posible que mis textos demuestren cierta rudeza considere lo retórico he llegado a confiar en la voluntad que ella tiene para conmigo y además acepto que le gusto incluso cuando soy malo tal y como lo hace una mamá ella no espera que yo sea perfecto lo que le gusta es que sea honesto y abierto a su sabiduría sería un estúpido si no aprovechara su perspectiva santificada nunca hubiera desarrollado mi ministerio hasta donde he llegado sin la ayuda de mi esposa ella es la funda en donde reposa el cuchillo y la piedra que lo mantiene afilado piense en esto un día quizás pronto voy a aparecer ante el tribunal de Cristo para recibir o para perder el gardalardón de acuerdo a las cosas hechas en este cuerpo ya sean buenas o malas 2 Corintios 5.10 1 Corintios 3.8 Mateo 10.42 en ese día estoy seguro que usted desearía volver al pasado y rehacer muchas cosas sin embargo en ese preciso instante antes de estar de pie avergonzado delante de Cristo mi esposa me está permitiendo tener esa oportunidad de rehacer y corregir áreas en las que soy insensible al Espíritu Santo ella está santificada en algunas áreas en las que yo no y puede ver cosas que yo no puedo ver ella no solo está editando mis escritos está editando mi vida para que el producto final sea mejor fui creado para necesitar su consejo y sus juicios en mi defensa debo decir que esto funciona para ambos lados yo también edito sus escritos y su vida al igual que cualquier mujer ella puede desplegar su plumaje y rasguñar lo más profundo de un alma tímida que necesita algo de comprensión usted debió haber visto su libro creada para hacer ayuda idónea antes que yo suavizara sus límites ella tiene un punto ciego ocasional debido a que yo confío en sus juicios ella también confía en los míos y juntos somos herederos de la gracia de la vida santificándonos el uno al otro para así poder reducir la vergüenza que tendremos en el tribunal de cristo mi canción favorita es quiero dar un paso en el cielo contigo en un día feliz el cielo será mucho más dulce con mi mejor amiga a mi lado la necesita para que apoye su visión todo hombre tiene una visión y las visiones son tenues y dudosas por naturaleza un hombre con una visión espera superar circunstancias difíciles haciendo lo que otros creen que es imposible una visión vacilará como un espejismo algunas veces prometiendo agua fresca y otras viéndose como arenas movedizas la mayoría de los hombres pierden la esperanza de cumplir sus sueños y se conforman con las series de televisión si usted tiene una visión necesita una ayuda apropiada para lograrla no es necesario que ella crea en esa visión de la misma forma en que usted lo hace pero ella debe creer en usted un hombre puede mantener viva su visión si su esposa elogia sus esfuerzos la mayoría de nosotros apunta más allá de lo que jamás lograremos pero con nuestros anhelos hemos podido lograr mucho más de lo que nuestros profesores de la secundaria jamás soñaron no es el fin el que hace a un hombre exitoso son todos los días de júbilo por haberlo intentado una ayuda idónea que apoye nuestra visión hará de nuestra vida un viaje en el que el esfuerzo valga la pena si su esposa denigra de su visión eso indica que ella no se siente realizada como persona atienda sus necesidades y ella estará tan contenta que le dirá que usted canta bien que es talentoso y más inteligente que cualquier otra persona y que debe ser promovido en el trabajo usted necesita que su esposa apoye su visión si usted no tiene visión sospecho que no está bien con su ayuda idónea una mujer motivadora le hace creer a un hombre que es más alto más fuerte y más inteligente de lo que realmente es y acoplado a la sabiduría de ella él será más inteligente usted no puede dejar a su esposa sentada en la mesa de la cocina quejándose y ser exitoso en la vida sin ella usted puede ser el director de la empresa en la que trabaja pero eso nada tiene que ver con una vida abundante si va a dedicar sus energías para edificarla a ella como persona va a tener más tiempo y fuerzas para alcanzar sus sueños la necesita para que lo cubra en oración es esencial que sigamos las instrucciones que las escrituras nos dan en primera de Pedro 3 7 vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo la vida requiere todo el tiempo de la gracia de Dios sin embargo existe una gracia particular que tiene un propósito único y solo se puede acceder a él por medio de dos llaves la esposa tiene una llave y el esposo la otra ellos deben ir al banco del cielo y juntos insertar las dos llaves al mismo tiempo para lograr acceder a esta gracia particular si de acuerdo al pasaje un esposo falla dando honor a su esposa el vaso más frágil entonces sus oraciones tendrán estorbo los esposos que ignoran las necesidades de sus esposas fallando el momento de relacionarse con ellas como vasos más frágiles y no viven con ellas sabiamente no podrán alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro Hebreos 4 16 caballero esta puede ser la advertencia más importante de este libro al no relacionarse con su esposa conociendo su posición como el vaso más frágil su línea de oración con el cielo estará cortada al igual que su conexión con su cónyuge eso significa que usted no será receptor de esta gracia particular y por lo tanto tendrá muchos problemas en su vida matrimonial 1 Timoteo 2 8 dice quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda Santiago 5 16 confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho Colosenses 1 9 por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual ella necesita que usted la necesite tal y como usted fue creado para necesitar una ayuda idónea su esposa fue creada para ser una ayuda idónea así es el diseño divino ha olvidado llevarla a su lado a medida que cumple con el propósito de Dios la mayoría de los hombres incluso aquellos que son esposos creen que pueden lograr todo sin ayuda están convencidos de que pueden alcanzar algo importante en sus vidas sin tener a su esposa junto a ellos la verdad es que están equivocados ella fue creada para ser su mano derecha ella necesita tener la posición más importante en su vida cualquier cosa menos que eso la dejará derrotada o hará que sea rebelde ella va a salir al mundo con ansias de descubrir la satisfacción personal su relación será menos que satisfactoria hasta que usted organiza su vida de tal manera que ella sepa que es indispensable para su éxito usted la necesita y ella lo está esperando para que usted sea quien le demuestre el camino eso es inherente la naturaleza femenina no piense que ella se sentirá realizada haciendo otras cosas usted no se casó con una ayuda entrenada y lista para el trabajo la naturaleza de su esposa es la adecuada para sus necesidades sin embargo ella llega a usted sin entrenamiento es un prodigio en espera de instrucciones si usted siente que ella no está equipada para ayudarle entonces tómese el tiempo y ejercite la paciencia necesaria para equiparla la meta no es la eficiencia de producir algo es la unión de dos almas en el trabajo de la vida advertencia este capítulo solamente es para aquellos que están en una relación de noviazgo o casados obviamente mayores de edad necesita necesita a su esposa para satisfacer sus deseos sexuales no soy un terapista sexual y no quiero serlo así que no voy a decir todo lo que se necesita ser dicho sobre este tema sin embargo voy a analizar el sexo a través de una ventana llena de luz y esperanza leamos los siguientes pasajes de las escrituras muy cuidadosamente hebreos 13 4 honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mansilla pero a los fornicarios y a los adúlteros los susgarabios proverbios 5 19 como sierva amada y graciosa gacela sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recreate siempre cantares 2 4 al 6 me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor sustentarme con pasas confortarme con manzanas porque estoy enferma de amor su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace cantares 4 10 al 11 cuán hermosos son tus amores hermana esposa mía cuánto mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas como panal de miel destilan tus labios oh esposa miel y leche hay debajo de tu lengua y el olor de tus vestidos como el olor del líbano cantares 8 7 las muchas aguas no podrán apagar el amor ni la ahogarán los ríos si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor de cierto lo menospreciaría primera de corintios 7 3 al 5 el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntados el uno al otro para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia asociaciones a través de los años a medida que he escuchado testimonios y he dado consejería bíblica a muchas familias he podido ver que una de las razones por las cuales la mayoría de las esposas son frías con referencia al sexo es por la culpa y la vergüenza que sienten en su matrimonio nuestras primeras experiencias con algo asombroso especialmente con el sexo crean una asociación que perdura en nosotros el resto de la vida cuando las primeras experiencias sexuales están rodeadas de vergüenza todo lo relacionado con el sexo de ahí en adelante estará manchado de culpa la naturaleza sensible de las mujeres las hace más susceptibles a las restricciones de la culpa si usted tuvo sexo con su esposa antes de casarse es posible que la frialdad que ella transmite actualmente esté relacionada con algún residuo de culpa que se encuentra en su corazón hablando de tener relaciones sexuales escondidas Salomón reflexionó las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso Proverbios 9.17 es posible que usted haya sucumbido antes del matrimonio ante la hermosura de la mujer que oye a su esposa comiendo el pan hurtado en secreto y encontrándolo muy estimulante pero eso quedó guardado en el corazón de ella llenándola de culpabilidad y vergüenza el erotismo es anulado por la culpa y ella entonces hace lo que debía haber hecho antes del matrimonio se congela sexualmente y cruza sus brazos en frente de su cuerpo cerrándole el paso a la persona que ocasionó todo desde el principio hace varios años escuché a un hombre que no podía excitar sexualmente a su esposa a menos que la llevara a un estacionamiento allí habían tenido su primer encuentro sexual y esta experiencia antes del matrimonio había definido ciertos escenarios para la excitación de los cuales ella no podía librarse recientemente una mujer me escribió contándome que había conocido a su esposo por internet comunicándose con él a través de medios digitales finalmente se conocieron en persona y con el tiempo decidieron casarse después de varias semanas llenas de sexo muy gratificante ellos se enfriaron especialmente él sin embargo un día hicieron un descubrimiento mientras se enviaba mensajes de texto de la casa al trabajo después de eso él va a una habitación de su vivienda y ella a otra y se envían y responden mensajes de texto hasta que los dos están excitados no puedo evitar reírme a gargajadas el mundo en verdad está más loco cada día pero si no tienen don de continencia cásense pues mejor es casarse que estarse quemando con lujuria 1 Corintios 7.9 cuando Deb y yo nos casamos los dos éramos vírgenes y la única asociación que teníamos con el sexo son los recuerdos que hemos construido juntos agradezco a Dios por eso no obstante soy consciente de que algunos de ustedes no han sido tan bendecidos con esa área aún así existe una forma de destruir las absurdas asociaciones que están sofocando su vida sexual romance existe otra razón que genera la falta de entusiasmo de una mujer por el sexo el vaso más frágil es por naturaleza mucho más sensible y no puede separar con facilidad el placer erótico de los sentimientos románticos un hombre no necesita ninguna asociación para excitarse y buscar satisfacción sin embargo la mayoría de las mujeres consideran el sexo como una realización de sus más profundos sentimientos de amor protección y compromiso es posible que usted se case con una mujer virgen y que ella se vuelva tan fría como el hielo seco si usted fracasa en atraerle emocionalmente por otro lado es probable que usted se case con una chica pura en cuerpo y mente aunque usted tenga un historial de pervertido ya sea debido a la pornografía o a su inmoralidad del pasado la chica inocente de corazón llega al matrimonio esperando un amor tierno no obstante ella encuentra inmediatamente la cruda y retorcida pasión de un hombre que ve a su esposa como la prolongación de su masturbación o como una prostituta que debe complacerlo ella sufre un shock emocional y se siente sucia sus primeras experiencias con el sexo a pesar de haber sido dentro del matrimonio son sucias y sórdidas ella se refiere a usted como un animal y se cierra emocionalmente desilusionada con el mundo tan aterrador de lujuria y la silla en el que le ha tocado vivir si usted está en este grupo de hombres quiero decirle que no llegó al matrimonio con el propósito de cuidarla simplemente se preocupó por legitimar su propia estimulación erótica cuando dos personas inexpertas llegan juntas al matrimonio poco a poco descubren la variedad del erotismo a una velocidad que permite que su relación siga avanzando y expandiéndose en algo mucho más complejo y agradable la biblia se refiere a la relación sexual como la acción de conocerse conoció a adán a su mujer eva la cual concibió y dio a luz génesis 4 1 la inocente pareja llega a conocerse más y más el uno del otro a una velocidad que no es chocante cuando un hombre sexualmente experimentado lleva sus pasiones a la habitación de una inocente virgen se ve como alguien repugnante y puede asustarla al punto de hacerla desistir la apariencia de los dos minutos otra situación con la cual estoy familiarizado y que hace que muchos matrimonios se disuelvan en cuando un esposo es demasiado apresurado e insensible con las necesidades de su cónyuge un esposo demasiado rápido con el gatillo realiza el primer disparo y el viaje de cacería se termina mucho antes de que ella sepa que ha comenzado ella se queda sentada como un niño que perdió el transporte para ir a la fiesta he conocido muchos hombres jóvenes inocentes e ingenuos que llegan al matrimonio sin muchas expectativas excepto aquellas sugeridas por la naturaleza razón por la cual no tienen ningún discernimiento respecto a las diferencias emocionales y físicas que existen entre hombres y mujeres tomes el tiempo de cortejar a su esposa de halagarla de darle un placer progresivo de esta forma ella escalará la montaña con usted quizás lo vencerá en la cima y querrá hacerlo nuevamente una y otra vez limpiando mis acciones la cura para la mayoría de las situaciones descritas anteriormente es básicamente la misma es necesario tomar algunas acciones espirituales adicionales ya que usted caballero tiene que cambiar su mentalidad con respecto al sexo el hombre con corazón y mente corruptos debe arrepentirse ante Dios y ante su esposa si ellos fornicaron antes del matrimonio ambos deben arrepentirse y confesar sus pecados tanto al señor como el uno al otro anteriormente discutimos el poder de las asociaciones cuando una chica curiosea por otro lado y tiene relaciones sexuales con su novio antes del matrimonio mintiéndoles a sus padres y ocultándoselo a sus amigos ella verá a su esposo como un hombre sin autodisciplina y capaz de ser deshonesto en la búsqueda de placer ella estará convencida de que él no es un hombre con honor o integridad y pensará que no se rige con principios sino por pasiones la convicción de ella es que él dirá o hará cualquier cosa para conseguir lo que quiere cuando tengan una pequeña pelea en la que el placer se ha aplazado por unos cuantos días y él no golpea la puerta intentando volver ella comenzará a sospechar preguntándose en qué lugar él está obteniendo ese placer las sospechas y la desconfianza pueden generar una caída en espiral hacia un abismo de ira y resentimiento el hombre que haya corrompido su corazón y mente con pornografía e inmoralidad debe desarrollar una mente pura una esposa se dará cuenta de la pureza del corazón de su cónyuge y le responderá con su cuerpo la recuperación de su integridad sexual no es fácil pero yo he visto miles de casos en los que sí ha sido posible no se desanime busque la ayuda de la palabra de Dios ignorancia inocente tengo un amigo que llegó al matrimonio en un estado de integridad tanto él como su esposa eran vírgenes y caminaban en obediencia al señor después de haber estado casados por aproximadamente dos años el hombre buscó a quien lo aconsejara debido a la falta de satisfacción sexual de su esposa ella estaba dispuesta a tener relaciones pero no las disfrutaba y nunca había podido tener un orgasmo él estaba desconcertado todos sus amigos daban testimonio de tener mujeres ardientes vale la pena decir que es probable que algunos de ellos estuvieran mintiendo sin embargo eso no hizo sentir mejor a este hombre mi hija y mi yerno empezaron a hablar con él y descubrieron que no estaba teniendo en cuenta las necesidades de su esposa era apurado y abrupto ellos lo motivaron para que se tomara un tiempo durante el día para halagarla con gestos románticos y tocar a su espalda y sus piernas para hacerla sentir especial luego le sugirieron algunas técnicas para estimularla lentamente y de manera romántica no ahondaré en ningún detalle ya que otros muy seguramente han escrito al respecto a esta pareja le tomó aproximadamente seis meses llegar al punto en que pudieran tener relaciones sexuales completamente satisfactorias a lo que él se refiere como lo mejor en la tierra ahora ella lo persigue si él no demuestra ningún interés sexual después de un par de días no importa cuál era el inconveniente que ella tenía lo importante es que la paciencia y perseverancia de su esposo lograron traerla de vuelta fuera de las frígidas aguas de la indiferencia para llevarla al cálido brillo del sol de un amor de verano un hombre nunca estará satisfecho con el sexo hasta que sea un maestro en el arte de complacer a su esposa sin embargo en las relaciones sexuales existe mucho más que la simple necesidad de obtener placer la relación sexual es una experiencia emocional restauradora y sanadora que lleva a dos almas a la unidad siendo esta la perfecta representación de nuestra unión espiritual con Dios discutiremos este punto más adelante si su esposa no lo está complaciendo sepa que usted tampoco la está complaciendo si usted se considera el hombre de la casa tenga la suficiente valentía de seguir los pasos necesarios para llevarla a un lugar en que ella sienta que el sexo es algo mucho más profundo que solo placer ella necesita que usted la necesite tal y como usted fue creado para necesitar una ayuda idónea su esposa fue creada para hacer una ayuda idónea así es el diseño divino ¿ha olvidado llevarla a su lado a medida que cumple con el propósito de Dios? la mayoría de los hombres incluso aquellos que son esposos creen que pueden lograr todo sin ayuda están convencidos de que pueden alcanzar algo importante en sus vidas sin tener a su esposa junto a ellos la verdad es que están equivocados ella fue creada para hacer su mano derecha ella necesita tener la posición más importante en su vida cualquier cosa menos que eso la dejará derrotada o hará que sea rebelde ella va a salir al mundo con ansias de descubrir la satisfacción personal su relación será menos que satisfactoria hasta que usted organiza su vida de tal manera que ella sepa que es indispensable para su éxito usted la necesita y ella lo está esperando para que usted sea quien le demuestre el camino eso es inherente a la naturaleza femenina no piense que ella se sentirá realizada haciendo otras cosas usted no se casó con una ayuda entrenada y lista para el trabajo la naturaleza de su esposa es la adecuada para sus necesidades sin embargo ella llega a usted sin entrenamiento es un prodigio en espera de instrucciones si usted siente que ella no está equipada para ayudarle entonces tómese el tiempo y ejercite la paciencia necesaria para equiparla la meta no es la eficiencia de producir algo es la unión de dos almas en el trabajo de la vida capítulo 5 a su imagen no todos los hombres son creados iguales después de investigar al respecto mi esposa y yo encontramos que no todos los hombres son creados iguales ellos tienen diferentes matices existen esposos fáciles de convencer otros son dictadores algunos son cómodos relajados y perezosos e incluso otros son un poco revolucionarios y están dispuestos a cambiar todo a su alrededor desde el gobierno hasta el garaje todos ellos exigen algo diferente de sus ayudas idóneas lo mismo ocurre con las esposas todas son distintas y tienen debilidades y fortalezas distintas por lo tanto no existe una única respuesta que se ajuste a todos lo que es un remedio para un hombre es una maldición para otro la agua es buena para apagar un incendio forestal pero es terrible cuando se usa para controlar una explosión que incluya gasolina un esposo dominante necesita que lo consientan pero un esposo consentido necesita que lo obedezcan algunas esposas necesitan que su esposo los motive a lograr metas personales pero otras necesitan que su cónyuge les diga que se queden en casa el desequilibrio es la perdición de la felicidad en un matrimonio en algunos casos extraños una pareja de esposos y esposas forma una combinación complementaria por ejemplo cuando una chica que carece de confianza y no tiene mucha habilidad al momento de tomar decisiones se casa con un hombre que por naturaleza es decisivo pero que carece de confianza a él no le iría bien casado con una chica muy segura y agresiva ya que esto podría disminuir su autoconfianza incluso un poco más por otro lado estar casado con una mujer que dependa de él lo ayudará a estar a la altura de las circunstancias y a crecer como persona y bajo su paciente guía ella ganará confianza y aprenderá a ser más independiente sin intimidar la capacidad de liderazgo que él tiene un equilibrio natural es poco común así como los polos positivo y negativo tienen un magnetismo que forma una fuerte conexión en contraste los matrimonios se conforman de dos polos iguales que se repelen el uno al otro compitiendo por el mismo espacio un matrimonio que comienza con un balance natural es una de dos o un fenómeno de la naturaleza o un milagro la mayoría de nosotros debe aprender a ceder y a responder de maneras que no son las más naturales para uno las fallas de los esposos son grandes y variadas van de un extremo a otro no obstante cuando un hombre casi perfecto contrae matrimonio es posible que él descubra errores y pecados que jamás imaginó que pudiera cometer todo esto se debe a que en el matrimonio nos volvemos responsables del temperamento las debilidades y las fortalezas de otra persona una faceta del carácter de una persona puede ser dañina en un matrimonio mientras que para otro puede ser una fortaleza por lo tanto un llamado a un esposo errante para que vuelva a centrar su pensamiento puede ser interpretado por otro como una afirmación a su locura la respuesta para un hombre es la licencia para otro la medicina para un hombre puede ser el narcótico de otro algunos hombres son adictos a un régimen dictatorial mientras que otros se someten cobardemente a la voluntad de hierro de una mujer el dictador necesita convertirse en un esposo servicial y el esposo servicial necesita darle órdenes a su obstinada esposa ¿cuáles son sus fortalezas y debilidades y cómo afectan éstas la relación con su esposa? ¿ha puesto sus fortalezas bajo las restricciones de la sabiduría? al observar a los hombres es fácil notar que ellos básicamente tienen tres naturalezas diferentes unos pocos son dominantes otros son creativos y visionarios expresándose como artistas inventores líderes religiosos y reformadores sociales sin embargo la mayoría de los hombres son estables ellos no quieren tomar el liderazgo dominante ni alterar el estatus quo llamaremos a estos tres tipos hombre dominante hombre visionario y hombre estable la forma en que usted se relaciona con la vida y con su esposa refleja cada una de esas tres naturalezas vamos a revisarlas y exploraremos según cada caso los mejores enfoques para alcanzar la armonía y la madurez espiritual en el matrimonio iguales pero diferentes Dios no creó a todos los hombres iguales Dios no creó a todas las mariposas del mismo color o forma Él no creó solo una clase de frutas todas ellas tienen un tamaño un contenido nutricional y un sabor diferente no todos los gatos son pequeños no todas las serpientes tienen cascabel de la misma manera el Señor creó al hombre de diferentes colores formas tamaños y con diferentes capacidades emocionales intelectuales y psicológicas pero como se relacionan estas diferencias con nuestro rol como esposos ese será el tema de esta sección del libro ahora vayamos al principio de nuestras biblias para encontrar la respuesta creados a su imagen génesis 1 26 y 27 dice entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó ya que somos creados a la imagen de Dios podemos entendernos mejor a nosotros mismos al comprender la naturaleza de Dios el Señor es uno Deuteronomio 6 4 sin embargo Él se revela a nosotros en tres personas distintas Padre Hijo y Espíritu Santo en nuestra búsqueda por descubrir la imagen que el Señor ha puesto en nosotros notamos diferencias en las tres personas de Dios Cada persona de la divinidad retiene la imagen completa de Él pero claramente se manifiesta en diferentes formas Sus atributos son únicos pero sus ministerios son diferentes Note que en Génesis 1.26 el Señor habla de sí mismo en plural Hagamos al hombre a nuestra imagen Las tres personas de la divinidad comparten una imagen idéntica sin embargo la manifiestan de tres formas diferentes Por lo tanto debido a que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios cada varón refleja un aspecto en particular de una de las personas de la divinidad Es por eso que los hombres pueden ser tan disímiles Uno expresa de manera más cercana la imagen del Padre mientras que otro expresa la del Hijo y el tercero expresa la del Espíritu Santo El Padre celestial es Rey y Señor el comandante en jefe cabeza de la jerarquía pero luego que todas las cosas le estén sujetas entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos Primera de Corintios 15-28 El Hijo se sujeta al Padre esto pone al Padre en la cabeza Rey de todo Aquellos hombres creados a la imagen del Padre están equipados para dirigir y mandar Ellos se distinguen por estar listos para hacerse cargo de las cosas y lograr que ésta suceda El Señor Jesucristo quien dio su vida por el rebaño y vive por siempre para interceder por nosotros es el Sumo Sacerdote Aquellos criados a su imagen tienen naturaleza sacerdotal son servidores estables y fieles La tercera persona de la Trinidad es el Espíritu Santo Él llama a los hombres al arrepentimiento y les da convicción de pecado Los hombres creados a su imagen son de naturaleza profética visionarios Entonces ¿A qué persona de la Trinidad nos parecemos? ¿A Jesús el Sacerdote? ¿Al Rey Padre o tal vez al profético Espíritu Santo? Observación Toda la creación está configurada con el número 3 Hay tres dimensiones tres colores primarios de los cuales se derivan los demás colores Los protones y neutrones están formados por tres quarts cada uno La tierra está compuesta por corteza manto y núcleo Las plantas requieren nitrógeno fósforo y potasio El cuerpo está compuesto por huesos sangre y tejido La piel tiene tres capas y nuestros dedos están divididos en tres articulaciones Nuestros ojos tienen tres partes y el sistema digestivo también Hay tres cielos La unidad familiar está compuesta de hombre mujer y niños Somos cuerpo alma y espíritu El alma es intelecto voluntad y sensibilidad Nuestro mundo está dividido en mar tierra y aire En fin la evidencia es infinita donde quiera que usted mire Por lo tanto es normal pensar que existen tres tipos de hombre creados a la imagen de Dios A medida que usted observe la evidencia estoy seguro que estará de acuerdo con este argumento y se reirá con asombro al verse reflejado en alguno de los tres tipos ¿Fue creado a imagen de Dios Padre? ¿Es un líder natural? ¿Llega a la cima de los negocios y en entornos sociales? ¿Le gusta hacerse cargo? En este libro me referiré a su tipo como el Señor dominante Por otra parte ¿Es su semejanza conforme a la del Señor Jesús? De ser así usted es del tipo sacerdotal que disfruta ayudar a los demás es leal estable compasivo y comprensivo La palabra que mejor lo describe es estable por lo tanto me referiré a usted como el Señor estable Por último ¿Fue creado a imagen del Espíritu Santo? Entonces usted es un hombre de juicio y acción no está contento con la forma en que son las cosas y está listo para mejorarlas Es propenso a tener ideas locas y a buscar cambios radicales Usted es del tipo profeta y es reconocido en la sociedad como un visionario Por ende lo llamaré el Señor visionario La razón por la que generalmente no llamamos a estos tres tipos de hombres Padre, Hijo y Espíritu Santo o Rey, Sacerdote y Profeta es porque la humanidad caída está demasiado lejos de Dios como para ser digna de estos altos nombramientos A pesar de que el hombre aún conserva hasta cierto punto la imagen de Dios esta se encuentra terriblemente deteriorada por causa del pecado Por lo tanto es mejor definir al hombre en términos amorales que reflejen una expresión exterior de la imagen de Dios en él Por eso usaremos los siguientes nombres hombres dominantes hombres estables y hombres visionarios por lo tanto el padre es el rey el hombre dominante que da un paso adelante para liderar el hijo es el sacerdote hombre estable confiable compasivo servicial Espíritu Santo es profeta hombre visionario radical hombre de juicio y visión a medida que exploremos las profundas diferencias que hay entre los tres diferentes tipos de hombre considerando las fortalezas y debilidades de cada uno usted podrá entender las respuestas de su esposa en la vida diaria y esto le permitirá dirigirla en su rol como ayuda idónea cada imagen tiene asombrosas fortalezas pero también debilidades por lo tanto es muy importante que usted obtenga sabiduría y conocimiento en esta área de esa forma podrá desarrollar sus dones y evitar sus puntos débiles esta parte del libro también le ayudará a comprender las reacciones de su esposa y le ayudará a reprimir su inclinación hacia los extremos como usted conoce sus fortalezas y debilidades no se exigirá a sí mismo algo diferente a lo que sus capacidades le permitan todos los problemas tienen solución pero esta varía para cada tipo de hombre voy a ayudarle a conocerse a sí mismo tal y como Dios le creó esto va a ser divertido hemos hablado de tres tipos de hombre como si estos fueran exclusivos entre sí sin embargo aunque algunos pocos hombres sí manifiestan un solo tipo de carácter excluyendo a los otros dos la mayoría de ellos son predominantemente un tipo pero mezclan un poco de los otros nunca he conocido a un hombre que exprese por completo una imagen absoluta de Dios puede señalar con precisión cuál imagen es la suya lo podrá hacer pero primero debemos considerar la naturaleza de la mujer de su vida naturaleza femenina Eva fue creada de manera diferente a Adán él fue tomado del polvo de la tierra y Dios sopló aliento de vida en él ella fue tomada del costado de Adán y se convirtió en hueso de sus huesos y carne de su carne es casi como si las mujeres fueran células T diseñadas para crecer en conformidad con la naturaleza de su esposo pero no para ser idénticas sino para complementarlo en ese sentido no son tan limitadas como lo somos nosotros no obstante las mujeres que no están casadas o aquellas que no han desarrollado su rol como una ayuda idónea de sus esposos manifestarán uno de los tres tipos de mujer de una forma más predominante y esto generará en ellas un desequilibrio lo mismo ocurre con una chica que espera hasta el final de sus veintes o más para casarse ella tal vez tenga problemas para ajustarse al tipo de su esposo debido a que ella ha sido independiente por mucho tiempo y se ha desarrollado en su propia dirección la naturaleza de la mujer la lleva a asistir a un hombre ella está diseñada para adaptarse por el bienestar de la relación una ayudadora no establece una agenda la sigue el hecho de aprender a entregar su vida para ayudar a otro a tener éxito no llega de manera natural es un proceso de aprendizaje que no siempre sucede sin fricciones su labor es hacerla apta para cumplir con su posición el trabajo de ella es cumplir con su propia tarea aunque no le parezca satisfactoria personalmente este libro está escrito para ayudarlo a usted a dirigirla con el fin de que ella se convierta en la ayuda idónea más apropiada el matrimonio terrenal es una foto del gran misterio de cristo y su novia la iglesia por lo tanto lograr que su matrimonio sea conforme al modelo celestial tiene un significado eterno ánimo el matrimonio puede ser glorioso el mío lo es y lo ha sido por muchos años solo conozco a dos parejas que afirman no haber tenido ni una sola pelea en más de 10 años ellos comenzaron su matrimonio con sabiduría y tenían conocimiento de cómo hacer funcionar su vida juntos además por lo que puedo observar creo que sus fortalezas y debilidades los complementan de tal forma que no generan ningún conflicto entre ellos la vasta mayoría de mis lectores no puede dar testimonio de un matrimonio sin fricciones pero le aseguro que un matrimonio hermoso también es posible si usted está al final de la cuerda y con el último agarre en sus manos he visto incontables parejas casadas incluso a aquellas que ya se habían divorciado y habían perdido toda esperanza encontrar de nuevo el camino al arrepentimiento y la restauración y ahora varios años después testifican que su matrimonio está lleno de júbilo ininterrumpido la mayoría de las parejas no saben cómo relacionarse y entenderse el uno al otro Dios nos dice en Oseas 4.6 mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento debemos reconocer que los matrimonios son destruidos por falta de conocimiento Dios dice sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia Proverbios 4.7 las escrituras también afirman y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Dios el cual da a todos abundantemente Santiago 1.5 capítulo 6 el señor visionario primera parte la tercera persona de la Trinidad el Espíritu Santo es un profeta vino al mundo con la misión de rectificar el camino torcido y llevar a los hombres al arrepentimiento y cuando él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio Juan 16.8 algunos hombres son creados a imagen del Espíritu Santo sin embargo esta imagen se ha estropeado debido al pecado todos se desviaron a una se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno sepulcro abierto es su garganta con su lengua engañan veneno de áspides hay debajo de sus labios Romanos 3.12 y 13 a pesar de esto aún permanece un rasgo reconocible en ellos el aspecto visionario de la tercera persona de la Trinidad es decir una disposición para corregir las cosas equivocadas y traer cambios al mundo ya sea de una manera sabia o imprudentemente algunos hombres son agitadores y agentes de cambio soñadores y hacedores en ciertos casos rompen las reglas pero siempre sopesan el status quo con la visión que ellos tienen acerca de cómo hacer las cosas usted se dará cuenta de que es un visionario si logra que toda su familia se moleste por cuestiones externas por ejemplo si un cristiano debe o no celebrar la navidad o si un creyente debe retirarse del sistema de seguridad social usted es radical en sus opiniones políticas y se considera a sí mismo como parte de la minoría que verdaderamente entiende las cosas tiene grandes ambiciones y sueños y desea hacer un gran impacto en nuestro mundo es posible que predique en las calles que sea un diseñador de motocicletas o que compre muebles para vender tal vez sea un inventor o desee llegar a serlo un verdadero visionario tiene una visión de túnel él se enfoca exclusivamente en un solo asunto los visionarios empacan rápidamente y se reubican sin tener idea alguna de lo que van a hacer para vivir en un nuevo lugar generalmente son los que causan divisiones en la iglesia y suelen exigir pureza en la doctrina así como en la vestimenta y la conducta al igual que un profeta ellos les piden a las personas que resuelvan sus inconsistencias las suegras de yernos visionarios suelen tener bastantes problemas fortalezas del visionario los artistas músicos escritores y la mayoría de los actores son visionarios comunicar sus ideas dolor amor justicia y verdad es primordial para un hombre con una visión el visionario es la voz de aquel que clama en el desierto él se esfuerza por cambiar la manera de pensar y el comportamiento de la humanidad a él le encanta la confrontación y odia el status quo ¿por qué dejarlo como está si se puede cambiar? asegura hoy en día los visionarios son prominentes en ambos lados del espectro político ellos se encuentran agrupados en lo que se denomina la extrema derecha y la extrema izquierda logran instigar a las personas para que se unan a manifestaciones o marchas su entusiasmo y firmes creencias son el corazón de cada movimiento político son los hombres que evitan que el mundo se estanque o se vuelva aburrido y complaciente la mayoría de los buenos vendedores son visionarios ya que ejercen presión de manera estrecha y personal haciendo que el cliente crea que realmente necesita hacer esa compra los visionarios no son tan efectivos para administrar bancos o firmas inversionistas son demasiado impulsivos a ellos les va mucho mejor como abogados arquitectos y voceros de las minorías que son privadas de sus derechos también son líderes que se oponen al aborto o incluso son diseñadores de robots a pesar de que los visionarios pueden ser fastidiosos por sus visiones de túnel y su celo fanático ellos son los que nos han salvado de la mediocridad ellos han visto el trabajo de hombres y mujeres y lo han transformado con innovación creando mejores formas de hacer las cosas son los Galileo Galileis los Benjamín Franklin los Thomas Edison los Alexander Graham diseñaron los barcos que los hombres estables construyeron y luego los pusieron en marcha hacia lo desconocido para trazar el mapa de nuevos continentes ellos fueron los exploradores que descubrieron el petróleo y gastaron todo el último centavo de sus familias en cavar un pozo y sacarlo de la tierra ellos vieron la luna y tuvieron la visión de llegar allí construyeron los telégrafos los ferrocarriles y los transbordadores espaciales son los científicos que estudian los genes para buscar la cura de las enfermedades también son los responsables de cada revolución que ha ocurrido en la historia de la humanidad sea pacífica o violenta el visionario puede renunciar a un trabajo en Silicon Valley y mudarse a las montañas para criar ovejas él llevará a su familia de un proyecto a otro algunas veces sus planes pueden ser tan inestables como una camioneta con las ruedas dañadas en una avenida mojada nadie lo entiende y él tampoco se entiende a sí mismo pero está en una misión y sabrá de qué trata cuando llegue al lugar indicado se pueden esperar grandes cosas del visionario ya que él las espera de sí mismo una mujer casada con un visionario tendrá una aventura excitante su relación estará llena de pasión nunca habrá un momento de aburrimiento aunque sí existirán muchos días cuestionables su motivación excede la de los hombres estables y dominantes todas las grandes empresas contratan hombres visionarios para abrir nuevos mercados y obtener ideas originales incluso algunos de ellos recibirán su pago solo por pensar pues sus ideas valen millones o incluso billones debilidades del visionario todos los tres tipos de hombres tienen fortalezas y debilidades una fortaleza en algún área implica una debilidad en otra de hecho una fortaleza en sí puede ser también una debilidad cuando asume un rol desproporcionado un visionario indisciplinado puede llegar a estar tan enfocado en un asunto secundario que perderá el sentido práctico de las cosas y no logrará avanzar hacia su meta solo la humildad y la sabiduría pueden controlar el exceso de alguna fortaleza un hombre puede tener una fortaleza que le ayude mucho siendo soltero pero estando casado esta puede ser muy destructiva en su matrimonio si no es manejada con sabiduría raramente por no decir nunca se puede encontrar un hombre que tenga un equilibrio entre los tres tipos por ende una meta realista es moderar las fortalezas que se tengan a medida que se fortalecen las debilidades el visionario que carece de humildad es especialmente odioso ya que se vuelve agresivo cuando alguien trata de cambiar algo en su agenda si es un hombre religioso describirá los problemas con imperativos morales afirmando que eso es lo que se debe hacer si es un liberal con tendencia izquierdista también presentará su agenda como una necesidad moral pretendiendo cambiar las leyes e incluso suprimiendo la libertad de otros solo para imponer su perspectiva del mundo en la sociedad si es un cristiano él puede ser bastante radical en su doctrina en su forma de vestir en la música que escucha en la versión de la Biblia que lee entre otras cosas muchos visionarios lamentablemente solo llenan sus vidas de metas y visiones pero carecen de sabia discreción ellos no saben cuando descansar o cuando hacer las cosas con moderación debido a su enfoque estrecho y obstinado algunas veces logran aquello que parece imposible pero lo cierto es que ellos mismos son imposibles ya que tratarlos no es nada fácil para complicar las cosas los visionarios que son propensos a tener una mentalidad espiritual están listos para programarse a sí mismos profetas y exigir que la iglesia los siga fuera de Egipto al igual que en la primera tentación de Satanás en el jardín del Edén los visionarios pueden ser culpables de añadirle algo a lo que Dios ha dicho debido a sus interpretaciones celosas ellos quieren conservar las fiestas judías seguir leyes en cuanto a la comida decir Yahvé en vez de Dios o Jehová y bautizar en el nombre de Jesús en lugar de hacerlo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ellos se convierten en proponentes fastidiosos de algunas doctrinas oscuras los visionarios le dan demasiado peso al proyecto que los consume y no son capaces de descansar hasta que hayan logrado avances al respecto son conocidos por entrometerse en los asuntos de los demás y por convertir una conversación en un tema controversial sabiendo que ellos tienen la solución pueden llegar a ser odiados en un debate y suelen tener mucho entusiasmo al momento de convencer a las personas de sus errores que se levante el culpable por favor la mayoría de los bautistas fundamentalistas independientes son visionarios por tal razón logran hacer más evangelismo que todas las demás iglesias juntas ellos golpean en su puerta mientras que los demás se preocupan por usted sin embargo ellos tienen algunos de los pastores más desagradables las esposas de los bautistas independientes deben ser más fuertes que Juan el Bautista cuando el rey Herodes lo encarceló ya que ellas están rodeadas de visionarios que se aplauden entre sí y dicen amén incluso viendo un partido de fútbol algunos visionarios están tan ocupados juzgando a otras personas por cosas como no predicar en las calles que ni siquiera se dan cuenta de que no están proveyendo para sus propias familias podríamos decir entonces que todos los visionarios necesitan considerar lo que el Señor dijo en Mateo 7 3.5 ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿o cómo dirás a tu hermano déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano si los visionarios no son sabios pueden llegar a criticar a los hombres estables los cuales también cumplen con lo que Dios les llamó a hacer en algunos casos también pueden hablar respectivamente de los hombres dominantes que a pesar de estar honrando a Dios no son lo suficientemente celosos según su criterio la moderación es algo que todos los visionarios necesitan practicar vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres Filipenses 4.5 si usted le permite a esa ayuda idónea expresar lo que piensa sin duda las palabras de ella serán una influencia moderadora y lo ayudarán a controlar su tendencia a actuar volátilmente esto le permitirá ver el cuadro completo si usted es sabio dejará de confiar tanto en sus juicios y considerará más los de ella por lo que he dicho hasta el momento pareciera que el señor visionario es un gran peligro para el mundo pero no es así los visionarios son miembros críticos de la sociedad son la visión y el catalizador para un crecimiento positivo estoy convencido de que sin los visionarios el continente americano seguiría sin ser descubierto caminar aún sería el único medio de transporte y nuestras cuevas carecerían de imágenes debido a que tengo una parte de visionario aunque mayormente soy un hombre dominante puedo asegurarles de que soy una persona normal el visionario que hay en mí es el que me llevó a escribir este libro y el dominante es aquel que me hace creer que debo tomar el liderazgo en cuestiones importantes la ayuda idónea del visionario un visionario radical puede salvarse de callejones sin salida gracias a las palabras de precaución de su sabia ayuda idónea no obstante es importante aclarar que esto solo ocurrirá si él no la ha impregnado de su manera radical de ver el mundo los visionarios son propensos a ver el mundo en blanco y negro y pueden criticar a cualquiera que esté a su alrededor incluso algunas esposas son influenciadas por esta actitud negativa y pierden la habilidad de ver con claridad un hombre visionario siempre busca que su cónyuge apruebe todas sus actitudes y sus acciones cuando en realidad lo que él necesita es un detector de humo que le indique que está tomando una dirección equivocada que puede ocasionarle mucho daño a toda la familia si un hombre se queja todo el tiempo de su pastor de su jefe de los políticos e incluso de la iglesia es posible que él aliente a su esposa a unírsele en su pesimismo ella no debe caer en dicha actitud un visionario inmaduro que cree en su propia infabilidad se siente complacido ahogando sus dudas en la ciega afirmación de su esposa si la esposa de un hombre visionario da cualquier muestra de pensar por sí misma él le mostrará su inconformidad con dicha actitud especialmente si las conclusiones de ella difieren de la posición predispuesta por él un hombre visionario es aquel que se despierta con el sonido de la alarma del detector de humo y se levanta a apagarla para seguir durmiendo y soñando si se ha identificado con un visionario usted necesita de una esposa que se sienta libre de expresar sus preocupaciones no olvide escucharla atentamente puede debatir su punto de vista pero nunca menosprecie el valor de su opinión y tampoco la degrade por expresarse si usted rompe la comunión que tienen cuando ella está hablando la intimidará llevándola a estar siempre de acuerdo con usted ciegamente de esa forma se quedará sin un sistema de prevención una esposa que se siente junto a usted en la silla de adelante y grite cuidado peligro es de gran valor no la menosprecia pero si usted es tan inseguro como para acelerar solo porque ella le advirtió algo entonces usted se merece el naufragio venidero sin embargo ella y sus hijos no merecen tal calamidad ayudando a un visionario no todos los visionarios son propensos a juzgar de forma descabellada a las personas sin embargo muchos si lo son si de casualidad usted es uno de ellos y su esposa ha sido impregnada por su mala actitud y ahora menosprecia a las personas con sus palabras entonces mi hermano usted es un buceador sin indicador de profundidad y oxígeno pero no se desespere esta es la razón por la cual escribí este libro ayudarlo a ayudarla a que lo ayude el primer paso para que un hombre visionario empiece a hacer los cambios requeridos es ejercitar la sabiduría tanto en lo que dice como en la forma en que reacciona dígale a su esposa que lamenta ser tan negativo y crítico confiésele que usted sabe que su carácter lo ha llevado a direcciones no saludables posteriormente muestre compasión y tolerancia hacia otros usted necesita ser el modelo de la actitud que está esperando de su esposa su cónyuge se convirtió en lo que es actualmente todo con el fin de complacerlo pero con el tiempo ella si usted no le da el ejemplo dejará el pesimismo que se ha arraigado en su alma cuando usted le exprese su preocupación por las fallas que tiene como visionario haciéndole ver que usted tiene un punto ciego que necesita de un ojo agudo y de un corazón sensible ella querrá hacer su ayuda en esa área y estará a la altura dejará de criticarlo y le advertirá contacto en lo más profundo de su conciencia ella ha tenido dudas sobre ese lado extravagante que para su esposa es feo y desagradable que usted manifieste y por lo tanto ella se sentirá aliviada de que su esposo haya visto la luz la primera vez que ella exprese alguna precaución y usted le preste atención a sus palabras ella será transformada y se llenará de una sensación muy placentera la cual sólo se generará al ser una verdadera ayuda idónea y no sólo alguien que dice sí a todo ella aprenderá a ser moderada en sus palabras hacia otros se llenará de felicidad y usted se salvará de la culpa usted siempre deberá enseñar motivar y agradecer a su esposa por ser la ayuda que Dios le dio para su vida cuando su esposa comprenda que lo que ella dice lo afecta ella se moldeará a sus necesidades las mujeres están diseñadas para tener el deseo de bendecir a sus esposos pídale que ore por usted ella necesita saber que cuando usted se empieza a exaltar por algo o por alguien ella tiene el derecho e incluso la obligación de sugerir que usted probablemente no está viendo el cuadro completo de la situación cualquier mujer que vea que su esposo es serio hará un esfuerzo para frenar su lengua y se esforzará para desarrollar discreción pídale a su esposa que haga de Filipenses 4.8 su versículo personal por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto pensá no espere que su esposa responda un sí rotundo al calificar su matrimonio como un éxito lo más probable es que ninguno de los dos llegue a ser el esposo perfecto ella seguirá teniendo algunas fallas y ocasionalmente dirá cosas de forma ofensiva es allí donde la gracia y la sabiduría cierren las gritas aprenda a ser generoso de espíritu y paciente en sus reacciones visionarios depresivos los visionarios tienen más probabilidad de tener cambios de ánimo e incluso depresiones que cualquiera de los otros dos tipos de hombres esto se debe a que tienen grandes esperanzas y altas expectativas las cuales algunas veces son imposibles de realizar además ellos se juzgan a sí mismo bajo los mismos estándares con que juzgan a los demás se autoflagelan y se castigan por haber fallado yo pregunto ¿quién lo hizo responsable a usted de corregir todos los errores y de lograr grandes cosas? no estoy diciendo que deba contentarse con menos que la realización de un sueño imposible estoy diciendo que es bueno que sueñe y entregue todo su potencial para hacer realidad su anhelo disfrute este viaje pero no se culpe por las fallas que comete en el camino el hombre que escala alto cae de nueva tierra mucho más que el hombre que recoge de las ramas más bajas diviértase aspirando grandes cosas solamente asegúrese de alimentar vestir y administrar a su familia a lo largo del camino no se ve a sí mismo a través de los lentes de su grandeza imaginada tener una esposa con una perspectiva positiva y alegre no tiene precio entender las peculiares tendencias de su propia naturaleza le permitirá reírse de usted mismo la conclusión de todo esto es que usted necesita que su esposa esté a su lado desempeñando un rol de apoyo emocional su corazón necesita que ella crea en usted todo el mundo encuentra satisfacción en sentirse necesitado pero para su esposa eso significa todo es algo que le da valor y la hace sentir verdaderamente amada además ella no tendrá cambios de humor tan radicales cuando usted falle si no tiene una relación productiva con su esposa entonces es probable que usted simplemente ande por ahí sentado quejándose mientras quiere cambiar el mundo sin hacer nada no la culpe a ella recuerde los visionarios tienen la tendencia a culpar a otros hable con su esposa y busquen juntos cómo cambiar la dirección a la que se están dirigiendo luego tracen una ruta e intenten llegar hasta el final si no alcanzan la cima no importa la idea es que realicen el viaje juntos no se trata solamente de alcanzar la cumbre carta de la esposa de un visionario querida señora Per muchas gracias por haber escrito su libro creada para hacer su ayuda idónea lo he leído completo dos veces y me sigue llegando a lo más profundo algo que me ha bendecido mucho es la sección que habla sobre los diferentes tipos de hombres no tenía ni idea que había tal distinción pero saber esa verdad me ayudó mucho a entender a mi esposo él es 100% un visionario certificado es un hombre increíble tiene por lo menos una idea diaria para formar un negocio estoy segura de que si tuviéramos el capital para invertir seríamos ricos pero no es así básicamente estamos en la quiebra y a mi esposo no parece importarle creo que está desanimado estamos viviendo en una hermosa casa sin tener que pagar renta hasta que podamos pagarles a nuestros buenos amigos que quisieron ayudarnos debido a que tenemos hijos pequeños hasta el momento no les hemos pagado ni un centavo me siento tan culpable de usar su amistad de esa forma que ni siquiera puedo mirarlos a los ojos no hemos pagado la factura del agua en meses usamos cupones de comida y en el invierno pasado no tuvimos calefacción por no pagar los recibos mi madre que es viuda nos ha ayudado en el pasado pero realmente me siento culpable de que ella nos tenga que dar de lo poco que tiene los recibos del carro también están en mora muy pronto nos lo quitarán mi esposo tiene una tienda propia él siempre cree que lo que está haciendo tendrá éxito repentinamente sin embargo han pasado meses y años y nada ha pasado ya que nadie ha mostrado interés en lo que él vende yo quiero que sea exitoso no quiero destruir su visión pero estoy esperando un bebé nuevamente y me pregunto si tendremos energía eléctrica para cuando nazca prácticamente nos congelamos en el invierno pasado apreciaría muchísimo cualquier consejo o palabra de ánimo que pueda dar por favor ore por nosotros Kathy el no tan querido señor visionario usted tiene una gran debilidad y está permitiendo que lo controle tal y como lo hace una adicción si permite que sus sueños dirijan su sentido común usted cabeza de hogar estará caminando sobre nubes mientras pisotea a su familia su desaliento y desánimo son el resultado de convertirse en un esclavo de sus impulsos para lograr el éxito en áreas que han probado ser improductivas una vez cuando yo era joven le pregunté a un inversionista donde podría invertir 40 mil dólares que tenía en ese momento él respondió sabiamente diciéndome que nunca invirtiera el dinero que tenía para el sustento de mi familia o el mantenimiento de mi estilo de vida me dijo si no te puedes dar el lujo de perderlo entonces no lo inviertas usted señor visionario está invirtiendo tiempo y energía en cosas que no valen la pena pues no le están generando utilidad está botando su vida la de su esposa y la de sus hijos por el drenaje de una vana creencia de que aquello que no ha funcionado en varios años se va a convertir en una empresa rentable deje de invertir las cosas que no puede darse el lujo de perder su tarea principal no es cumplir sus sueños sino proveer para su hogar si tiene que trabajar en una línea de ensamblaje clasificando tornillos y tuercas para mantener a su familia entonces tráguese su orgullo y guarde su visión en un archivador hasta que su familia esté segura puede utilizar los fines de semana o un momento cada noche para tratar de alcanzar su visión pero es moralmente inaceptable que involucre todas sus energías y la de su esposa en sus sueños fallidos si cree que ella debería quedarse callada frente a su mala actitud usted caballero es un tonto de pies a cabeza su versículo guía debe ser primera de timoteo 5 8 porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa han negado la fe y es peor que un incrédulo nada más que la verdad ningún hombre a menos que tenga una discapacidad debería vivir de la generosidad de sus amigos pariente esposa o sus suegros si no puede hacer nada Dios no lo quiera que corte el pasto lave las ventanas o que consiga algún trabajo que no requiera un esfuerzo que él no pueda realizar pero que no sea un vago y mucho menos ponga a su esposa en una posición donde su familia sienta pesar por los niños y tenga que ayudar voluntariamente cualquiera de los tres tipos de hombre puede ser perezoso o irresponsable no obstante el visionario es el más propenso a soñar y maquinar sin hacer nada esto sin embargo no le da a usted el derecho de justificar su actitud Dios le ha brindado a los creyentes la habilidad de superar el instinto animal y hacer lo que se debe como hombre usted tiene la responsabilidad de actuar sabia y responsablemente en lugar de seguir sus instintos cualquiera puede hacer lo que siente o lo que le dictan sus impulsos naturales no obstante un hombre piadoso debe hacer lo que le corresponde es decir proveer para su familia sin importar cuán aburrido o insatisfactorio sea su trabajo todo trabajo es doloroso dijo un filósofo francés la madurez llega a nuestras vidas al aprender a soportar el dolor que genera trabajar el trabajo remunerado puede ser doloroso de muchas formas esfuerzo físico excesivo soportar frío o calor estrés mental o el más doloroso de todos realizar una labor aburrida una que no produce satisfacción personal un trabajo repetitivo monótono tonto y adormecedor mentalmente eso es peor que un dolor de cabeza por ende un hombre egoísta e inmaduro se volvería un holgazán antes de tener que pasar por el dolor de un trabajo aburrido soñar e imaginar que se está por encima de las labores serviles de las masas se siente bien tener una idea brillante que la garantice el éxito como empresario es algo muy bueno sin embargo un hombre de familia tiene una labor que debe cumplir sin importar su satisfacción personal la esperanza de logros futuros no puede reemplazar la dignidad ni las responsabilidades del presente un maniquí silenciado por el diablo escuché alguna vez a un hombre visionario decir no puedo permanecer en un trabajo por mucho tiempo me contratan para darle mi testimonio a los demás creo que el diablo no quiere que trabaje mi respuesta ante esto es bueno pues que mal que el diablo esté ganando donde está su armadura para resistir los dardos de fuego este hombre vive sin pagar renta en la casa de un amigo y le gusta definir su situación diciendo que sufre por Cristo existen otros hombres que no pueden tolerar la corrupción moral en un sitio de trabajo y por lo tanto renuncian después pasan meses buscando inútilmente otro empleo mientras dependen del gobierno y confían en Dios para la provisión de sus necesidades el Señor ha dejado bastante claro en las escrituras que cuando un hombre no trabaja tampoco debe permitírsele comer un hombre de Dios honra lo que él dice y por lo tanto trabajará para sostener a su familia si usted está siendo sostenido por alguien más sin devolverle lo mismo o incluso más entonces usted es un aprovechado y los aprovechados son perdedores que dependen de otros que si soportan el dolor del trabajo las mujeres fueron creadas como el vaso más frágil para depender de sus esposos y así obtener el sustento diario no espere que una mujer lo entienda y lo aprecie si usted no pone pan sobre la mesa usted también debe mantener la casa amoblada apropiadamente y debe estar al día en el pago de las cuentas su esposa no lo respetará si usted la está forzando a depender de alguien más para el sustento diario mi esposa le diría a ella que lo respete pese a eso y en parte tiene razón pero eso solo haría que ella se convirtiera en una super cristiana mientras que usted se convertiría en un super canalla David el ocioso junto a mi esposa hemos recibido cientos de cartas de mujeres cuyos esposos viven en pecado debido a su ociosidad por otra parte algunos buenos hombres son movidos a su propia lujuria cuando se la pasan por ahí todo el día consideremos al rey David un hombre conforme al corazón de Dios quien decidió quedarse en casa cuando debería estar comprometido en batalla con su ejército segunda de Samuel 11 del 1 al 3 dice aconteció al año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá pero David se quedó en Jerusalén que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando la cual era muy hermosa envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron aquella es Betsabé hija de Elaín mujer de Uriah Seteo este texto incluye todos los elementos que llevaron a David a pecar note los puntos sobresalientes era la época en que los reyes salían a la guerra David estaba descuidando su trabajo David se quedó en la cama hasta muy entrada la mañana seguramente se acostó muy tarde el día anterior se levantó y paseó por la azotea observando el panorama se volteó hacia su pantalla gigante y vio a una hermosa mujer dándose un baño él quiso saber más sobre ella así que se puso a averiguar el resto de la historia se encuentra en segunda de Samuel 11 y es por sonificada cada día por aquellos hombres cuyo primer error es el mismo que cometió David quedarse en la casa durmiendo en vez de estar afuera trabajando sin duda lo llevará a usted a pecar y su maldad se verá reflejada en la vida de sus hijos no olvidemos que el Señor juzgó el pecado de David y el niño que Betsabe dio a luz murió la pereza es el taller del diablo esta es una cita bíblica esta no es una cita bíblica pero si es un principio que encontramos en las páginas de las escrituras David David no fue ocioso toda su vida pero si bajó la guardia en un momento determinado eso fue suficiente para que él pecara y tuviera que arrepentirse por el resto de sus días fue un precio muy alto que fue pagado una y otra vez con sangre y con la degradación de su familia varios de los salmos de David reflejan esa penitencia permanente salmos 51 del 1 al 3 ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí altas expectativas la ociosidad no es exclusiva de los visionarios cualquier hombre puede desanimarse perder su visión y permanecer en su casa sin hacer nada no obstante el visionario es más volátil y propenso a tener altibajos en su estado de ánimo él tiene muchos anhelos y espera grandes cosas de sí mismo aunque es necesario decir que la mayoría de los hombres visionarios nunca logra algo notable ya que el mundo no ofrece tantas oportunidades usted debe aprender a disfrutar las pequeñas cosas reparar la cortadora de césped o arreglar la puerta de la alacena son dos buenos ejemplos un visionario al igual que los demás tipos de hombres debe aprender que la vida no gira en torno a la grandeza propia lo más grande que jamás tendremos es vivir en comunión con Dios y con nuestra familia y gozar del trabajo que él nos concedió ver eclesiastes 519 podemos centrarnos demasiado en nosotros mismos y de esa forma olvidar la bendición diaria de tener una esposa hijos y un hogar al cual debemos cuidar tengo una buena porción de un visionario en mí y Deb podrá contarle que he tenido muchas ideas brillantes a lo largo de los años en mi imaginación he hecho cosas notables pero el 99% de todos mis sueños no se han cumplido he dicho miles de veces en otras circunstancias yo haría esto si pudiera vivir mil años lo haría no debemos permitir que nuestro orgullo nos condene por no alcanzar metas gloriosas requiere todo un día de trabajo solamente el hecho de mantener la mesa llena y pagar por un lugar en donde ponerla alcance las estrellas en su tiempo libre pero no olvide las cosas que están a su alcance ame a su ayuda idónea y a sus hijos no olvide que ellos necesitan un papá honorable que invierta tiempo en verlos crecer cada uno de ellos es mucho más valioso que todo el dinero del mundo su lema provea para su familia primero luego persiga sus sueños tanto como se lo permita el tiempo y el dinero exhortaciones para los visionarios no permita que sus impulsos alejen a su esposa demuestre firmeza de juicio supliendo primeramente las necesidades de su familia y luego cuando comparta su osada visión con su compañera ella tendrá la energía emocional suficiente para que sueñen juntos de esa manera usted estará emocionalmente libre para hacer algo extraordinario hable con otros sobre lo grandioso que es ella como mujer una esposa puede tolerar muchas de sus tonterías si usted la hace sentir segura y apreciada si usted es un visionario probablemente disfrute hablar sobre asuntos radicales a menudo discute ideas planes y sueños usted va a emprender cientos de proyectos que tal vez nunca termine y aquellos que logre completar probablemente no le importen a nadie más sino a usted salomón dijo mire todas las obras que se hacen debajo del sol y he aquí todo ello es vanidad y aflicción del espíritu eclesiastes 1 14 si pasa toda su existencia soñando y maquinando pero falla en darle significado a la vida de su esposa habrá fracasado como hombre con el paso del tiempo un visionario que se acerque a las escrituras se volverá más práctico el mundo necesita a este tipo de hombres porque ellos son quienes descubren injusticias y destruyen dragones son motivadores por excelencia saben cómo hacer casi todo o piensan que lo saben y están listos para aconsejar a otros a su tiempo si mantiene su integridad serán exitosos en varias cosas usted es un hombre con una misión como visionario será subjetivo y tendrá muy en cuenta sentimientos actitudes y percepciones espirituales pasará su vida mirando a través del telescopio o del microscopio y le asombrará pensar que aquello que usted ve no es de gran interés para los demás al mirar a través del microscopio podrá observar aquellas cosas que los demás no pueden ver las pequeñas cosas que nadie considera importantes y desde su perspectiva se verán muy grandes no será comprendido y lo culparán por su falta de practicidad usted no es equilibrado ningún hombre lo es por lo tanto conocerse a sí mismo es lo que le permitirá ser paciente con otros y precavido consigo mismo necesita encontrar el equilibrio y algunas veces esto solo es posible al chocarse con la dura realidad los profetas de Dios en el antiguo testamento probablemente fueron en su mayoría hombres visionarios recuerda las pruebas de Elías Jeremías y Ezequiel un hombre sabio puede reconocer que tiene un gran vacío en su forma de pensar y que necesita que su esposa le ayude a evitar que sus pies se eleven muy por encima del suelo necesita tener un amigo muy equilibrado y estable que no tema reírse de sus ideas y que después haga sugerencias con sentido común todos los visionarios necesitan estar abiertos a la sabiduría de un buen amigo especialmente respecto a temas de relaciones finanzas y salud como visionario usted será el iniciador el hombre clave el que abre el camino y la voz que convoca a otros a la misión con su entusiasmo y fe iniciará y sostendrá las cosas hasta que el hombre dominante llegue a organizar las tropas con acciones prácticas como visionario usted espera que otros crean con su mismo fervor cuando ellos no comprenden o se resisten a su visión usted estará dispuesto a presionar aún más y es posible que se amargue con su propia culpa por lo tanto es importante que mantenga una buena actitud hacia los demás y que siempre esté dispuesto a dejarse enseñar un visionario amargado puede ser tan peligroso como una herramienta fuera de control mantenga su espíritu libre de criticar y juzgar a otros conténtense conseguir su visión no importa si nadie más lo apoya respete el derecho que otras personas tienen de ignorarlo o de pensar diferente a usted enséñele a su esposa el pasaje de primera de pedro 3 1 y 2 el cual habla sobre la conducta casta y respetuosa recuérdele ser positiva en sus conversaciones para que ella no estimule su ira pídale que lo ayude no hablando negativamente de los demás deténgala a la mitad de la charla si está fomentando críticas sobre otros y recuérdele constantemente la tendencia que usted tiene a ensimismarse pídale que ore con usted y por usted como visionario necesita que su esposa sea paciente y esté llena de gozo un hombre sabio conoce qué debe hacer para que su cónyuge siempre tenga una sonrisa en sus labios como visionario usted puede ser un líder similar a un hombre dominante si lo que usted hace tiene sentido entonces su pasión atraerá a otros a seguir su causa sin embargo debido a su visión de túnel su liderazgo tendrá un enfoque más estrecho un hombre sabio conoce sus fortalezas y debilidades mucho mejor que un visionario de los tres tipos de hombre el visionario es el que logra despertar de una forma más natural lo que ella necesita ser necesitada debido a esto su esposa muchas veces soporta sus métodos excéntricos a la hora de hacer las cosas en el día a día ella puede ver que los aportes que hace a su vida son invaluables usted necesita un amigo o un compañero que escuche su más reciente ocurrencia y aprecie lo que está en su corazón de todos los tipos de hombres que existen el visionario es el que más necesita una ayuda idónea las cinco acciones de un visionario escuchar amar reír trabajar dejar escuchar esté dispuesto a detener sus sueños al tiempo que sea necesario para escuchar las preocupaciones de su esposa si le cuesta trabajo hacerlo busque consejo de alguien sensato en este caso la sabiduría de un hombre estable puede ayudarle mucho amar amela y aprecie tanto en público como en privado su esposa pasa por una gran cantidad de situaciones difíciles por su causa por lo tanto ella necesita saber que usted realmente reconoce su sacrificio reír mire hacia atrás y ríase de las ideas y sueños locos que alguna vez consideró como brillantes proyectos cuando su querida esposa lo escuche usted tendrá claridad de sus propias ideas del pasado ella podrá respirar tranquila sabiendo que usted está madurando en su forma de pensar trabajar trabaje en un empleo remunerado incluso cuando sienta que debe soñar muy alto la vida no consiste solamente en la satisfacción de sus anhelos sino en cumplir con sus responsabilidades debe conquistar sus debilidades y hacer lo que sea necesario para proveer para su familia dejar considere seriamente mudarse lejos de sus suegros y también de sus padres al menos los primeros años de su matrimonio o hasta que usted y su esposa se hayan convertido verdaderamente en un solo corazón y una solamente ella no necesita a nadie que le señale cuán locas son las ideas que a usted se le ocurren pues lo verá con sus propios ojos si ella no tiene a sus padres ni a sus suegros reforzándole sus miedos tendrá mejor oportunidad de desarrollarse como la ayuda idónea que usted necesita beneficios adicionales beneficios adicionales el señor visionario no es alguien aburrido muy pocos leerían un blog escrito por el señor estable algunos podrían leer uno escrito por el señor dominante sin embargo cuando el señor visionario tiene un blog todo el mundo disfruta leerlo ya que este será muy curioso use sus fortalezas y dones con precaución no olvide que es fácil ganar mala fama por creer que siempre se está en lo correcto lista de deseos de las mujeres desearía que él no malinterpretara mis motivos quiero lo mejor para él pero él no toma mis sugerencias como un insulto personal desearía que él fuera más positivo su actitud depresiva deja derrotada a la familia desearía que él fuera más consistente en las cosas que me dice primero me dice que está bien hacer algo y luego se molesta cuando ocurre alguna situación después de haber hecho lo que él me dijo que podía hacer desearía que él notara cuando hago las cosas bien me esfuerzo mucho para agradarlo pero él siempre se le olvida decir gracias desearía que él dejara de mirar a otras mujeres más jóvenes me hace sentir vieja y fea desearía que él fuera paciente más comprensivo y menos crítico desearía que me hiciera sentir más importante y valioso que sus amigos familiares y hobbies desearía que él fuera más considerado cuando estoy enferma o adolorida pareciera que se molesta cuando estoy enferma porque no puedo ser su sirviente desearía que él pudiera disciplinar a nuestros hijos en lugar de gritarlos desearía que pudiéramos hacer cosas divertidas juntos desearía que él dejara de enojarse por las pequeñas cosas desearía que me diera tiempo para pensar antes de que piense por mí en voz alta cuando pide mi opinión me gustaría que en realidad la considerara gracias Ederson por ser ese amigo que siempre me brinda la sabiduría de un hombre estable y gracias a ti Kimber por soportar todas mis ideas locas y aún así seguir amándome realmente eres una ayuda perfecta para mí capítulo 7 el señor estable Dios hijo es tan estable como una roca eterna es protector proveedor y fiel en su ministerio como sacerdote él creó a muchos hombres a su imagen sacerdotal ellos son la columna vertebral de la sociedad el terreno neutral que mantiene al mundo avanzando en un curso estable ellos no son dados a los extremos los llamados hombres estables todo el mundo se siente cómodo junto al señor estable al sur de los Estados Unidos se les dice chicos buenos en el norte les dicen contribuyentes refiriéndose a los obreros campesinos mecánicos personas de mantenimiento y a la interminable lista de trabajadores de cuello blanco que llenan los cubículos el hombre estable no salta y cambia de ocupación después de firmarse en un empleo por un tiempo prolongado él no es consumido por ideas revolucionarias es constante y confiable se ocupa de sus propios asuntos y no asume riesgos con sus finanzas es de aquellos que empiezan a ahorrar y mantienen su cuenta incrementándose de por vida o trabajan en la misma empresa por 40 años preparándose para su jubilación y beneficios médicos evita la controversia no es un tornado o un huracán como el visionario es como una marea constante y predecible y así como la marea que va con la corriente él está con las mayorías construirá una fábrica y manejará la línea de ensamblaje que utiliza los robots diseñados por el señor visionario con el paso del tiempo él sabrá más respecto a estos robots que aquel que los diseñó aportando sugerencias prácticas que mejorarán la próxima generación de dichas máquinas el hombre estable no organiza movimientos políticos no hace discursos en reuniones de la alcaldía no se enfrentará con un ladrón de bancos ni intentará rescatar rehenes a menos que sea liderado por el hombre dominante jamás liderará una revolución en contra del gobierno o de la iglesia él ignorará sutilmente la hipocresía de otros y peleará desinteresadamente las guerras iniciadas por el señor visionario y lideradas por el señor dominante construye rascacielos y autopistas cosecha el trigo y el maíz asiste a la iglesia y levanta una familia pacíficamente él es de aquellos que compran una casa y viven en la misma dirección por el resto de su vida su familia puede pensar que es un viejo aburrido y chapado a la antigua pero lo aman grandemente las mujeres jóvenes generalmente no se emocionan con un hombre estable pero a medida que el tiempo pasa llegan a apreciar la paz y seguridad que él provee por esta razón el hombre estable tiene mayor probabilidad de permanecer casado con la misma mujer toda la vida las divorciadas usualmente dejan a un visionario radical o a un hombre dominante autoritario con el fin de buscar al señor estable el cual raramente está disponible excepto cuando una mujer tonta lo deja en busca de emoción y más romances el hombre estable está contento con la mujer de su juventud sin embargo muy a menudo se presentan casos donde ella no está tan contenta como él pues desea ver más espontaneidad espiritualidad y dinamismo con su esposo lo que lo lleva a criticarlo el desarrollo de un hombre estable se caracteriza por un crecimiento lento y constante si él es pobre aceptará su pobreza y aprenderá a servir a otros con lo poco que tiene o desmayará sin esperanza alguna y vivirá sin visión por el contrario el visionario puede tener gran éxito en un momento y luego perder todo rápidamente solo para levantarse y pelear de nuevo él puede amargarse y culpar a otros por sus faltas mientras que el hombre estable es prudente y no busca culpar a otros al sur de los Estados Unidos gran parte de los hombres estables son llamados buba ellos son muy agradables y le caen bien a todos dejarían de trabajar para hablar con usted por una hora sin demostrar ningún tipo de apuro o ansiedad no obstante si usted interrumpe a un visionario durante su trabajo tendrá que hablar con su espalda pues él tiene cosas importantes que hacer en cambio si usted interrumpe a un hombre dominante él lo pondrá a trabajar no sin antes explicarle exactamente cómo se hace la labor que le ha solicitado aspectos positivos y negativos del hombre estable ser un hombre estable tiene aspectos tanto positivos como negativos mirando las cosas de manera positiva es necesario decir que usted es un buen esposo jamás presionará a su cónyuge ni le hará exigencias irracionales usted no espera que ella sea su sierva como generalmente hace el hombre dominante y a diferencia del señor visionario usted nunca hará que ella lidie con sus incendios emocionales raramente hará que su esposa se sienta afanada presionada o forzada las mujeres casadas con hombres visionarios lo miran a usted con admiración pues lo ven como un hombre equilibrado la esposa del hombre dominante se asombra con el tiempo libre que su esposa parece tener usted parece demasiado estable en la parte negativa es necesario decir que ese mismo equilibrio que le brinda muchas ventajas hace que algunas mujeres lo encuentren aburrido y predecible un hombre estable al igual que una roca tiene muy poco movimiento él raramente busca la gloria y los halagos ya que no desea estar al frente de ningún proyecto hay muy poco misterio intriga y drama en él es lento para cambiar y tomar decisiones su espiritualidad se revela de formas prácticas más que con expresiones externas debido a que no es un líder puede parecer poco interesante y comprometido comparado con un hombre visionario o uno dominante el hombre estable lento para tomar decisiones puede esperar tanto que pierde el bote mientras que otros cogen una cabina con vista al mar mareas oceánicas las mujeres como el océano son propensas a las mareas las tormentas los cambios y las convulsiones ellas son impredecibles y sus estados de ánimo cambian inesperadamente al igual que ocurre con las mareas del océano la acción gravitacional de la luna es la que establece el ciclo menstrual de la mujer esto hace que las hormonas enloquezcan cuando sus hormonas están en desequilibrio su vida también lo estará se requiere de varias carreras en química y otras ciencias para decir que se entiende a las mujeres durante ese tiempo y cualquiera que afirma hacerlo está mintiendo al principio de nuestro matrimonio me llamó la atención ver que cuando mi esposa tenía berrinches era durante su ciclo menstrual así que siendo tan listo como soy simplemente le expliqué con un poco de lógica que ella realmente no estaba molesta conmigo sino que eran sus hormonas fue en ese momento cuando realmente las mujeres se volvieron un completo misterio para mí pensé que se sentiría aliviada al escuchar que yo no era tan malo como ella me estaba haciendo ver y que todo lo que ocurría era solo una falla física incontrolable que se presentaba en las mujeres a causa de la caída usted sabe un castigo para el hombre por haber escuchado a su mujer y desobedecer vaya ella se puso histérica y negó que eso tuviera algo que ver con sus hormonas sin embargo para mí estaba muy claro una vez al mes ella tenía una descarga de mal temperamento y esa era la razón yo simplemente quise llamar su atención sobre el hecho de que las últimas tres explosiones ocurrieron exactamente con un mes de diferencia más o menos en el tercer día de su ciclo ella solo se enojó más y continuó diciéndome todas mis fallas en ese momento noté que la memoria de las mujeres es mucho mejor que la de los hombres ellas pueden recordar las cosas más pequeñas como cuando usted olvidó hacer la limpieza hace 22 días o cuando dijo que iba a arreglar la puerta hace 19 días o como el domingo anterior cuando usted hizo un comentario insensible en la iglesia ninguna de esas cosas le había molestado a ella hasta ahora alguien incluso podría decir que el diablo se llevó su paciencia y la incitó a criticarlo a usted eventualmente aprendí la lección debíamos tener hijos muchos y hacer que ella permaneciera ocupada criándolos hasta que llegara a la menopausia aunque había escuchado que esta hace que las mujeres se enloquezcan aún más este no fue el caso de mi esposa ella se convirtió en una máquina de sudor cada vez que me la acerco ella empieza a sudar por lo menos sé que mi presencia la pone caliente de cualquier forma usted jovencito puede llevar un calendario de los ciclos menstruales de su esposa y más o menos dos días antes de que éste empiece llévela a cenar arregle algo de la casa y pídale perdón por cualquier cosa que se le ocurra si mi madura sabiduría no ha arrojado mucha luz en el gran misterio de las mujeres trate de comprender lo siguiente ellas solo pueden soportar cierta cantidad de aguas calmadas antes de crear una tormenta con las propias parecería que el mayor error del hombre estable es proveerle a su esposa muchos días de calma de aguas mansas cuando usted te requiere de toda una semana para tomar una simple decisión sin siquiera hablar de lo que está pasando por su cabeza logrará que su esposa se enloquezca el hecho de que el hombre estable no hable del chico raro de la iglesia y que no se moleste porque su errático hermano va a dejar a su esposa es algo que sobresalta a la esposa del hombre estable ella cree que usted tiene más cosas en común con las piedras que con un ser humano drama y más drama generalmente a las mujeres les gusta ser provocadas cada cierto tiempo los hombres visionarios y dominantes suplen toda la tensión que una mujer puede soportar pero el estable provee solo un equilibrio aburrido si usted es del tipo estable y precavido y su esposa tiene un poco de romántica impaciente dentro de ella lo cual ocurre en la mayoría de las mujeres entonces es posible que ella no vea tan claramente como lo hacen los demás lo valioso que es usted ella puede irritarse por la precaución con la que usted asume la autoridad a las mujeres les gusta llenar un vacío y lo hacen a toda prisa sin embargo la prisa no se encuentra en el kit de herramientas del hombre estable cuando usted parece dudar al tomar una decisión hace que ella se agite una mujer dominante que ve la falta de decisiones rápidas en su esposo estable comienza a llamarlo endeble la estabilidad de este hombre hace que sea el último en cambiar y reaccionar él pocas veces está al frente formando las tropas el hombre estable simplemente es demasiado práctico para comprender la agresiva necesidad de su esposa por la emoción y la acción inmediata este es el gran problema señor estable tenga la seguridad de que su esposa lo va a empujar para que se decida y asuma una posición en la iglesia o en el problema o en un problema de negocios ella se fijará al ver que los demás parecen usarlo la mayoría del tiempo ella desearía que usted le dijera valientemente que hacer y así ella no tendría que cargar todo el peso de la toma de decisiones este tire y afloje la deja desgastada estas esposas consideran equivalente la sabia cautela de sus esposos y su ausencia de pasión con la falta de espiritualidad mi querido hermano usted está en problemas y esto no solo ocurre durante la luna llena para complicar aún más las cosas es posible que usted esté casado con el tipo de mujer que mi esposa llama emprendedora otras personas se refieren a ellas como mandonas los hombres estables parecen estar atraídos por las mujeres dominantes creo que en el cortejo el señor estable no es agresivo por lo tanto cuando una chica hermosa trata continuamente de llamar su atención él queda impresionado el visionario la reprendería y al dominante ni siquiera le gustaría ya que él ha sido atraído por mujeres gentiles y tranquilas que muestran un deseo natural de servicio por su parte el señor estable disfruta el agresivo interés que ella demuestra por él ahora bien todo esto que he mencionado es característico del cortejo y este libro habla mayormente sobre el matrimonio por lo tanto ¿qué pasa después de que un hombre se casa con una mujer emprendedora? la respuesta es sencilla ella seguirá siendo mandona y usted continuará estando interesado en verla en acción ahora ella ya ha ganado a su hombre y no tiene ningún reto por delante pero eso no significa que estará lista para sentar cabeza los problemas se avecinan en el tire y afloje entre esposo y esposa el hombre dominante logra que ella suelte el extremo de su cuerda y se una a él el visionario por su parte engancha el extremo de su cuerda a un tractor pero el señor estable simplemente amarra la cuerda a su cadera y se sienta sobre ella algunas mujeres prefieren discutir con el hombre dominante o luchar contra el tractor en vez de batallar contra un hombre estable el cual da la impresión de ser un objeto estacionario indiferente creando una arpía siento pena por las mujeres emprendedoras que están casadas con un hombre estable ellas son como un niño pequeño visitando el zoológico pero privado de libertad porque está atado a su cochecito considere esto cuando una mujer está casada con un hombre dominante autoritario la gente se maravilla al ver que ella está dispuesta a servirle sin quejarse de manera que ella terminará pareciendo una maravillosa mujer con gran paciencia y sacrificio una mujer casada con un visionario impulsivo que permite que su familia pase por momentos de dificultad hará que todos se conmuevan ¿cómo puede tolerar sus ideas peculiares con tanta paz y alegría? podrían decir ella por lo tanto terminará siendo toda una santa incluso hasta una mártir pero si la esposa de un hombre gentil y amable se llena de ansiedad y demanda acción lucirá como prepotente y mandona él siempre parecerá ser la víctima y ella la victimaria un hombre dominante canalizaría las energías e ideas de su esposa hacia su propio fin un visionario le daría una causa junto con el dolor de cabeza que él implica pero el hombre estable no hace nada al respecto hasta que ella finalmente grita levántate y haz algo aunque usted la ayuda la ama la protege y provee para todas sus necesidades ella aún continúa pareciendo infeliz y desagradecida ¿cómo se puede satisfacer ser a este tipo de mujer? ella entiende muy bien que los demás piensan que es una arpilla y esto la hace sentir peor las esposas no funcionan bien bajo condenación nadie puede pobre mujer es mejor que sea maltratada por su esposo a que la mitad de la iglesia piense que ella es una mandona la decepción y la ingratitud pueden hacer de una mujer una carga más pesada que cualquier cantidad de trabajo ellas culpan a sus esposos por sus problemas se sienten descontentas y debido a eso tienen decaídas e incluso son víctimas de desequilibrios hormonales enfermedades físicas o problemas emocionales ¿su esposa tiende a enfermarse muy a menudo? ¿ha visto a muchas mujeres enfermas alegrarse y luego recuperar su salud cuando sus esposos estables les dan un trabajo desafiante? respuesta incorrecta si usted es un hombre estable sacerdotal su respuesta natural a la infelicidad de su esposa es exactamente lo opuesto a lo que ella necesita usted estará confundido con la infelicidad de su cónyuge y tratará de ser más servicial con ella pero esto solo empeorará las cosas ya que su esposa reducirá aún más el respeto que tenía por su masculinidad usted es propenso a ceder y esa es su debilidad pero lo que ella realmente necesita es que usted tome decisiones simples cada día sin aplazar las cosas y se aferre a ellas sin importar quién lo presione sin embargo no olvide que usted debe escoger bien sus batallas y asegurarse de estar en lo correcto sin estar actuando con egoísmo o malicia ella debería ser capaz de ver eventualmente que usted fue sabio y asumió la postura correcta de la misma forma en que las mujeres odian aspirar la casa ellas aman la autoridad la justicia sin autoridad muestra debilidad y la autoridad sin justicia es tiranía pero la autoridad por sí sola es suficiente para llenar a una mujer de paz y seguridad bienvenido al matrimonio y a tratar de entender la naturaleza femenina sería más fácil desactivar una mina terrestre de la primera guerra mundial sin embargo usted puede estar seguro de que ella está tan confundida tratando de entender que lo motiva como usted tratando de entender que la inquieta a ella la mujer que está acostada a su lado cada noche no sabe lo que está pasando por su cabeza ella quiere ver escuchar sentir y saber lo que usted está pasando ella quiere ser su ayuda idónea no solamente a su esposa en su condición de señor estable usted no camina todo el día con sus ideas anotadas en la frente para una mujer el solo hecho de saber qué está pasando su esposo y qué hay en su corazón es muy romántico su esposa tiene un gran deseo de compartir lo que usted sueña y siente ella sería mucho más paciente con su renuencia a tomar decisiones si tan solo supiera que usted sopesó cuidadosamente las variables a menos que usted se haga cargo de la situación estará proyectando el contexto para que su esposa luzca y actúe como una arpía usted está poniendo más tentación en su esposa de la que ella puede o está dispuesta a resistir es su trabajo santificar y purificar a su cónyuge de toda impureza si usted se convierte en el hombre que ella necesita ella será la mujer que usted quiere sanación querido Mike estoy escribiendo en respuesta a su solicitud de información para su nuevo libro algo maravilloso sucedió hace algunos años después de casi dos décadas de estar casada mi esposo me dio como regalo un tiempo de oración a solas con él de manera regular esto comenzó a revolucionar nuestra relación ahora al momento de orar decimos cosas que nunca habían salido a la luz entre nosotros oramos por asuntos difíciles heridas del pasado esperanzas sueños etc fuimos capaces de cubrir temas que no habíamos podido abordar por varias razones principalmente porque éramos muy sensibles y además uno de los dos o ambos estaba a la defensiva este tiempo juntos de oración se ha convertido en un refugio el cual yo espero ansiosamente para poder hablar de asuntos importantes problemas con los niños y conflictos internos finalmente estaba empezando a conocerlo él es el mejor regalo que él jamás me ha dado me dijo que había luchado consigo mismo para hacerlo porque al inicio fue algo muy incómodo para él ambos hemos cosechado increíbles beneficios todo debido a que él tomó la iniciativa y la decisión de liderar no sólo deseo ser una gran ayuda idónea para este maravilloso señor estable ahora él espera con ansias nuestros tiempos de oración tanto como yo el conocimiento es la clave un hombre evade niveles de intimidad muy confusos cuando tiene algo que esconder posiblemente vergüenza por algún pecado escondido en su corazón o temor de ser conocido como realmente es otros hombres simplemente no tienen confianza y sienten que si las personas los conocen como realmente son entonces serán rechazados algunos han sido heridos por personas que amaban y han desarrollado una posición defensiva permaneciendo lejos del alcance emocional para no ser heridos o rechazados nuevamente aquello que la gente no sabe no lo puede criticar no me gusta que mi esposa me lea mi lista de que haceres porque no quiero que me recuerde lo que necesito hacer la biblia dice conoció a Adán a su mujer Eva la cual concibió Génesis 4 1 la copulación es idéntica con un conocimiento íntimo los hombres desean sexo las mujeres desean intimidad aunque hay excepciones ¿cuál es la diferencia? muchos hombres y algunas mujeres buscan sexo sin intimidad y nunca están satisfechos con experimentarlo solo son adictos a la búsqueda el conocimiento es clave en una relación para conocer verdaderamente en el sentido bíblico es necesario ser completamente abierto y honesto en el matrimonio tener la libertad de hablar y soñar sin ser criticado un buen matrimonio es un santuario donde nunca se burlarán de usted a menos que usted haga un chiste tonto usted nunca será avergonzado o ridiculizado y los errores pasados nunca se traerán de nuevo a colación ninguno de los cónyuges usará su conocimiento íntimo para herir al otro este tipo de matrimonio es un lugar seguro un jardín de descanso y paz una bebida refrescante de frutas un lugar de sanación y seguridad si usted no habla con su esposa me refiero a compartirle lo que hay en su corazón la está privando de usted mismo el hombre estable puede tener pequeñas charlas con conocidos durante todo el día pero a menudo se le dificulta compartir lo que hay en su alma con su esposa él tiene amigos cercanos con los que disfruta pasar el tiempo y discutir temas variados sin embargo abrir su corazón a su esposa no es algo natural en él cuando esto ocurre la pobre y solitaria mujer nunca siente que conoce a su esposo o que él la conoce a ella emocionalmente ella se encuentra en el limbo comunicarse con su esposa es fácil tanto para el señor dominante como para el señor visionario por supuesto con algunas excepciones pero usted señor estable se siente muy incómodo enseñándole algo a su cónyuge o orando por ella si quiere ser un señor estable sabio con un buen matrimonio debe hacer el esfuerzo de enseñarle a su esposa no importa si es algo tan sencillo como leer un libro o escuchar una predicación juntos orar juntos mientras están acostados en la cama será de gran ayuda para que su esposa se sienta más tranquila y segura una vez que empiecen con ciertos hábitos no les será difícil continuar hágalo significará mucho para su esposa comprendiendo los roles si el señor estable tortuga saliera de su caparizón ¿qué podría hacer para motivar a su esposa? lo primero y lo más importante sería abordar las preocupaciones que ella tiene al respecto a que usted no posee una mentalidad espiritual y está cerrado a ella yo he leído las preocupaciones de ese tipo de esposas en miles de cartas por ejemplo él no es el líder espiritual yo oro y oro para que él se levante y haga lo que Dios le designó hacer como cabeza del hogar él ni siquiera ora con la familia en las comidas usted puede arreglar este problema lidere a su familia en oración por lo menos una vez al día exprese su gratitud por las bendiciones de Dios sobre su esposa y sus hijos ya sea en una oración familiar o simplemente con un comentario establezca un tiempo diario donde usted y su mujer se sienten juntos a leer las escrituras deje claro en la lista de tareas que van a leer toda la biblia escribe en el calendario los capítulos que van a leer cada día vaya despacio poco a poco si a usted no le gusta leer entonces dígale a ella que lee en voz alta porque usted disfruta el sonido de su voz discutan los textos ella necesita saber que usted es consciente de lo que Dios dice acerca de su rol como cabeza del hogar y también necesita conocer lo que el Señor dice sobre las responsabilidades que ella tiene como esposa compartir lo que hay en su corazón es lo que va a cambiar la manera en que ella hace las cosas es muy importante que el Señor estable y su ayuda idónea lean ciertos pasajes juntos primera de pedro capítulo 3 habla sobre la esposa sumisa tito 2 describe la posición del hombre y de su esposa delante de Dios efesio 5 a menudo es usado en consejería matrimonial al igual que colosenses capítulo 3 estos textos no son para que usted los use con el fin de darle un sermón a su cónyuge yo no le recomendaría al señor dominante o al señor visionario que le leyera estos versículos a su esposa a menos de que pase por dichos capítulos como parte de su plan habitual de lectura señor estable no olvide este consejo si usted se abre al diálogo con su esposa ella se va a relajar al saber que usted no está dormido al volante después con el tiempo ella podrá empezar a confiar en su liderazgo espiritual la gran necesidad de su esposa la gran mayoría de cartas que llegan a nuestra oficina son de mujeres que critican a sus esposos perezosos tranquilos poco trabajadores y lentos ellas afirman que esto se debe a sus hábitos carnales estas mujeres no son rebeldes sencillamente tienen una lucha interna debido a la inutilidad que sienten en su matrimonio en tiempos pasados cuando las personas eran menos acaudaladas que en nuestros días estas mujeres estarían ocupadas tratando de sobrevivir la esposa del señor estable estaría trayendo agua ordeñando vacas plantando un jardín y preservando la comida para el invierno ella sería una ayuda magnífica sin embargo en la actualidad las mujeres casadas con hombres estables son solo adornos y eso es un trabajo muy aburrido e ingrato su esposa necesita una visión un propósito ella necesita emplear sus dones y talentos para ayudarle a ser exitoso usted como un hombre estable sacerdote necesita ayudar a su esposa a florecer con éxito hágale saber que usted necesita que ella muestre iniciativa si ella creció con un padre dominante o visionario la idea de lograr algo aparte de usted puede parecerle poco femenina ella necesitará más que solo una palabra de ánimo es posible que ella requiera una directiva clara le gustaría que ella aprendiera contabilidad fotografía medicina naturista o alguna otra carrera en qué cosas ha mostrado ella interés pídale que le estudie proverbios 31 del 10 al 31 y que escoja las palabras clave que describen a una mujer virtuosa dígale que piense sobre qué le gustaría aprender ella necesita tener la seguridad de que usted no verá sus logros como una competencia asegúrele que esos serán solo un complemento no olvide recordarle que usted desea que ella use sus habilidades y destrezas para añadir algo a la vida de pareja hágale saber que sus logros lo llenarán de orgullo si ella está incómoda con esa situación enséñele cómo administrar el dinero y cómo invertirlo para producir ganancias y pagar los recibos no solo apoye a su esposa para que no siga un hobby cualquiera invierta en la idea de negocio que ella tenga algo que ayude a cubrir los gastos de la familia es muy importante que ella tenga éxito en algo que valga la pena y que traiga un ingreso adicional siempre y cuando esto no entorpezca sus responsabilidades como esposa ella necesita saber que el éxito de ella es de ella anímela a adoptar pasatiempos que involucren a los niños a fin de que pueda enseñarles a estar ocupados y ser productivos al final del día hable con ellas acerca de lo que logró y recosíjese por tener una compañera valiosa todas las mujeres pueden crecer mucho con una oportunidad de este tipo pero solo unas pocas pueden alcanzar logros verdaderamente importantes sin la motivación de sus esposos una mujer emprendedora creerá que está en el cielo al hacer estas cosas ella no dramatizará no importa contra qué esté luchando cada día será único y especial en su vida mi ayuda idónea ha dirigido a muchas esposas emprendedoras en actividades como la lucha contra el aborto y también las ha incentivado a establecer ministerios contra la esclavitud sexual infantil esta terrible plaga está creciendo a tasas alarmantes en los Estados Unidos y el resto del mundo no lo olvide su esposa puede hacer la diferencia en nuestra sociedad al mismo tiempo que crece como persona su rol como hombre estable sacerdotal cuarta parte los hombres de naturaleza estable sacerdotal son muy importantes dentro de la iglesia ya que ellos ayudan a mantener la estabilidad debido a que son compasivos firmes y leales su paciencia en la toma de decisiones pone freno a conflictos potenciales ellos ayudan a mantener el equilibrio cuando un impetuoso visionario se sale de la línea los hombres estable sacerdotal no suelen ser imprudentes o necios aunque lamentablemente algunas veces tolerarán la necedad o incluso el error y no mostrarán su desacuerdo con ella un visionario no es tan buen anciano en una congregación como lo es un hombre estable el tipo visionario profeta tiene un mejor papel como evangelista y reformador el hombre dominante al igual que el estable es adecuado para pertenecer al grupo de ancianos no obstante una pluralidad de ancianos debería tener varones de los tres tipos siendo el hombre estable el que debe predominar usualmente los hijos del señor estable crecen con un gran respeto hacia su papá si la madre ha tenido malas actitudes hacia él entonces esto se verá reflejado en el futuro ya que los hijos adultos muy probablemente actúen con resentimiento hacia ella es responsabilidad del hombre asegurar que esto no pasa los niños necesitan crecer amando a su mamá para que no tengan problemas emocionales en la edad adulta cuando usted y su esposa caminan juntos como un equipo sus hijos los van a admirar como personas exitosas esto generará un terreno fértil para las semillas que usted quiere plantar en sus pequeñas almas las personas son fácilmente atraídas por un hombre dominante algo parecido ocurre con el visionario pues lo encuentran emocionante sin embargo el hombre estable suele pasar desapercibido él es como el dolor que usted no sabe que tiene mientras que el visionario es una sensación crónica ya sea buena o mala un hombre estable muy pocas veces es un paladín probablemente las personas lo necesitan pero no es tan llamativo como para ganarse el centro de atención él nunca va a presumir de sus habilidades y usualmente no es muy bueno en promover lo que sabe hacer un visionario le vendería a usted un sombrero hecho a mano antes de siquiera haber comprado los materiales para hacerlo el hombre dominante organizaría a los demás para hacer los sombreros y el estable tomaría el trabajo vendería el producto por debajo del precio y olvidaría ponerle la etiqueta como un hombre estable es empleado de un hombre visionario o uno dominante no se promueve a sí mismo y no le va muy bien en la administración ya que no se siente cómodo diciéndoles a los demás qué hacer es posible que su empleador no conozca su verdadero valor hasta después de su retiro muchos hombres estables logran convertirse en excelentes empleados en sus campos de trabajo e incluso logran tener sus propios negocios cuando ellos contratan a sus primeros trabajadores encuentran difícil dirigirlos y aún más despedirlos sin embargo con el tiempo el hombre estable madura y asume un mejor rol de dirección aunque al principio le es complicado emocionalmente por lo general los hombres estables no llegan a ser tan reconocidos como los dominantes o los visionarios ellos evitan ser el centro de atención no son ruidosos tampoco irritantes ni particularmente magníficos si llegan a ser notados públicamente será debido a sus grandes logros o porque son confiables gracias a sus rasgos muy visibles de honestidad y firmeza a pesar de no destacarse de una forma extraordinaria ellos llegan a ser muy queridos por las personas al punto que cuando mueren la asistencia a sus funerales es muy numerosa el pecado más condenatorio del señor estable algunos hombres estables que carecen de visión y por lo tanto de motivación comen en exceso duermen demasiado ven muchísimas películas y juegan videojuegos cuestionables en vez de estar con sus familias muchos hombres estables son conocidos por pasar todo su tiempo frente al playstation básicamente ellos se toman la vida mucho más fácil de lo que debería a través de los videojuegos o de cualquier otro entretenimiento el tranquilo hombre estable puede perder su verdadera misión cuidar y amar a su esposa y a sus hijos el hombre estable suele sentarse en su silla y desde allí condenar sin hacer nada mientras que los falsos maestros continúan enseñando mentiras sus esposas desarrollan una fuerte amistad con una mujer dominante y sus hijos pasan más y más tiempo alejados de la palabra de Dios si esta caracterización se ajusta a usted en alguna medida entonces es comprensible que su esposa sea un poco mandona y exigente ella ve como su familia está en peligro de morir y mientras tanto usted está sentado como un sapo sobre un tronco tratando de decidir si va a saltar o si mejor regresa a su cama para dormir un poco más la verdad es que usted prefiere mantener su actitud tranquila y pausada en vez de sufrir un trauma emocional al defender a su país comunidad o incluso a su propia familia en las escrituras Dios nos dice a quien favorece y por qué Abraham fue un hombre muy bendecido por Dios él era activo y siempre les enseñaba el temor del Señor a sus hijos porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino del Señor haciendo justicia y juicio para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él Génesis 18-19 Abraham fue llamado el amigo de Dios como hombre estable usted tiene más amigos que los otros dos tipos de hombres pero primero que todo asegúrese de ser amigo de Dios para ser una persona íntegra algunas veces debemos salir de nuestra zona de confort y actuar de formas que no son naturales a nosotros el hombre dominante debe ir más despacio y mostrar su lado sacerdotal cuando es llamado a hacerlo el visionario debe dejar de lado sus impulsos para poder hacer grandes cosas y trabajar como un hombre estable el hombre estable debe despertarse a sí mismo para dirigir a su familia y para adoptar una visión de algo mayor que ser simplemente pacífico y tranquilo habrá muchos momentos en su vida donde sentirá la necesidad de volver a la comodidad de antes sin embargo es necesario que recuerde que no hacer nada o demorarse en actuar es un pecado sumamente grave su versículo guía debe ser Apocalipsis 3 15 al 16 yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fueses frío o caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca mamás dominantes y papás flojos hemos recibido muchas cartas de jovencitas cuyos planes de matrimonio se han desmoronado por las decisiones tomadas por sus madres dominantes la historia se repite una y otra vez mamás dominantes y papás flojos hemos recibido muchas cartas de jovencitas cuyos planes de matrimonio se han desmoronado por las decisiones tomadas por sus madres dominantes la historia se repite una y otra vez es casi como si hubiese un tipo de madres predestinadas a repetir este patrón de respuesta solo con el fin de cumplir algún retorcido y oscuro destino mientras tanto sus esposos estables andan holgaceaneando en la tierra de los sueños este es una clásica historia que sirve como base para describir trágicas narraciones protagonizadas por solteronas cuyas oportunidades de matrimonio fueron destruidas por sus madres todo esto ocurría ante los ojos de sus padres dominados quienes estaban sentados en silencio los eventos se desenvuelven así hay un hombre estable muy tranquilo quien dice no mucho y siempre le ha permitido a su esposa tomar el liderazgo en asuntos familiares mayormente porque él quiere mantener la paz en lugar de escucharla a ella imponer su opinión la hija es una obediente y feliz señorita que tiene la gran esperanza de tener un hermoso matrimonio a sus vidas llega un joven atraído por la hija la madre inmediatamente está de acuerdo con esto ya que el muchacho tiene altos estándares morales y es disciplinado además se ha preparado para su futuro como si fuera poco el joven también tiene una personalidad emocionante a diferencia de su marido él es dominante y tiene la visión de lograr grandes cosas mamá estaría orgullosa de tenerlo como yerno y papá sigue la corriente aceptando al muchacho y sintiéndose feliz por saber que su hija tendrá un buen esposo sin embargo cuando recibí la carta de esta joven las cosas se alborotaron después de varios meses donde las familias se conocieron y los muchachos comenzaron a planear la boda mamá descubre que su emocionante prospecto de yerno no es como su sumiso esposo él es voluntarioso actúa como si fuera un rey o profeta es terco y dogmático mamá lo caracteriza como no muy amable y no enseñable este joven ha reconocido la actitud altiva de su suegra y se ha hecho cargo de la situación es posible que él haya dejado claro que después de que se case tomará decisiones sobre dónde van a vivir a qué iglesia asistirán y demás cosas importantes de la vida a mamá no le gusta su personalidad él actúa como alguien que quiere ser la cabeza del hogar en aspectos en los cuales ella no está de acuerdo por ende luego de fracasar en persuadirlo para cambiar ciertos comportamientos ella cancela o pospone la boda todo con el fin de usar ese tiempo para poner al chico en línea sosteniendo la carnada en frente de él no obstante aquel chico es demasiado maduro como para soportar a esta vieja canzona todo esto termina por romperle el corazón a la muchacha y ella culpa a su padre estable por no asumir una postura en contra de su madre dominante a pesar de esta acusación su padre mantiene la cabeza agachada asegurándose de no recibir ningún regaño su esposa es quien tiende la cama y lo deja dormir allí así que él no quiere quitarle su parte de la manta el joven siendo un rey hombre dominante o un profeta tipo visionario no está programado para proveer para una mujer mandona y tiene demasiado orgullo como para arrastrarse siendo cuidadoso de no cometer el mismo error de involucrarse con uno de esos cortejos de familia en donde la mamá es quien preside la corte las cartas más trágicas que he recibido son aquellas que son enviadas por mujeres en su tercera década de vida ellas han perdido toda esperanza de casarse tuvieron una oportunidad de matrimonio ocho años atrás y mamá no sintió la mano del señor y papá sigue sentado en la misma silla viendo series de acción en Netflix oiga señor estable póngase los pantalones y dígale a su esposa que pare esta locura es posible que ella empiece a ver lo excitante ya sabe para variar un poco si usted no toma cartas en el asunto tendrá que cuidar a su hija solterona hasta el día en que muera gracias mamá eso fue algo realmente grandioso yo sé yo sé estoy siendo arrogante pero después de escuchar a 500 mujeres solteras culpar a sus madres mandonas y a sus padres negligentes por su situación me he ganado el derecho recuerde su responsabilidad como esposo es santificar y purificar a su cónyuge a través de sus palabras y no apoyarla y condenarla con su silencio como sacerdote su amor ha sido manifestado a su esposa cuidándola y alegrándola así como el señor lo hace con la iglesia ella sabrá que usted la ama por su disposición a dejar a un lado su ansiedad al momento de tomar el liderazgo en cuestiones importantes el amor no solo permite lidera en la dirección correcta las 5 acciones del hombre estable contar actuar enseñar hablar elegir objetivos contar cuéntele a su esposa lo que está pasando por su mente día y noche actuar tome acción incluso si no le interesa cómo van a resultar las cosas esté pendiente de todo lo que esté pasando en su familia y actúe como un gerente enseñar enseñele a su esposa a ser productiva y útil en su labor como ayuda idónea hablar hable con ella como si fuera un colega o un compañero de trabajo explíquele sus metas y demuéstrele que es una gran ayuda al momento de lograr que sus sueños se hagan realidad hable con ella sobre todo lo que usted ha logrado y cuéntele cuáles son sus objetivos como cabeza de la familia elegir elija objetivos claves en la vida el significado en el diccionario de la palabra objetivo es meta que se pretende alcanzar enfóquese en una meta y alcance su deber salgase de su zona de confort y asuma el liderazgo de su familia no olvide que la vida de varias personas está siendo afectada por sus acciones o por la falta de las mismas puntos sugeridos para reflexionar de los tres tipos de hombre usted señor estable es el más querido de todos al ser un varón estable sacerdotal usted trae confort a aquellos que necesitan tranquilidad parece saber lo que cada persona necesita en tiempos de dolor su presencia tranquila y callada trae paz usted no es líder y no va a prosperar si es llevado a la posición del hombre dominante por lo tanto busque aquellas áreas que son más consistentes con su naturaleza y esté listo a dirigirse si la situación lo requiere usted no está destinado a liderar fuera de la familia pero sí puede apoyar no permita que su esposa lo obligue a estar en una posición dominante conozca sus fortalezas y trabaje en sus debilidades pero no escoja un rumbo contrario a su naturaleza como hombre estable sacerdotal una de las cualidades principales es no enfocarse en las cosas de una forma muy general ni tampoco mirarlas a través de un microscopio buscando detalles usted respeta ambas perspectivas usted es el pegamento que logra que el visionario y el dominante sean capaces de funcionar como un equipo ya que sin su equilibrio habría tensión entre ellos si lideran su esposa juntos traerán equilibrio a muchas personas serán esenciales para cualquier organización iglesia o comunidad cuando sea necesario deberá salir de su zona de confort y dirigir a su esposa para evitar que ella se convierta en un problema para los demás usted mi querido hermano debe bajarse de su silla reclinable y poner su casa en orden crisis emocionales de las mujeres señor Perk quisiera contribuir a su libro para hombres con la siguiente frase lo que un hombre debe hacer y lo que no estoy segura que usted ha notado que las mujeres somos criadas muy emocionales algunas veces las hormonas alocadas o las emociones muy altas como el nacimiento de un bebé o la llegada de nuestro periodo sacan lo mejor o incluso lo peor de nosotras esto no debería ser así pero somos humanas y algunas veces dichos comportamientos no se pueden evitar cuando ocurran dichas situaciones mi deseo para todos los hombres casados es que comprendan los siguientes puntos su esposa está teniendo un momento por lo tanto no la tome en serio retírese de la habitación por media hora esto puede ayudar comprele chocolates y asegúrese de darle un abrazo luego supere aquel momento y deje que ella también lo supere esto no es una ley solo son algunos datos interesantes sobre cómo tratar a una mujer emocional con esperanza en Cristo Amy Otras sugerencias de las damas un hombre necesita entender en qué momento su esposa está teniendo un ataque emocional es necesario que él crea que ella está actuando como debería abrásela y sujétela entre sus brazos diciéndole cuánto la ama creo que todos los hombres deberían entender que las mujeres tienen momentos en los cuales no están emocionalmente equipadas en esas situaciones es posible que ella grite o exija cosas que normalmente no haría cuando esto ocurra su esposo no debe decirle que está bien o que está mal él solo debe darle tiempo para que ordene sus pensamientos algunas veces una mujer puede sentirse realmente alterada por sus emociones ese no es un buen momento para tratar de calmarla ya que es algo que las hace sentir peor lo mejor es dejar que se desahogue llorando y sacando lo que tiene en su corazón no se moleste con ella por eso cuando su esposa esté molesta y alborotada cuando ella llore o tenga un humor cambiante demuéstrele su amor dándole un abrazo no le diga a su esposa que ella se siente emocionalmente vulnerable debido al periodo eso solo empeorará las cosas capítulo 8 el hombre dominante visionario estable dominante Dios el Padre es Rey soberano del universo el comandante de las fuerzas celestiales el yo soy él es omnipotente y gobierna a toda su creación debido a que Dios creó a los seres humanos a su imagen con su pluralidad de semejanza algunos hombres expresan con más naturalidad la imagen del Padre aquellos que representan la imagen del Padre son los líderes dominantes entre nosotros ellos tienen una forma específica de llegar hasta la cima para poder organizar a otros hombres dentro de un grupo funcional por obvias razones nosotros dudamos en llamarnos Reyes de la misma forma en que dudamos en llamar a los visionarios profetas o a los hombres estables sacerdotes teniendo en cuenta que en este grupo existen reyes benevolentes y dictadores tiránicos decidimos referirnos a ellos con un nombre más genérico hombre dominante como fue mencionado anteriormente esta clasificación se ajusta al carácter bueno malo y feo que tienen este tipo de varones los hombres dominantes pueden ser reconocidos fácilmente ellos tienen lo que conocemos como grávitas o autoridad cuando entran en un recinto y hablan todo el mundo se detiene a escucharlos cuando hacen una sugerencia suena como una orden la historia de los inventos y la innovación es el rastro dejado por los hombres visionarios es decir aquellos que fueron creados a la imagen del Espíritu Santo la historia de la medicina de los orfanatos y de la agricultura es el rastro dejado por los hombres estables aquellos de tipo sacerdotales que fueron creados a la imagen del Hijo de Dios el sacerdote de Dios el compasivo sanador y pastor de las ovejas perdidas no obstante las guerras y la historia del auge y la caída de los imperios es el rasgo sangriento de los hombres dominantes ellos son reyes que van en búsqueda de nuevos dominios capitanes de embarcaciones presidentes reyes y sares son solo algunas de las posiciones ocupadas por los hombres dominantes a ellos les debemos nuestras libertades o nuestra esclavitud nuestras victorias y nuestras derrotas nuestras civilizaciones y nuestras organizaciones locales ellos fueron los hitlers los moisés y los macabeos patón y romer fueron por excelencia hombres dominantes como también lo fue Stalin los extremos morales expresados en los hombres dominantes revelan que la imagen de dios está desfigurada en todos nosotros por causa del pecado debido a que nuestro mundo necesita solo algunos líderes parece que dios hubiera limitado el número de hombres dominantes ellos se caracterizan por la falta de interés en pequeñas conversaciones o en quejas insignificantes no son tan rápidos para culpar a otros por sus actitudes pero están listos para despedir a los ineptos cuando se presentan ideas conflictivas los hombres dominantes son capaces de ver todo el contexto y resumirlo de forma satisfactoria a las personas les gusta la claridad a los ojos de las personas promedio el hombre dominante parece ser más un sabio de lo normal y en cierta forma lo es el hombre dominante no se enfoca en las situaciones minúsculas o en el lado emocional de un problema su objetividad surge de su tarea de supervisor él considera los problemas a la luz de todos los intereses esa es la naturaleza de un comandante una guerra no podrá tener a un hombre estable a cargo él sacrificaría la misión e incluso la victoria final con tal de salvar a sus hombres él pondría sus reglas compasivas por encima de su cabeza un conflicto bélico tampoco podría tener a un hombre visionario como líder si éste sintiera que es un buen día para morir y pudiera transmitírselo al enemigo se arriesgaría sacrificándolos a todos solo para hacer una magnífica declaración sin embargo el hombre dominante considera todo el panorama y evalúa el costo de las cosas a la luz de alcanzar el objetivo Lucas 14 31 y 32 ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil y si no puede cuando el otro está todavía lejos le envía una embajada y le pide condiciones de paz cuando las tropas se enfrentan con las armas el hombre estable será quien enfrente la batalla hombro a hombro dirigiéndose hacia el peligro para proteger a su familia y a su nación los visionarios inician las guerras los hombres dominantes las dirigen y los estables las pelean recuerde existen hombres dominantes en ambos lados de cualquier guerra la flotilla japonesa que bombardeó Pearl Harbor estaba liderada por un hombre dominante esto nos recuerda que no existe ninguna virtud en el tipo de hombre que somos sino en la forma en que usamos los dones que el Señor nos ha dado los hombres dominantes llenan los púlpitos debido a su tendencia a abrirse camino para llegar al frente además las personas casi siempre confunden una personalidad imponente con una de poder y autoridad espiritual la verdad es que encontrar a un hombre dominante calificado para ser pastor es algo raro él nunca se enfoca en lo individual el hombre estable sacerdotal está mejor equipado para cumplir un rol bíblico de pastor los visionarios harán bien liderando servicios de evangelismo o reuniones campestres son excelentes evangelistas pero como pastores son muy radicales para poder mantener una congregación junta cambian de dirección y prueban nuevas ideas muy seguido aunque son efectivos para inspirar a la congregación a salir de su indiferencia o letargo usted no querrá darles todas las riendas ya que ellos harán correr el caballo hasta que desfallezca por su parte el hombre estable sacerdotal llorará por aquellos que lloran y se regocijará con aquellos que se regocijan esa es la principal característica de un pastor sin embargo los hombres estables usualmente no son escogidos para ser pastores debido a que ellos no buscan tal posición y no son tan dinámicos como los otros dos tipos de hombres capítulo 8 el hombre dominante allí donde el señor dominante dirige otros lo siguen el hombre dominante se identifica fácilmente por su rapidez para dar un paso adelante y tomar el liderazgo el hombre estable puede estar contento para actuar perduda se siente abrumado y es demasiado tímido para tomar la responsabilidad de estar al frente de un proyecto los visionarios tienen la visión para lograr algo sin embargo algunas veces fallan al ganar la confianza de otros para que se unan a sus esfuerzos el hombre estable se asegura de ver primero hacia qué dirección está soplando el viento antes de hacer un movimiento y luego se mueve cautelosamente en épocas de crisis cuando las medidas audaces son requeridas alguien debe ser la cabeza que le dé órdenes a los brazos y sincronice los pies el hombre dominante no lo piensa dos veces él reúne las tropas le dice al visionario que desarrolle una nueva arma y organiza al hombre estable para que la construya cuando el hombre dominante en consejo con otros decide que es tiempo de seguir adelante con la batalla él dirige al visionario para hacer sonar la trompeta y el vasto número de hombres estables se levanta para ganar la batalla ser un hombre dominante lleva consigo el peso de tomar decisiones que tienen profundas consecuencias en la vida de otros es soportar una gran carga emocional con la esperanza de que lo que usted ha decidido es lo mejor y lo correcto es tomar decisiones sin tener el lujo de la retrospectiva es pasar toda la vida cargado de responsabilidad aunque a usted le guste o no Dios lo ha puesto para liderar asombrosamente tal y como el hombre dominante es por naturaleza un líder la mayoría de las personas son por naturaleza seguidoras ellos esperan ser dirigidos para lograr algún beneficio eso es bastante aterrador muy pocas personas tienen la suficiente confianza para actuar por su propia cuenta y no están dispuestos a aceptar la responsabilidad de tomar decisiones que afecten a otros sin embargo el hombre dominante ve todo lo que está ocurriendo y se siente obligado a actuar es por este propósito que Dios creó hombres con la semejanza del rey no es un camino fácil Santiago dijo al respecto hermanos míos no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación Santiago 3.1 aquellos que gobiernan tienen un inmenso compromiso y esta advertencia de las escrituras les recuerda que manejen con mucho cuidado sus responsabilidades si cometen un error este afectará a todas las personas que estén bajo su mano los buenos hombres dominantes son servidores a comienzos del año 2011 Alabama fue golpeada por varios tornados devastadores en cuestión de horas muchos miembros de las familias y amigos de las personas afectadas se habían presentado con suministros para ayudar las víctimas estaban aturdidas en los alrededores y sin claridad de lo que tenían que hacer las organizaciones gubernamentales aún no habían llegado ni siquiera la agencia federal para el manejo de desastres ni la cruz roja ni la guardia nacional ni siquiera las autoridades locales existía una peculiar falta de liderazgo entre muchos voluntarios locales todos eran hombres estables de buen corazón esperando poder servir pero ninguno sabía por dónde comenzar ninguno estaba tomando el liderazgo así que uno de los hombres jóvenes de nuestro grupo tomó el control comenzó a dirigir a algunas personas y le dio responsabilidades a cada uno los lugareños fueron atraídos por la autoridad del muchacho y le preguntaban qué podían hacer como si él estuviera usando un uniforme o si tuviera un suministro ilimitado de bienes cosa que no era cierta cuando los socorristas llegaron donando un cargamento de comida alguien de nuestro equipo dio un paso al frente y tomó el control ellos reunieron un equipo para distribuir los bienes una de las damas mayores que viajó con nuestro equipo llegó a casa muy feliz y sorprendida porque muchas personas la buscaron para preguntarle qué podía o no hacer ella es una mujer emprendedora así que se sentía en el lugar adecuado como jefe en la sección de preparación y distribución de comida debido a la abrumadora destrucción que produjo el tornado las víctimas e incluso los voluntarios no pudieron decidir qué hacer hasta que alguien los organizó y comenzó a darles instrucciones durante la recuperación del trágico evento el liderazgo fue casi tan importante como los suministros enviados desde lugares del país el hombre dominante no tenía el deseo de dirigir o de estar en la cima él quiso servir y entendió que su gran servicio era hacer uso de sus recursos humanos disponibles el servidor o el egoísta un hombre dominante dirigirá a otros o por el contrario tomará decisiones que lo encominen en la búsqueda de sus propios deseos egoístas durante la tragedia de Alabama también se presentaron hombres dominantes caracterizados por el egoísmo los cuales buscaron el beneficio propio al aprovecharse de la desesperación de las víctimas las guerras las negociaciones las disputas en la iglesia y las tragedias manifiestan el carácter de todas las personas especialmente del hombre dominante nos demuestran si él es benevolente o ególatra un hombre dominante debe luchar consigo mismo para no tomar ventaja de su posición ellos a menudo no se dan cuenta de lo que hacen a causa de su egoísmo se ven a sí mismo como personas fuertes pero no ven sus defectos ellos deberían leer muy a menudo segunda de Corintios 4 5 porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús el hombre dominante que teme a Dios ve todo lo que está ocurriendo y se esfuerza por ayudar al mayor número de personas incluso si eso requiere pedirle a su propia familia que se sacrifique junto a él sin embargo si no es un hombre de integridad usará los recursos de otros para alcanzar sus propios intereses si un hombre dominante es egoísta con su esposa es probable que también lo sea con las demás personas que lo rodean con el tiempo él terminará siendo un hombre insensible cada hombre es indivisible no se puede ser alguien en la casa y otro en el trabajo él es quien es en todas las áreas de su vida y nada de lo que hace se escapa a su benevolencia o a su egoísmo sin importar de qué se trate un hombre dominante no invierte su tiempo en un lugar en el cual no puede hacer la diferencia él solo se sentirá cómodo cuando es necesitado para hacer cambios en las cosas la habitación de un hospital consolar a una mujer llorando o el cuidado de la casa no hacen parte de la descripción de su trabajo a él no le gustan los comités a menos que estos funcionen bajo su mando no compartirá el poder pero sí lo delegará cuando vea que sus propósitos se pueden cumplir capítulo 8 el hombre dominante la ayuda idónea de un hombre dominante si usted es un hombre dominante lo más probable es que espere a que su esposa dependa de usted completamente si su esposa decide no someterse tal y como usted lo desea es probable que ella le proporcione un duro golpe a su orgullo sin embargo su necesidad de tener un subordinado cercano permanecerá intacta los reyes necesitan consejeros y jefes de estado para que ellos puedan hacer su voluntad el tipo dominante rey asume que aquellos que están dentro de su jurisdicción especialmente su esposa están allí para asistirlos en su mandato ¿qué otro propósito en la vida podrían tener ellos o podría tener ella? ¿usted ha pensado alguna vez de esa manera? yo lo he hecho pero no me siento culpable de sentir ese impulso sino del uso que hago de él en algunas ocasiones en primer lugar soy un hombre dominante y después soy un visionario así que esta es una clasificación que conozco bien tanto las fortalezas como las debilidades y por lo tanto usted puede esperar que mi parcialidad hacia los hombres dominantes se haga evidente en mis escritos no puedo evitarlo tan solo pregúnteselo a la segunda al mando mi esposa a los 66 años de edad yo he cometido todos los errores y he visto todas las cosas constructivas que un hombre dominante puede hacer si se usa sus habilidades de liderazgo para organizar a otros en la búsqueda de metas valiosas al trabajar juntos logramos mucho más que la suma total de nuestros esfuerzos individuales sin un líder fuerte las personas no se unen o se enfocan en algo en particular ¿cómo afecta a mi relación matrimonial el hecho de ser un hombre dominante? un hombre dominante no quiere que su esposa esté involucrada en algún proyecto que le impida atender inmediatamente sus propios intereses para él sus planes son lo más importante del mundo todo lo demás es una pérdida de tiempo a él le gusta que su esposa esté ocupada siendo productiva pero cuando él la busca espera que ella deje que todo lo que esté haciendo y vaya corriendo a su lado él la necesita y quiere que lo ayude ella será valiosa para él y la exaltará a un lugar de prominencia ubicándola a su lado en el trono el hombre dominante puede ser de los tres tipos de varones el que tiene más principios y le demuestra más lealtad a su esposa él hará todo lo que pueda para hacerla sentir como una reina en privado y en público sin embargo lo hace en sus propios términos no espere que se conforme con las costumbres y comodidades que regulan a otros él traza su propio camino romántico no obstante si su esposa se resiste a la autoridad y rechaza sus propuestas él es propenso a seguir adelante sin ella como si nada estuviese mal no regresará para rogar o disculparse y hacer un tercer intento si este hombre es una persona intolerante e inmadura es posible que se vuelva muy cruel con su esposa no sumisa el dominante es el tipo de hombre que tiene la mayor probabilidad de cerrarle la puerta a su esposa y dejarla atrás si es que ella no comparte su visión de las cosas él exigirá casi todo el tiempo que lo respeten lo honren e incluso que lo homenajeen ya sea que lo merezca o no cuando su esposa o quien pudo haber sido criada por un padre estable no sigue sus directrices él se dejará con mucha frecuencia y la dejará atrás antes de que ella tenga la oportunidad de darse cuenta de que su matrimonio está casi perdido esto por supuesto demuestra la cobardía de ciertos hombres que prefieren huir y no confrontar los problemas cuando un hombre cierra la puerta no solo está dejando por fuera a su esposa también cierra la puerta a través de la cual las bendiciones de Dios iban a ser entregadas él está relegando el resto de su vida a un segundo lugar o incluso un nivel inferior la gran debilidad del hombre dominante la gran debilidad del hombre dominante es la confianza que tiene en sus instintos él confía en sus propios juicios por encima de cualquier cosa a menudo es acusado de ser orgulloso e incluso arrogante esto no es ninguna novedad ya que sabemos que el orgullo ataca mucho a las personas que están liderando un hombre dominante que recién comienza a caminar en la fe no debe recibir un lugar de liderazgo en la iglesia como dice 1 Timoteo 3.6 el hecho de que él haya sido creado como un líder natural no le da inmediatamente las habilidades necesarias para liderar eso sería lo mismo que decir que alguien está listo para ser padre solo por el hecho de ser un hombre la voluntad de liderar no es lo mismo que la sabiduría para hacerlo la habilidad que alguien tiene para persuadir a otros para que lo siga no significa que esa persona sepa cómo guiar en la dirección correcta por lo tanto la gran debilidad de un hombre dominante es asumir tercamente su propia superioridad esto es evidenciado en el matrimonio por la presunción de que la esposa debe apoyar alegremente al hombre estable sin cuestionar la sabiduría de sus acciones frecuentemente este hombre es sorprendido por sus propios fracasos y no acepta con facilidad sus errores muy pocas veces se disculpa de los tres tipos de hombre el dominante se encuentra más propenso a pensar que se las puede arreglar sin una esposa él sería feliz si tan solo pudiera tener relaciones sexuales tres veces a la semana además de una cocinera personal que limpiara la casa y estuviera todo el tiempo interesada en sus cosas esperanza de mando no se desespere señor dominante usted puede tener una vida matrimonial asombrosa lo sé porque yo también formo parte de este tipo de hombres y puedo testificar que mi matrimonio ha sido sumamente rico y gratificante debo además mencionar algo más importante que esto ha sido rico y gratificante para mi esposo es posible que usted no se sienta cómodo al compartir sus sentimientos con otra persona incluso con su esposa dominar es una cuestión solitaria para que una esposa pueda elevar su nivel de autorización y así pueda ser admitida en el interior del santuario de estrategia y poder de un hombre dominante se requiere tiempo todo esto cambia a medida que un hombre comienza a amar realmente a su esposa y ella aprende a valorar las fortalezas y virtudes de su esposo y lo acepta en sus propios términos a medida que el tiempo pasa el hombre dominante se volverá más vulnerable a su esposa que los otros dos tipos de varones debido a la autoimpuesta lejanía él derramará toda su intimidad personal en la única persona en toda la tierra en quien se atreve a confiar esta acción de convertirse en una sola carne y en un solo corazón es la esencia del matrimonio no se trata de algo físico o emocional sino de unir dos almas gemelas vale la pena hacer cualquier sacrificio para lograr esa meta en su vida matrimonial el matrimonio según el propósito de Dios necesita de mucha entrega especialmente para un hombre dominante capítulo 8 el hombre dominante exhortación para el hombre dominante aunque usted sea un hombre dominante y crea que no necesita de ningún consejo especialmente de un viejo con una larga barba como yo quien no puede pronunciar palabras con el acento apropiado voy a decirle lo que necesita hacer caballero caballero si no le gusta escoge sus armas y elija el lugar y la hora este pueblo no es lo suficientemente grande para los dos discúlpeme por favor yo también soy un hombre dominante pero soy mayor y tengo establecidos mis métodos a veces tengo estas explosiones les he hecho una exhortación a los hombres visionarios y estables para diversificar sus expresiones de imagen el hombre perfecto es un balance adecuado de los tres tipos tal y como lo fue Jesús en su humanidad algunas páginas atrás mencioné que una fortaleza se puede convertir en una gran debilidad si no la usamos con sabiduría yo estoy satisfecho con quien soy sin embargo soy consciente de mis flagrantes deficiencias estables sacerdotales debo cuidarme de la arrogancia y enfocar mis esfuerzos en expresar ese lado humano que no es natural para mí pero que es extremadamente valioso para las personas que tengo a mi alrededor debo salir de mi zona de confort y actuar como un sacerdote de vez en cuando debo bajarme a la zanja y tomar una pala con el hombre estable aún a pesar de que mi verdadero deseo es reunir un grupo de personas y dirigir el trabajo para que sea terminado en un tiempo récord así que señor dominante la cuestión más carnal que usted puede hacer es esconderse de forma presumida detrás de su imagen y esperar a que su esposa y todos los demás estén bajo su hechizo a muchos hombres malhumorados y egoístas les gusta creer que su mal humor es la expresión de un hombre dominante cuando no es nada más que un pecado existe solo un señor y maestro y nosotros los hombres dominantes debemos ser humildes a nuestros llamados usando los dones que nos han sido otorgados por el señor para bendecir al mundo no para aprovecharnos de este conocer nuestra naturaleza y lo que nos hace sentir y pensar de la forma en que lo hacemos no es una justificación para la insensibilidad o la falta de sinceridad y humildad debemos tomar esto como una advertencia y a la vez como una oportunidad para entender nuestras deficiencias y buscar la gracia de Dios con el fin de que podamos vivir como Él desea esto nos hará hombres de carácter el hombre dominante perdedor existe la tendencia a que el hombre dominante se sienta superior solo debido a las características que Dios le ha dado olvidando que a todo aquel a quien se le haya dado mucho mucho se le demandará y al que mucho se le haya confiado más se le pedirá según Lucas 12.48 por esta razón muchos hombres dominantes solo obtienen conocimiento de sí mismos pero no experimentan la humildad que hace que otros hombres intenten con mayor esfuerzo superarse no hay nada más patético que un inepto charlatán muy seguro de sí mismo intentando guiar hombres hacia donde Él nunca ha ido si en su condición de hombre dominante usted no desarrolla habilidades productivas y no tiene un historial de realizaciones personales es posible que desarrolle el hábito de contar historias exageradas sobre usted mismo hasta que las personas se sintonicen con el entretenimiento fixicio si usted se divorcia y pierde a sus hijos quedándose sin su reino puede volverse un parlanchín odioso aquellos que lo conocen lo abandonarán y lo considerarán un hombre irrelevante muchos años antes de que usted se dé cuenta de ello ya que usted continuará ganándose la atención de personas aburridas con sus cuentos de hadas sí siento su dolor en serio pero no se rinda todavía más adelante en este libro le mostraré el camino de vuelta hacia la productividad y el honor por ahora volvamos a la radiografía del corazón es posible que usted se haya deslizado mucho incluso hasta el punto de creer que está en todo su derecho de mirar pornografía se consuela a sí mismo con la idea de estar satisfaciendo sus necesidades de una forma válida he conocido hombres dominantes que se convierten en predicadores y después de eso cometen adulterio con la mitad de las mujeres de la iglesia cuando fueron descubiertos dijeron que ellos tenían muchas más necesidades que otros hombres y que debido a su servicio al señor él les había dado una licencia para hacer tales actos las mujeres se sienten atraídas hacia los hombres dominantes y al igual que Betsabe son llevadas dentro de su red dominante de autoridad atando sus almas y cuerpos a ellos como si fueran Dios complementela o acabe con ella si una chica ha sido criada por una mamá mandona y un padre estable y no se le ha enseñado la palabra de Dios respecto a su rol como esposa ella no entenderá o apreciará la gran necesidad que tiene su cónyuge dominante de respeto y reverencia cuando una mujer vea a su esposo como alguien demasiado crítico o exigente seguramente tendrá una opinión y una actitud al respecto por supuesto ella tiene el derecho de dar su opinión solo una mujer ignorante y destruida no tendría una es posible que ella permanezca calmada pero en algún momento abrirá sus fosas nasales y blanqueará sus ojos mostrando su desdén cuando un hombre dominante egocéntrico ve como su esposa y respeta sus órdenes él la toma como una rebelión total el señor dominante imprudente asume esto siendo exigente y egocéntrico en una situación en la que el visionario podría gritar y pelear abiertamente y el estable podría permanecer callado y herido el hombre tipo rey se retira y se vuelve emocionalmente frío con ella de esa forma él comunica la idea de que su reinado continúa es decisión de ella seguirlo o no cuando esto ocurre la esposa generalmente reacciona de dos formas se atasca en una prolongada guerra fría contra su cónyuge o se desmorona emocionalmente pero no se divorcia debido a que cree que Dios no lo aprueba y se convierte en una mujer fría al inicio del matrimonio la mayoría de las esposas intentan ser mensajeras de paz ella se esclaviza intenta complacerle en todo y luego lentamente comienza a perder la esperanza de que usted alguna vez intentará ponerse en su lugar muchos divorcios suceden cuando las relaciones llegan a este punto algunas toman 20 años en llegar allí muchas de las mujeres que soportan esto sufriendo una permanente falta de realización se encogen como seres humanos y se retiran en medio de las sombras con sus delantales puestos y una escoba en sus manos haciendo fielmente todo lo que su esposo exija y manteniendo la tranquilidad en el hogar psicópata usted no quiere una esclava quiere un amante una amiga una socia igualitaria en la vida usted necesita una dinámica e inteligente ayuda idónea una mujer que refleje quien es usted verdaderamente algunos hombres dominantes son tan inseguros que no quieren que nadie los conozca bien así que se cierran frente a la persona que tiene más probabilidades de ganar el acceso a su santuario interno ellos no aceptan las críticas y se sienten sumamente incómodos cuando a su lado está una mujer que tiene una opinión a medida que ellos empujan a sus esposas dentro de las sombras se van haciendo más y más pequeños llegando incluso a acompañarlas en medio de la oscuridad según sus propios parámetros ellos están en una posición en la cual no pueden recibir críticas sin embargo tampoco recibirán ningún elogio o admiración aprenden el arte de la hipocresía e intentan ganarse la aprobación de aquellos que no los conocen cuando usted destruye a su esposa destruye su hogar sus hijos e incluso se destruye a sí mismo ella es su costilla y un hombre con una costilla rota cerca de su corazón es un hombre lisiado la esposa de un hombre dominante lleva un yugo más pesado que aquel que cargan la mayoría de las mujeres pero si usted por medio de su actitud logra que ella realice sus labores de una forma gratificante ella hará que usted duplique o triplique su productividad ella cuadruplicará su alegría y usted logrará algo mucho más grande que aquello que su mamá soñó cuando usted era un niño su esposa se amoldará a sus necesidades si usted le da la oportunidad debido a su naturaleza dominante usted es un líder todo el mundo está listo para seguir sus directrices ella también lo hará si usted no la trata mal y además le demuestra su amor y respeto si usted está cerca de ser el hombre que cree ser su esposa estará encantada de compartir su yugo y alar su carga no por usted sino con usted es importante tener en cuenta que un hombre dominante que no se somete a Dios tiene una gran probabilidad de ser abusivo sus fortalezas pueden ser fácilmente dirigidas hacia la destrucción él puede hacer exigencias severamente y luego reaccionar cuando las cosas no salen como él espera las almas más pequeñas cuyas palabras amargas pierden poder recurren a la violencia las mujeres que reciben dichas palabras se sienten tan intimidadas que para el momento en que su esposo dictador y egocéntrico recurre al abuso físico ellas han aprendido soportarlo e incluso creen que de alguna forma lo merece existen algunos hombres que son tan crueles y violentos que aún a pesar de que sus esposas hacen todo lo que les es requerido ellos siguen abusando físicamente de ellas y de sus hijos sé que estoy disparando sobre las cabezas de algunos tiranos tal vez se justifiquen diciendo mi caso es diferente mi esposa lo provoca usted no la conoce los hombres dominantes son muy a menudo muy buenos comunicadores y grandes manipuladores por lo tanto hacen que todo el mundo crea que su pobre esposa tiene trastornos emocionales o es mezquina esto la deja a ella a su misericordia los consejeros necesitan tener cuidado tras las puertas cerradas se pueden ocultar cosas muy malas cuando una de estas mujeres me escribe yo la instruyo cuidadosamente respecto a cómo reunir evidencias en contra de su esposo y le digo cómo denunciarlo ante la ley de esta manera es posible que yo tenga la oportunidad de irlo a visitar en prisión y compartirle allí la biblia los que maltratan a sus esposas no tienen mucho que hacer tras las rejas razón por la cual tienen mucho tiempo para el arrepentimiento es de aclarar que los hombres dominantes no reciben ningún respeto especial en los calabozos yo motivaré a su esposa a que espere que salga y lo recibe en su casa los ex convictos suelen ser humildes al menos por un tiempo yo lo sé trabajo con ellos cada semana afortunadamente la mayoría de los hombres dominantes no son crueles o malvados ellos nunca serán físicamente abusivos sin embargo algunos producen daños muy graves a sus esposas mediante el silencio los hombres dominantes pueden controlar a sus cónyuges simplemente evitándolas y rehusando comunicarse con ellas mi esposa y yo hemos dado consejería a mujeres que dicen que sus esposos evitan hacer contacto visual tienen relaciones sexuales solo cuando es necesario y luego se mantienen distanciados ellos solo se comunican a través de los hijos ser evitado es horrible una puerta cerrada es el mayor de todos los insultos cuando un hombre evita a su esposa ella pierde esperanza siente que no vale nada y sin importar que tanto intente complacerlo estará convencida de que lo que hace no es suficiente en lugar de honrar al vaso más frágil él la está insultando por estar viva este es un pecado grave al cual Dios muy seguramente juzgará tan cruel maldad no será pasada por alto piensen cómo se sentiría Dios si usted le respondiera de esa manera yo sé que la mayoría de los hombres dominantes no merecen esta reprimenda sin embargo recibo cientos de cartas confirmando que existe una cantidad considerable de hombres que abusen mental y físicamente de sus esposas lo cual me hace estar seguro respecto a escribir estas palabras eso también puede ayudarlo a usted como hombre dominante a enfrentar sus culpas y revertir el curso de las cosas nunca he conocido a su esposa y la verdad es que probablemente me preocupo más por ella que a usted estoy hablando por todas aquellas señoras abusadas e ignoradas que me han enviado cartas con lágrimas marcadas en las páginas es el momento de arrepentirse ante Dios recuerde lo que nos dice el Señor en Efesios 5 25 y 26 maridos amada a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra sus versículos guía Efesios 5 25 al 29 maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia Mateo 23 10 al 12 en su condición de hombre dominante usted tiene el potencial para convertirse en un líder productivo sin embargo necesita de su ayuda idónea para que ella esté a su lado como su reina cuando usted le demuestra a su esposa que la necesita la quiere la disfruta y que está dispuesto a recorrer la milla extra por su bienestar ella será su admiradora más devota las cinco acciones del hombre dominante ser humilde dar honor tener más paciencia ser prudente dirigir su hogar si usted falla en ser un dirigente benévolo en su hogar no está preparado para dirigir en ningún otro lugar humillarse humillaos delante del Señor y Él los exaltará dice Santiago 4 10 de los tres tipos de hombres el dominante es el que más necesita humildad pero a su vez es el que menos está listo para expresarla la humildad viene a nuestras vidas cuando nos estrellamos con la realidad de nuestras propias fallas honre a su esposo como a vaso más frágil como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorón 1 Pedro 3 7 sea más paciente y respetuoso con los otros dos tipos de hombre porque quien te distingue o que tienes que no hayas recibido y se lo recibiste porque te glorías como si no lo hubieras recibido 1 Corintios 4 7 sea prudente y analice la situación antes de hacerse cargo no sea sabio en tu propia opinión Proverbios 3 7 el hogar el hogar es donde el corazón está o debería estar ejercite sus impulsos para dirigir su propio hogar ya que si falla en ser un dirigente benévolo en su propia casa no está preparado para dirigir en ningún otro lugar que gobierne bien su casa que tenga sus hijos en su gestión con toda honestidad 1 Timoteo 3 4 su lema su ayuda idónea se convertirá en lo que usted haga de ella puntos sugeridos para reflexionar el señor dominante es muy objetivo nada emocional y no disfruta una pequeña charla su visión es como la de un hombre buscando desde una montaña alta él ve la meta que está más lejos el señor dominante desea hablar acerca de sus planes ideas y proyectos terminados si él es sabio le pedirá a su esposa que le ayude a permanecer equilibrado recordándole los momentos en los que necesita expresar empatía escuchar pacientemente o sentarse tranquilo y estar callado durante una aburrida reunión la mayoría de los hombres dominantes no son cercanos con muchas personas tal vez con ninguna ellos se sienten incómodos cuando otros hombres intentan ellos se sienten incómodos cuando otros hombres intentan entrar a su espacio no les gusta que los toque otro varón un vendedor que toca a un hombre dominante perderá su venta ni siquiera me gusta que un hombre se siente al lado mío cuando estoy comiendo si usted está lo suficientemente cerca como para tocarme sin duda estará demasiado cerca alguna vez recorrí todo un salón intentando estar a un metro y medio de distancia de un hombre que trataba de hablar conmigo sin embargo debo aclarar disfruto que las mujeres se sienten junto a mí cuando estoy comiendo el señor dominante se siente muy incómodo y a punto de perder la cabeza cuando tiene que tratar con alguien enfermo indefenso o moribundo cuando no existe esperanza el hombre dominante no tiene ninguna necesidad que satisfacer en ese lugar si usted es sabio compartirá esos sentimientos con su esposa y le pedirá que sea su suplente si es un líder de hombres es muy importante tener buenos amigos que puedan tomar el control cuando a usted le cueste trabajo tratar problemas emocionales un líder por naturaleza es un hombre que puede cuando es necesario adaptar principios o reglas a las circunstancias con el fin de buscar el mayor beneficio para el mayor número de personas un hombre sabio no usa su personalidad o sus dones para controlar a otros y satisfacer sus deseos egoístas un hombre sabio conoce que a las mujeres tontas les gustan los líderes dominantes él sabe que compartir miradas con una admiradora siempre traerá desgracias él teme a Dios y no quiere ensuciar su santo nombre él sabe que no debe codiciar su belleza puesto que todos aquellos que la sigan irán directo al infierno un hombre dominante puede presumir demasiado en una conversación y en reuniones sociales dicho de otra forma él puede pensar de sí mismo más de lo que debe un hombre dominante puede pensar que su punto de vista vale más que el de otros él tiene un impulso para tomar el control incluso en las áreas en donde no tiene ninguna habilidad un hombre dominante intenta aprender tanto como pueda acerca de todo de esa manera nunca será sorprendido en desventaja un hombre dominante tiene más probabilidades de soportar una rebelión iniciada por un visionario el visionario puede explotar con violencia pero el hombre dominante tiene más posibilidades de distribuir su fuerza de una forma controlada para contrarrestar la resistencia en otras palabras el visionario le gritará en las escaleras de la corte mientras que el hombre dominante tranquilamente le demandará quitarse los pantalones el hombre dominante es absolutamente esencial para todos los esfuerzos corporativos si se requiere organización división de labores y delegación de autoridad él es el hombre indicado una lista de deseo de las mujeres una mujer me escribió alguna vez usted pidió una lista de deseos acá tiene la mía desearía que mi esposo fuera más paciente menos irritable y más gentil conmigo y con los niños realmente desearía que no se dirija a mí en un tono que me hace sentir como si fuera una idiota desearía que me diera tantos halagos como lo hace con las críticas o que me agradeciera por lo que he hecho en lugar de decirme lo que debería estar haciendo desearía que no me tratara como si yo estuviera al mismo nivel de los niños desearía que no se enojara conmigo en frente de los niños y que me tratara con respeto desearía poder tener mi cabeza en alto y decirle que estoy cansada de este maltrato quizás algún día lo haré pero es más probable que me escape mientras él se encuentra en el trabajo y simplemente me vaya pienso en eso muy frecuentemente Julio capítulo 9 contrastando los tipos manzanas naranjas y melocotones como lo mencionamos anteriormente la mayoría de los hombres no pertenecen de forma exclusiva a un solo tipo sin embargo nunca he conocido a uno que logre un balance entre los tres al encontrarse a un hombre joven es fácil reconocer a cual de los tres tipos pertenece no obstante cuando usted lo conoce de una forma más profunda también se pueden ver rasgos de los otros tipos un tipo visionario profeta puede tener lo suficiente de sacerdote es decir señor estable en él para mantener los pies en la tierra o quizás tenga un poco de hombre dominante y sea un reformador o inventor un poco autoritario el señor dominante puede tener un poco de sacerdote en él y ser un dirigente o dictador muy compasivo cualquiera sea el caso o puede ser un toque de profeta y ser un rey creativo e innovador para bien o para mal el hombre estable puede tener un poco de dominante en él y desarrollar perfectamente el trabajo de un jefe supervisor en una fábrica o ser un exitoso contratista en el campo de la construcción o incluso llegar a ser un buen senador también puede ser un poco de visionario y convertirse en un Henry Ford inventando una línea de ensamblaje y la manufactura de automóviles o siendo un trabajador estable puede llegar a desarrollar nuevos métodos o herramientas para llevar a cabo su oficio una pequeña mezcla le da equilibrio a un hombre los hombres que son puramente de una sola naturaleza resaltan como personajes en una historieta puedo entrar a un salón y reconocerlos de pie sentados o de espaldas puedo oír la voz de un hombre en el teléfono y usualmente decirle qué tipo de hombre es los hombres mayores son más recatados y menos evidentes que los jóvenes quizás porque han desarrollado un equilibrio a través de los años sus trabajos revelarán sus naturalezas pero sus rasgos pueden estar amoldados por los años de experiencia o por su disposición para escuchar a sus ayudas idóneas Martín Lutero el reformador fue un visionario con un poco de naturaleza dominante Martin Luther King Jr el activista de los derechos civiles fue del tipo sacerdote estable con un poco de visionario sin embargo se presionó a sí mismo para funcionar como dominante la cual no era su inclinación natural Benjamín Franklin fue 100% visionario George Bush es del tipo estable sacerdote con una buena pizca de hombre dominante y nada de visionario Barack Obama es un visionario con un toque de dominante mis estimaciones pueden estar erradas en algunos casos y si usted así lo cree entonces he tenido éxito al comunicarle los tres tipos de hombre los buenos doctores ayer mi esposa fue a una buena clínica dirigida por dos quiroprácticos sin embargo el lugar parecía más un gimnasio lleno de personas que se reunían en un gran salón para participar en ejercicios terapéuticos individuales y grupales los doctores iban viendo a cada persona y se detenían ocasionalmente para examinarles a pesar de todo incluso en medio de este caos controlado mi esposa sugirió a qué tipo de hombres pertenecían estos dos doctores tan pronto como cruzó la puerta de entrada el primer doctor daba muestras de ser alguien que prefería estar en su casa con un balón de fútbol americano en sus manos no parecía encajar con una persona que sostiene un portapapeles y analiza unos rayos x él era lento amable y se mantenía detrás del mostrador observando seriamente al otro doctor para tomar una decisión final el segundo doctor a quien llamaré el doctor dominante estaba emocionado muy pendiente de lo que estaba sucediendo en toda la clínica caminaba con una autoridad relajada que transmitía confianza sin duda era un hombre dominante no obstante el entorno animado y concurrido de la clínica sugería que un visionario había estado allí pero ¿dónde estaba? cuando ella fue al pequeño consultorio el primer doctor entró él era un gentil gigante y claramente era un hombre estable mi esposa le dijo usted se ve como alguien que quisiera estar jugando fútbol americano en vez de estar arreglando espaldas él sonrió apretó su mano con su enorme guante y comenzó a decirle que había sido aceptado en un equipo de fútbol americano profesional pero el huracán Katrina había cambiado sus planes ya que en el área afectada por la tormenta se encontraba la ciudad donde lo habían solicitado como jugador este doctor era casi 100% sacerdotal así que seguramente él no era el hombre responsable de la estructura de la clínica mi esposa no le preguntó pero apuesto a que su posición era defensa y no atacante en aquel equipo de fútbol americano el doctor dominante entró al pequeño consultorio y el agradable ambiente que había desapareció instantáneamente después de una rápida presentación él comenzó a enseñarle a Debbie cómo reaccionaba el cuerpo humano a ciertos problemas y cómo esto podía ser corregido claramente no existía ninguna necesidad de ser amigable o conversacional cuando había una situación seria que atender si yo hubiese estado allí hubiera coincidido completamente con él cuando el doctor dejó de hablar ella cambió el tema entonces a usted obviamente le encanta comunicarse le dijo mi esposa él se relajó visiblemente su voz reflejaba su seriedad sí tengo un mensaje valioso y me gusta compartirlo replicó fue entonces muy claro que él era un hombre dominante pero con lo suficiente medida de visionario para soñar y hacer las cosas realidad cuando ella dudó en hacer un compromiso de largo plazo para un tratamiento el semblante del doctor cambió visiblemente y esta vez no fue de forma positiva él se disgustó su imagen dominante habló y sin siquiera decir estas palabras su mensaje fue claro yo soy el doctor aquí si usted quiere hacer lo correcto hará todo lo que yo le diga de la forma en que yo lo diga el impulso de este hombre para estar a cargo rey y su visión profeta le ayudarán a tener éxito lo harán un mejor doctor y permitirán que él sobresalga en su trabajo él no estará satisfecho con lo que hayan dicho los doctores que le precedieron investigará hasta encontrar sus propias respuestas la elección del doctor dominante visionario para un segundo doctor fue excelente el doctor estable hará que todas las personas que asistan a la clínica se sientan importantes especiales y seguras nadie se sentirá afanado con su lenta paciencia amable consideración y disponibilidad para hablar de su propia vida ellos dos hacen un buen equipo de trabajo le dije a mi esposa que desistiera del programa debido a que obviamente estaba diseñado para cuerpos más jóvenes el doctor dominante es casi como un superhéroe le gusta salvar a las personas de cualquier peligro le gustan los dramas en este momento de su vida él no está casado pero cuando se una con alguien para formar una familia debe evitar casarse con una mujer del tipo superhéroe ya que seguramente tomará los éxitos de ella como un reto y empezará a competir contra su esposa su amada necesita ser del mismo tipo de su compañero de trabajo el doctor estable sin embargo existe la posibilidad de que este hombre se case con una señorita superhéroe debido a que las personas a su alrededor le aconsejarán que consiga una esposa con su mismo carácter él muy probablemente decidirá complacerlos algo que no es una buena idea si él es sabio escogerá una mujer que desee ayudarlo a brillar más intensamente escalar más alto y volverse mejor en todo lo que haga él necesita una esposa calmada y trabajadora que lo atienda siempre con la mejor disposición la gente se preguntará por qué él escogió una señorita sin características tan destacadas como las de él sin embargo si él la ama y la pone como cabeza de su equipo ella dejará rápidamente su imagen retraída y se convertirá en una protagonista el doctor estable está casada probablemente contrajo matrimonio con una simpática chica emprendedora que está ocupada haciendo sus propias cosas a ella le agrada el hecho de que su esposo esté trabajando para el doctor dominante ya que le gusta que las cosas se hagan apropiadamente para más información acerca de los tres tipos de mujer le recomiendo que lea el libro preparándose para ser una ayuda idónea al doctor visionario dominante le gustaría estar casado pero él siempre tiene muchas ocupaciones y nunca se toma el tiempo de compartir con alguien él sabe que hay mujeres que se casarían con él por su influencia o su dinero las emprendedoras aquellas mujeres que se esfuerzan para salir adelante no son la mejor pareja para él esperemos que el doctor dominante encuentre una esposa que le ayude a madurar y a ser el hombre que el señor quiere que sea sería bueno que él use su cerebro en lugar de sus ojos cuando tome su decisión ya que el tipo de mujer que necesita muy probablemente no será deslumbrante él necesitará una esposa que sea su mano derecha y más importante aún una mujer que siempre le sirva y sea su escuadrón de aplausos personal recuerde las mujeres son moldeables entre más jóvenes sean más fácil será amoldarlas y entre menos experiencia tengan en el mundo es más fácil para ellas adaptarse a las necesidades de su esposo la mayoría de los hombres se casan esperando que sus esposas sepan cómo complacerlos sin embargo usted ahora sabe que si quiere una buena mujer debe aceptar la responsabilidad de amarla y moldearla para que sea la esposa que usted desea esto es más fácil de lograr cuando usted se conoce a sí mismo y sabe cuáles son sus necesidades sus fortalezas y sus debilidades el hecho de que su futura esposa conozca lo que Dios dice respecto a ser su ayuda idónea también es de gran ayuda recomendaría que todos los hombres jóvenes le pidieran a sus futuras novias que leyeran estudiaran y discutieran ampliamente los libros de mi esposa creada para ser ayuda idónea y especialmente preparándose para ser una ayuda idónea esto no es un aviso publicitario es solo un buen consejo contrastando los tres tipos cada tipo de hombre llega a ciertos extremos respecto a la forma en que se relaciona con su esposa un buen consejo para alguno de ellos podría ser inapropiado para los otros dos tipos es importante que usted se conozca a sí mismo para que pueda entender sus fortalezas y debilidades fortalezas el señor dominante el señor dominante ve a los hombres como ovejas sin pastor y los organiza en un cuerpo de trabajo ayudándoles a hacer uso de sus talentos al máximo potencial él es un supervisor y comandante en cualquier lugar donde sea requerido el señor visionario está enfocado ve cosas que otras personas no perciben es una fuente de ideas él dice ser la conciencia de la sociedad intenta cambiar las cosas para que sean mejores a menudo es radical y siempre está listo para marchar a su propio ritmo el señor estable es un hombre que le agrada a todo el mundo es amable y no lanza juicios apresurados él es el último en cambiar y el primero en negarse a estar a la vista del loco público aparentando ser humilde aunque no siempre lo es es el sacerdote listo a mostrar su compasión y cuidado por el herido el músculo y la paciencia que construye una casa una ciudad o una nación sin él el mundo tendría muchas visiones pocos líderes y nadie que materializara sus sueños debilidades el señor dominante si no logra cumplir sus deseos se puede convertir en un tirano obstinado que gobierna a su familia con frialdad los dictadores son hombres dominantes que se salen del camino ellos esperan ser honrados y poseer un lugar de prominencia incluso cuando no lo merecen a menudo parecen ser arrogantes y orgullosos gobiernan a su esposa como si fuera un empleado de la casa y esperan a que ella haga lo que ellos quieren al instante el señor visionario salta de un plan fantástico a otro tiene un éxito abrumador y luego fracasa miserablemente generalmente culpa a alguien más por sus fallas puede convertirse en alguien radical e incluso violento y revolucionario no siempre da lo mejor de sí para su familia algunas veces sacrifica la comodidad y la seguridad de ellos para continuar en la búsqueda de su propia visión él alcanza las estrellas mientras su esposa limpia los pisos el señor estable se puede perder en la mediocridad si no se reta a sí mismo a ser creativo puede convertirse en la sombra del dominio de su esposa sino toma las riendas de su casa y dirige a su familia habla cuando debe estar trabajando y trabaja cuando debe estar en su casa ministrando a su esposa y a sus hijos sacrifica la verdad por la paz y puede llegar incluso a mentir para no herir los sentimientos de otros camino a la ruina el señor dominante puede arruinar su matrimonio al no demostrar amor y compasión hacia su esposa si se irrita y muestra desdén al rehusarse a hablar o simplemente si falla al momento de apreciarla estará cerrándole la puerta a su matrimonio ninguna mujer puede continuar en una relación cuando está siendo evitada ella se hará pedazos o se irá de cualquier forma es un matrimonio en el que ambos pierden el hombre dominante cree que puede hacer mejor las cosas sin ella pero la verdad es que está estableciendo un patrón erróneo que lo seguirá todos los días de su vida el señor visionario puede arruinar su matrimonio al permanecer concentrado en sus propios sueños olvidando sus responsabilidades si fracasa al momento de poner las necesidades de su esposa por encima de las propias él estará comprobando que se ama a sí mismo más de lo que la ama a ella el impulso natural de una mujer es tener un refugio seguro para sus hijos si ella siente que este se inunda irá a buscar un terreno más seguro el señor estable probablemente no arruinará su matrimonio en lugar de ello solo lo hará miserable para él y para su esposa dando un pésimo ejemplo en su iglesia y su comunidad si él se siente muy incómodo al momento de hablar enseñar o compartir sus sentimientos se retirará hacia un lugar donde se sienta a salvo dejando a su familia miserablemente incompleta comparación el señor dominante necesita una mujer que lo sirva el señor visionario necesita una esposa que hable con él ambos tanto dominante como visionario necesitan que su ayuda idónea los admire un hombre estable necesita una mujer que camine a su lado una co-equipera ella necesita saber que ese es su papel si lo desempeña correctamente podrá convertirse en su colega para toda la vida el señor estable debe hacer que ella se sienta útil en el hogar como su ayuda idónea su esposa realmente necesita saber que usted cuenta con ella para hacer las cosas el señor estable necesita aprender a levantar la cabeza frente a su esposa mandona mientras que el señor visionario necesita sacar su cabeza de la gran nube que forma sus sueños para salir de su casa y comenzar a trabajar por su parte el señor dominante necesita recordarle constantemente a su esposa que la ama el señor dominante puede estar celoso del éxito de su esposa y tomarlo como una forma de desprecio él quiere tener toda la atención de ella y desea ser la única atracción del lugar el hombre dominante inmaduro que no logra mucho por su propia cuenta puede estar celoso de cualquier éxito que ella tenga aparte de él he visto hombres que voltean sus ojos en público cuando alguien halaga a su esposa por algún logro él en su inseguridad rehúsa permitirle a ella hacer algo en lo que pueda ayudarlo ya que no quiere que su cónyuge se destaque más que él cuando un hombre trata así a su ayuda idónea él está cortándole las alas a la mujer que Dios le dio para ayudarlo no mantenga su altura haciendo que su esposa permanezca sentada el señor visionario se emociona e incluso se vuelve frenético cuando es consumido repentinamente por una visión lo último que quiere en ese momento es que alguien le diga que su idea es una locura en la mañana siguiente él probablemente se dé cuenta por sí mismo si su esposa no lo apoya y le dice que su proyecto es totalmente inviable antes de que él lo descubra por sí mismo el esposo lo tomará como un rechazo hacia él en lugar de un análisis objetivo de una persona imparcial algunos visionarios viven en los picos de las montañas de la adrenalina producida por la alegría ellos sin embargo se deslizan hacia el valle de la depresión con mucha frecuencia y al poco tiempo vuelven a la cima alimentados por sus ideales su deseo es que sus esposas hagan lo mismo y las culpan cuando ellas no suben y bajan emocionalmente al mismo nivel que ellos esto generalmente hace que ambos se distancien como pareja de todos los tipos de hombres el que más necesita aprender cómo incorporar a su esposa dentro de su vida es el señor visionario no sólo por su propio bien sino por el de ambos él no debe sentirse mal cuando su esposa tiene opiniones y emociones propias caballero debido a que la naturaleza de su esposa no es visionaria ella es mucho más objetiva que usted en su mente usted siempre observa los detalles a través de un microscopio mientras que ella ve la imagen completa no la aleje simplemente porque es más objetiva que usted ella simplemente es así usted es el inmaduro el señor estable es miope respecto a su posición como cabeza de familia él tomará el liderato si todo el mundo está dispuesto a seguirlo pero si su esposa lo obstaculiza él siempre escogerá la paz en vez del poder un esposo dominado y un hombre estable son sinónimos un hombre dominante nunca será un esposo dominado sus gallinas lo siguen o son dejadas atrás el visionario está tan controlado por sus impulsos que no puede estar sentado en el mismo lugar lo suficiente como para que lo puedan dominar sin embargo el señor estable tiene la tendencia de sentarse en el nido y dejar que la gallina haga lo que quiera siempre y cuando lo deje fertilizar los huevos de vez en cuando cosas sin sentido que dicen los esposos necesitas perder peso ¿por qué no llamas a mi mamá y le preguntas cómo cocinarlo tu familia es rara podrías pensar por un momento no solías pensar así te sentirás diferente cuando termine tu periodo las esposas de mis amigos no tienen ningún problema con eso ¿quién puso esa idea tan tonta en tu mente tu mamá no está siendo lógica eso no es lo que estoy diciendo lo haré este fin de semana apúrate con los niños y limpia todo ahora no estoy intentando ver las noticias controla a los niños antes de que yo les enseñe cómo respetar acaso no puede haber paz en esta casa capítulo 9 recuperando su matrimonio el señor dominante el señor dominante puede recuperar su matrimonio al enfocarse en amar a su esposa y darle el valor que ella realmente tiene hágala sentir especial y llénela de esa forma ella estará a su lado en todo tiempo debe cortejar a su dama y no sentir miedo de ser vulnerable frente a ella yo sé que esto es difícil pero se facilita cuando usted poco a poco empieza a confiarle las áreas más escondidas de su corazón ustedes dos deben estar seguros de que desean lo mejor el uno para el otro pídale a su esposa que le comparta si se siente bien o mal en la relación no se trata de sus intenciones se trata de lo que ella recibe de usted el señor visionario puede recuperar su matrimonio al atender primeramente las necesidades de su esposa usted necesita brindarle seguridad y dejar de lado sus ideales salvajes durante el tiempo que sea necesario todo con el fin de asegurarle a ella que usted está ejerciendo su rol como cabeza de familia debe esforzarse por escuchar pacientemente las preocupaciones que ella tenga no olvide que sus buenos argumentos no harán que su relación matrimonial mejore su visión y entusiasmo no alimentarán a la familia y tampoco le demostrarán a ellos cuán importantes son en su vida aprenda a ponerle freno a sus ideas brillantes y confíe en su esposa cuando le diga que lleve las cosas con calma usted no debe desarmar el único carro que tiene la familia con el fin de construir un tractor tómese algunos días y discútalo con ella es posible que usted cambie de idea antes de generar consternación en la casa vale la pena pasar por problemas para que las parejas aprendan a funcionar en unidad si dios diseñó a su esposa para que sea su ayuda recuerda que ella llegó a usted como un kit para ser ensamblado usted la sacó de la caja y se quejó porque no funcionaba correctamente dios le dio las instrucciones en efesio 5 su deber es santificarla ella quiere ser su ayuda pablo lo dice de esta manera pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo de cómo agradar a su marido 1 señor estable puede recuperar su matrimonio en dos pasos tomar la dedantera y dirigir segundo enseñarle a su esposa a ser productiva recursiva y exitosa ella estará feliz cuando usted la tome de la mano y la guíe para que se convierta en una excelente mujer ella no encontrará la suficiente libertad de expresión estando sentada solamente esperando a que su esposo traiga un poco de emoción a su vida siempre existen excepciones y algunas mujeres se sienten cómodas viviendo de esa forma así que si usted no quiere que ella use todas sus fuerzas solo para criticarlo motível para que desarrolle hobbies productivos o actividades que mejoren a la familia de algún modo el señor estable quiere ser bueno con su esposa así que la deja en casa sentada sintiéndose inútil usted no está siendo bueno está abdicando responsabilidad su falta de liderazgo la frustrará y ella se volverá amargada o probablemente lo abandone para alcanzar sus propios proyectos lo diré nuevamente Dios llama a la esposa ayuda idónea por una razón una mujer fue diseñada para estar haciendo cosas productivas algo que la haga sentir más que una empleada de servicio o alguien que solo da a luz bebés ella fue creada para hacer su ayuda usted le está ayudando a que ella lo ayude lista de deseos esta lista de deseos es tomada de las cartas que a menudo recibo las mujeres dicen lo siguiente desearía que cuando yo hablo mi esposo me escuchara y luego compartiera conmigo sus pensamientos sobre lo que le dije desearía que le diera el 100% al matrimonio y a la familia no solo a su trabajo y a los videojuegos desearía que mi esposo nos guiara en oración y en devocionales familiares desearía que él fuera más espontáneo que saliéramos más y que hablara conmigo desearía que hablara más sobre sus sentimientos y no solo me compartiera información concreta él no se toma tiempo a solas conmigo me hace sentir alejada me encantaría que él me mirara a los ojos y escuchara con interés cuando le estoy hablando desearía que no se disculpara tan rápido y que no usara frases como si yo hice eso lo siento eso es lo que tú piensas que yo quería decir siento que lo hayas tomado de esa forma capítulo 10 tres clases de mujeres conociendo sus fortalezas y debilidades en el libro de mi esposa llamado preparándose para hacer una ayuda idónea ella presenta una imagen de los tres tipos de mujeres que existen y cómo se relacionan con sus esposos las llama mujeres emprendedoras dominantes servidoras estables y soñadoras visionarias como lo mencionamos anteriormente los hombres se encuentran inamovibles en su naturaleza desde el nacimiento pero las mujeres parecen desarrollar la de ellas a medida que van creciendo y madurando en muchos casos su tipo no es tan fácilmente identificable sino hasta bien entrada a la vida adulta si una mujer se casa joven o antes de tener una amplia experiencia como alguien independiente podrá moldarse fácilmente como la co-equipera que necesita su esposo Dios creó a la mujer para hacer una ayuda de las mujeres se adaptarán rápidamente a las necesidades de su esposo sin importar el tipo de hombre que sea las personas parecen estar mejor emparejadas en pares complementarios por ejemplo un hombre fuerte en ciertos aspectos se sentirá mejor con una mujer que tiene fortalezas en un área en la que él es débil un hombre dominante y una mujer emprendedora pueden terminar compitiendo el una servidora y una soñadora por regla general no me gusta mucho una mujer emprendedora dominante y tendría que hacer bastantes ajustes si estuviera casado con una nunca hubo algún peligro de ello ya que en mi juventud no le hubiera prestado atención a una mujer agresiva tuve una primera y única cita con varias chicas emprendedoras sin embargo estoy seguro que ellas eventualmente hicieron una pareja muy agradable con un hombre estable el entender su naturaleza y la de su esposa le permitirá conocer las debilidades y las fortalezas de ella y de esta forma usted podrá ayudarle a desarrollar todo su potencial en lugar de tomar como una ofensa sus particularidades a medida que una mujer madura y engrana su vida a la de su esposo las líneas se vuelven entonces toma fortaleza de su esposo y se convierte en alguien más fuerte y seguro si ella es una soñadora aprende a moderar sus ideas y ajustarlas a las necesidades de su esposo volviéndose así más servidora si ella es una chica emprendedora aprende a disfrutar el servir mientras que sigue manteniendo su enfoque agresivo hacia la vida depende de cada hombre guiar a su esposa para que ella se convierta en la mujer que él necesita soñadora visionaria la siguiente lista es tomada de las cartas que nos envían las lectoras de mis libros y los de mi esposa a una soñadora le gusta hacer que las cosas sucedan ella es creativa no está tan preocupada por los detalles se enfoca en su imaginación activa ella está motivada y concentrada no siempre es tolerante con aquellas personas que parecen poco eficientes sin embargo puede ser de mucha ayuda cuando se requiere que las cosas se hagan de forma rápida ella se preocupa profundamente por las personas y por solucionar problemas no obstante no le agrada quedarse sentada pensando sin actuar tiene fuertes intuiciones e impresiones muchas de las cuales resultan ser acertadas en el caso de la servidora estable una mujer servidora es extrovertida amigable cálida y alegre es hospitalaria y le encanta visitar y conocer nuevas personas suele preocuparse mucho por las necesidades de los demás y siempre está lista para ayudarlos a menudo es emocional muy compasiva y tiene fuertes creencias opiniones y convicciones ella necesita de un hombre fuerte para mantener su sensación de equilibrio una mujer servidora siempre está intentando servir y dar no es muy buena para medir sus acciones ya que algunas veces hace esfuerzos excesivos y se lleva hasta el límite también es propensa a la desmotivación el agotamiento y el desgaste es muy simpática incomprensible rápida para aceptar la culpa y se carga fácilmente con los problemas y las necesidades de otros en el caso de la emprendedora dominante una mujer emprendedora suele ser muy digna es quizás la más incomprendida de las tres categorías ella se toma la vida muy seriamente le presta mucha atención a los detalles y está muy consciente de lo que es y no es apropiado a ella no le gustan las emociones los cambios repentinos la actividad excesiva y las cosas imprevistas ella se nutre de la consistencia le encanta la paz y es una mujer de principios tiene mucha fortaleza interior y puede ser muy leal es comprometida creativa y muy buena confidente es posible que ella sea emocional pero no expresa sus sentimientos con facilidad es una mujer digna que tiene fuertes opiniones y altos estándares sin embargo se desmotiva fácilmente con el fracaso responde muy bien a la motivación pero se vuelve insegura cuando es criticada una lectora escribió una clave para entender estos tres tipos de mujeres es descubrir aquello que les motiva una soñadora quiere hacer que todo funcione y se vea bien una servidora quiere hacer a todo el mundo feliz una digna emprendedora espera que todas las personas especialmente ella misma vivan con grandes ideales la fuerza dominante de cada uno de estos tipos de mujer tiene el potencial para ser una gran debilidad debido a que las metas individuales de cada tipo son diferentes también lo son sus necesidades una soñadora visionaria necesita un enfoque o un proyecto ella necesita sentir que tiene algo importante que hacer una servidora sacerdotal necesita sentirse apreciada además para ella es importante saber que las personas a las que está sirviendo están recibiendo la ayuda necesaria una digna emprendedora dominante necesita estar a gusto para que su potencial creativo pueda florecer capítulo 11 que dicen las escrituras a continuación se presentan los pasajes bíblicos más significativos para el matrimonio desde la perspectiva de un hombre no voy a ofrecer un comentario detallado en todos ellos sin embargo los textos están citados para que usted los examine detenidamente y las frases más importantes están resaltadas organizar un estudio bíblico para hombres con el fin de estudiar estos pasajes puede ser algo muy útil dios estaba casado con israel de la misma forma que cristo se comprometió con la iglesia isaías 54 5 al 8 porque tu marido es tocedor el señor de los ejércitos es su nombre y tu redentor el santo de israel dios de toda la tierra será llamado porque como a una mujer abandonada y triste de espíritu te llamó al señor y como al esposo de la juventud que es repudiada dijo el dios tuyo por un breve momento te abandoné pero te recogeré con grandes misericordias con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento pero con misericordia eterna tendré compasión de ti dijo el señor tu redentor el matrimonio es la unión que hace una sola carne hasta la muerte romanos 7 del 1 al 3 marcos 10 7 al 9 por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne así que no son ya más dos sino uno por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre no busque satisfacer sus deseos sexuales con otra mujer que no sea su esposa lea proverbios 5 del 15 al 23 bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo satisfaga su sed sexual con la fuente de su esposa se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas sean para ti solo y no para los extraños contigo no tengas relaciones sexuales con nadie más sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa gacela sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre y porque hijo mío andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña porque los caminos del hombre están ante los ojos del señor y él considera todas sus veredas prenderán al limpio sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura iglesias 3 9 9 goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol todos los días no se divorcie malaquías 2 14 17 más diréis por qué por qué el señor ha atestiguado entre ti y a la mujer de tu juventud contra la cual ha sido desleal siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu y por qué uno porque buscaba una descendencia para Dios él los hizo una sola carne con el propósito de producir una descendencia para Dios guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud no se divorcie porque el señor dios de israel ha dicho que él aborrece el repudio el divorcio y al que cubre de iniquidad su vestido dijo el señor de los ejércitos guardaos pues en vuestro espíritu y no se desleales habéis hecho cansar al señor con vuestras palabras y decís en qué hemos cansado en que decís cualquiera que hace mal agrada al señor y en los tales se complace o si no dónde está el dios de justicia su cuerpo le pertenece a su esposa no lo retenga 1 de corintios 7 del 1 al 6 en cuanto a las cosas de que me escribisteis bueno le sería el hombre no tocar mujer pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido el marido cumpla con el el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiende satanás a causa de vuestra incontinencia más esto digo por vía de concesión no por mandamiento no deje que la amargura crezca en su corazón colosenses 3 18 19 casadas están sujetas a vuestros maridos como conviene en el señor maridos amada a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ello primera de pedro 3 del 1 al 13 citado y comentado a continuación y el esquema matrimonial de dios para los hombres el volátil apóstol pablo debió haber aprendido bastante de su propia experiencia matrimonial ya que escribe seis versículos dándole al mandato a la mujer de someterse a su esposo seguidos por siete versículos en los cuales definen la responsabilidad de un hombre hacia su esposo no vamos a examinar los pasajes que contienen los mandamientos de dios para las esposas este libro se llenará lo suficientemente rápido con sólo darle una vista a lo que el señor le dice a los esposos primera de pedro 3 del 7 al 3 vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo finalmente sed todos de un mismo sentir compasivos amándoos fraternalmente misericordiosos amigables no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición sino por el contrario bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición porque el que quiere amar la vida y ver refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño apártese del mal y haga el bien busque la paz y sígala porque los ojos del señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones pero el rostro del señor está contra aquellos que hacen el mal y quien es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien a continuación veremos un esquema bíblico sobre cómo un esposo debe relacionarse con su esposa teniendo como base el pasaje de primera de Pedro que acabamos de leer esta lista enumera las responsabilidades de un esposo hacia su cónyuge tenga presente que este texto está dirigido en particular a los hombres versículo 7 vivid con ellas no hay lugar para el divorcio o la separación vivid con ellas sabiamente porque ellas son el vaso más frágil se necesitaría por lo menos tres sirvientes de tiempo completo para hacer lo que la mayoría de las esposas deben hacer solas dando honor a la mujer como vaso más frágil sean todos de un mismo sentir y funcionen como tal para aprovechar al máximo su relación amense fraternalmente sean misericordiosos y amigables no responda maldición por maldición o mal con mal sino por el contrario bendiga a su esposa refrene su lengua del mal y del engaño evite el mal y apártese de él haga el bien y finalmente busque la paz estos nueve puntos pueden ser la base de un buen estudio bíblico sobre este tema el matrimonio la divina realidad piense en esto de todas las posibles analogías que dios pudo haber empleado para describir su relación con la iglesia él puso la unión física de esposo y esposa en una sola carne Efesios 5 23 Efesios 5 25 33 ten en cuenta los siguientes versículos Juan 3 29 el que tiene la esposa es el esposo mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo así pues este es mi gozo cumplido Apocalipsis 19 7 9 gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado y ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos y el ángel me dijo escribe bienaventurados son los que son llamados a la cena de las bodas del cordero y me dijo estas son palabras verdaderas de Dios Apocalipsis 21 9 vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo ven acá yo te mostraré la desposada la esposa del cordero Apocalipsis 22 17 y el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente los siguientes nueve versículos expresan cómo un esposo debe amar a su esposo maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo de su carne y de sus huesos por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne grande es este misterio mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sus mismos cuerpos el que ama por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido al estudiar esta porción de las escrituras tenga en cuenta que comience con la frase maridos amad a vuestras mujeres y termina diciendo por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo en otras palabras estos nueve versículos están encapsulados por el mandamiento que Dios le da a los esposos de amar a sus esposas todo lo que se encuentra en medio es una explicación de ese mandamiento teniendo como base el amor de Cristo por la iglesia la palabra amor aparece seis veces en este pasaje como ama un esposo a su esposa de la misma manera que Cristo amó a la iglesia como amó Cristo a la iglesia se entregó a sí mismo por ella él vivió y murió por la iglesia cuál es el objetivo de Cristo para la iglesia y el de un esposo para su esposa santificarla y purificarla de qué manera Cristo santificó y purificó a la iglesia y cómo debe un esposo santificar y purificar a su esposa lavándola con sus palabras vaya qué sorpresa un esposo puede santificar y purificar a su esposa con sus palabras cuál es la razón por la cual Cristo y un esposo lava a su esposa a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese manchas ni arrugas ni cosa semejante sino que fuese santa y él no se casó con una novia perfecta sin embargo está removiendo todas las manchas y arrugas que ella tiene con el fin de presentársela a sí mismo como una esposa pura ¿Cómo debe un esposo amar y lo protege una esposa es un miembro del cuerpo de su esposo recuerden que las escrituras nos dicen que cuando dejamos a nuestros padres nos volvemos una sola carne con nuestra esposa así que un hombre debe amar a su esposa tal y como una esposa debe reverenciar honrar y someterse a su esposa